Meditar sobre la pasión de Jesús es lo más grande que puedes hacer en tu vida. Es conocer el gran amor que Él tiene por la humanidad y cómo, a través de esta meditación, Dios va a transformar tu corazón, tu vida, tu alma, a tu familia, a tu árbol genealógico. Va a liberarte de todo el mal que rodee tu casa, a tu familia. Te va a liberar de las maldiciones, los maleficios, de todo. Va a llegar la luz de Dios a tu casa, a tu familia, a tu vida, a tu trabajo, a todo lo que te rodea. Te va a sanar, Jesús, de esas heridas que tienes en el corazón, en tu alma. Te va a sanar y a liberar a tu familia, al mundo entero. Al meditarlas vas a obtener paz, tranquilidad, te relaja. Se va el insomnio, se va a mejorar todo en tu vida, en tu economía. El meditar las horas de la pasión te protege del mal. Lo ideal es meditar una o dos horas diarias, si te es posible. Puedes cerrar tus ojos, sentarte en un sillón, recostarte en tu cama, o si no te queda tiempo, puedes hacerla mientras vas manejando, mientras estás cocinando o haciendo alguna otra actividad. Qué maravilloso sería que se pudieran estar replicando todo el día. Si hicieras un retiro, podrías ponerla en un volumen bajo, en un rinconcito. Lo importante es hacerlo todos los días. Y toda esa luz le estaría llegando a todos los que están ahí presentes. También puedes poner este audio en versión larga, donde tú lo vas a dejar reproducirse toda la noche mientras duermas. Donde tú, si estás en tu casa, lo vas a dejar correr mientras estás haciendo algunas otras actividades. Si te es posible estarlo escuchando, muy bien, pero de otra forma lo puedes dejar a que se esté escuchando. Si vas en tu coche, todo lo que hay cuando vayas pasando, viene la luz de Dios. Si fueras en un avión y lo llevaras en tono bajo, todo lo que va pasando por abajo del avión, viene la luz de Dios. Te va a sanar, te va a liberar, te va a dar todo ese amor que te hace falta, y ese amor por Jesús que tú no has apreciado por él. Va a sanar tus heridas, va a lavar tu alma, a limpiar tu corazón. Vas a ver milagros en tu vida, cambios. Puedes escucharlas aquí en YouTube, o cuando no tengas internet, puedes descargarlas a tu teléfono, en la tarjeta del teléfono, en tu laptop, en tu PC, tu tablet, en tu USB. Abajo dejamos los links para que descargues esta meditación completa, y también todas las horas de la pasión. Aquí está el audio, que puedes reproducir mientras duermes, o todo el día. Decimos, Jesús, ven en tu divina voluntad. María, ven en la divina voluntad. Santísima Trinidad, ven en la divina voluntad. San José, ven en la divina voluntad. San Miguel Arcángel, ven en la divina voluntad. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Señor Jesús, te pedimos que todas estas oraciones y meditaciones se repliquen una y otra vez, por cada vez que un ser vivo respire. Y unimos todas las oraciones y meditaciones al acto único de Dios. María, derrama el efecto de tu llama de amor del Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, osan en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osan en el cielo. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, osan en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osan en el cielo. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, osan en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osan en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosa y escóndenos en tus cinco llagas, a nosotros, nuestras familias, las almas del purgatorio, todos nuestros registros. Y a todos los que vayan a escuchar estas oraciones y meditaciones y los lugares donde se vayan a escuchar. En un pasado, presente y futuro, uno mis actos y mi corazón a los actos y al corazón de Jesús y de María. Señor, te doy mi voluntad humana, dame tu voluntad divina. Señor Jesús, hazme una transfusión de tu sangre. Uno mi sangre a la tuya, para que pueda ser transformada en otro Cristo y hacer solo tu voluntad. Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús. Emperlo mis ojos con tus lágrimas. Impregno mi lengua con tu amargura. Revisto mi alma con tu sangre. Me adorno con tus llagas. Traspaso mis manos y mis pies con tus clavos. Después, como otro Cristo, me pongo en la presencia de la Divina Majestad. Invitamos a rezar con nosotros a todos los santos, los ángeles y las almas del purgatorio, para quienes extendemos la Divina Voluntad en todos ellos. Ofrezco esta meditación de las horas de la pasión en reparación de mis pecados y los de mis antepasados, por mis familiares y conocidos que están en el purgatorio, por las almas del purgatorio, por la liberación de mi país, de tu país, y por, dices tus intenciones personales. Oración inicial Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas, en las que por nuestro amor quisiste padecer, tanto en tu cuerpo adorable, como en tu alma santísima, hasta la muerte de cruz. Ah, dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos, mientras medito ahora, la hora, primera hora, y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas, y quiero, en mi intención, meditarlas, durante todas las horas, en que estoy obligada, a dedicarme, a mis deberes, o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención, y haz que sea, de provecho para mí, y para muchos, como si en efecto, hiciera santamente, todo lo que deseo practicar, todo lo que deseo practicar. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo, por medio de la oración, y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y fundiéndome toda en tu voluntad, y en tu amor, extiendo mis brazos, para abrazarte, y apoyando mi cabeza, sobre tu corazón, empiezo. Primera hora, de las cinco, a las seis de la tarde, Jesús, se despide, de su madre santísima. Oh celestial mamá, la hora de la separación, se acerca, y yo vengo a ti. Oh madre, dame tu amor, y tus reparaciones, dame tu dolor, porque junto contigo, quiero seguir paso a paso, al adorado Jesús. Y he aquí, que Jesús viene. Y tú, con el alma rebosante de amor, corres a su encuentro, pero al verlo tan pálido, y triste, el corazón se te oprime, por el dolor. Las fuerzas te abandonan, y estás a punto, de desfallecer a sus pies. Oh dulce mamá mía, ¿sabes por qué ha venido a ti, el adorable Jesús? Ah, Él ha venido para darte el último adiós, para decirte la última palabra, para recibir el último abrazo. Oh mamá, a ti me estrecho con toda la ternura, de la cual es capaz este, mi pobre corazón, a fin de que, estrechado y unido a ti, también yo pueda recibir los abrazos, del adorado Jesús. ¿Me desdeñarás acaso tú? ¿No es más bien un consuelo, para tu corazón, tener un alma a tu lado, y que comparta contigo, las penas, los afectos, las reparaciones? Oh Jesús, en esta hora tan desgarradora, para tu ternísimo corazón, qué lección, nos das de tu filial, y amorosa obediencia, hacia tu mamá. Qué dulce armonía hay entre tú y María, qué suave encanto de amor, que sube hasta el trono del Eterno, y se extiende para salvación, de todas las criaturas de la tierra. Oh celestial mamá mía, ¿sabes qué quiere de ti, el adorado Jesús? No quiere otra cosa, que tu última bendición. Es verdad que de todas las partes de tu ser, no salen sino bendiciones y alabanzas a tu Creador, pero Jesús al despedirse de ti, quiere oír las dulces palabras, te bendigo, oh hijo, y este te bendigo, aleja todas las blasfemias de tus oídos, y dulce y suave desciende a su corazón, y casi como para poner una defensa, a todas las ofensas de las criaturas, Jesús quiere tú, te bendigo, yo me uno a ti, oh dulce mamá, sobre las alas del viento, quiero girar por el cielo, para pedir al Padre, al Espíritu Santo, a todos los ángeles, un te bendigo, para Jesús, a fin de que, yendo a Él, le pueda llevar sus bendiciones, y aquí en la tierra, quiero ir a todas las criaturas, y pedir de cada labio, de cada latido, de cada paso, de cada respiro, de cada mirada, de cada pensamiento, bendiciones y alabanzas a Jesús, y si ninguno me las quiere dar, yo quiero darlas por ellos, oh dulce mamá, después de haber girado, y vuelto a girar, para pedir a la Trinidad Sacrosanta, a los ángeles, a todas las criaturas, a la luz del sol, al perfume de las flores, a las olas del mar, a cada soplo de viento, a cada llama de fuego, a cada hoja que se mueve, al centellar de las estrellas, a cada movimiento de la naturaleza aún, te bendigo, vengo a ti, y uno mis bendiciones a las tuyas, dulce mamá mía, veo que recibes consuelo y alivio por esto, y ofreces a Jesús todas mis bendiciones, en reparación de las blasfemias, y maldiciones, que Él recibe de las criaturas, pero mientras te ofrezco todo, oigo tu voz temblorosa que dice, hijo, bendíceme también a mí, oh dulce amor mío, Jesús, bendíceme también a mí, junto con tu mamá, bendice mis pensamientos, mi corazón, mis manos, mis obras, mis pasos, y junto con tu mamá, bendice a todas las criaturas, oh madre mía, al mirar el rostro del adolorido Jesús, pálido, triste, desgarrador, se despierta en ti el recuerdo de los dolores, que dentro de poco, Él deberá sufrir, adivina su rostro cubierto de salivazos, y lo bendices, la cabeza traspasada por las espinas, los ojos vendados, el cuerpo desgarrado por los azotes, las manos y los pies traspasados por los clavos, y a donde quiera que Él está a punto de ir, tú lo sigues con tus bendiciones, y junto contigo, lo sigo también yo. Cuando Jesús se ha golpeado por los azotes, coronado de espinas, abofeteado, traspasado por los clavos, donde quiera encontrará junto a tú, te bendigo, el mío. Oh Jesús, oh Madre, os compadezco, inmenso es vuestro dolor en estos últimos momentos, el corazón de uno parece que arranca el corazón del otro, oh Madre, arranca mi corazón de la tierra, y átalo fuerte a Jesús, a fin de que estrechado a Él, pueda tomar parte de tus dolores, y mientras os estrecháis, os abrazáis, os dirigís las últimas miradas, los últimos besos, estando yo en medio de vuestros dos corazones, pueda recibir vuestros últimos besos, vuestros últimos abrazos. ¿No veis que yo no puedo estar sin vosotros? No obstante mi miseria y mi frialdad, Jesús, mamá, ténganme estrechada a ustedes, denme su amor, su querer, saetead mi pobre corazón, estrechenme entre sus brazos, y junto contigo, oh dulce mamá, quiero seguir paso a paso al adorado Jesús, con la intención de darle consuelo, alivio, amor y reparación por todos. Oh Jesús, junto a tu mamá te beso el pie izquierdo, suplicándote que quieras perdonarme a mí, y a todas las criaturas, por cuantas veces no hemos caminado hacia Dios, beso tu pie derecho, perdóname a mí, y a todos por cuantas veces no hemos seguido la perfección que tú querías de nosotros, te beso la mano izquierda, pidiéndote nos comuniques tu pureza, beso tu mano derecha, bendice todos mis latidos, pensamientos, afectos, a fin de que validados por tu bendición, todos se santifiquen, y junto conmigo, bendice también a todas las criaturas, y sella la salvación de sus almas con tu bendición, oh Jesús, junto a tu mamá te abrazo, y besándote el corazón, te ruego, que pongas en medio de vuestros dos corazones, el mío, a fin de que se alimente continuamente de vuestros amores, de vuestros dolores, de vuestros mismos afectos, deseos, y de vuestra misma vida, así sea. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz, has redimido al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz, has redimido al mundo. Segunda hora De las seis a las siete de la tarde, Jesús se separa de su Madre Santísima, y se encamina al cenáculo. Mi adorable Jesús, mientras junto contigo he tomado parte en tus dolores, y en los de la afligida mamá, veo que te decides a partir para ir a donde el querer del Padre te llama. Es tanto el amor entre hijo y madre, que os vuelve inseparables, por lo que tú te quedas en el corazón de la mamá, y la reina y dulce mamá se deja en el tuyo. De otra manera, os habría sido imposible el separaros. Pero después, bendiciéndoos mutuamente, tú le das el último beso, para darle fuerzas en los acervos dolores que está por sufrir. Le das el último adiós, y partes. Pero la palidez de tu rostro, tus labios temblorosos, tu voz sofocada, como si quisiera romper en llanto al decirle adiós, ah, todo me dice cuánto la amas y cuánto sufres al dejarla. Pero para cumplir la voluntad del Padre, con vuestros corazones fundidos el uno en el otro, a todos os sometéis. Queriendo reparar por aquellos que, por no vencer las ternuras de los parientes y amigos, los vínculos y los apegos, no se preocupan por cumplir el querer santo de Dios, y corresponder al estado de santidad al que Dios los llama. Qué dolor no te dan estas almas, al rechazar de sus corazones, el amor que quieres darles, para contentarse con el amor de las criaturas. Amable amor mío, mientras contigo reparo, permíteme que permanezca con tu mamá para consolarla y sostenerla, mientras tú te alejas. Después apresuraré mis pasos para alcanzarte. Pero con sumo dolor veo que mi angustiada mamá tiembla, y es tanto el dolor, que mientras trata de decir adiós al hijo, la voz se le apaga en los labios, y no puede articular palabra, casi desfallece, y en su desfallecimiento de amor dice, hijo mío, hijo mío, te bendigo, qué amarga separación, más cruel que cualquier muerte. Pero el dolor le impide aún el hablar, y la deja muda. Desconsolada reina, déjame que te sostenga, te enjuge las lágrimas, y te compadezca en tu amargo dolor. Mamá mía, yo no te dejaré sola, y tú tenme contigo. Enséñame en este momento tan doloroso para ti y para Jesús, lo que debo hacer, cómo debo defenderlo, cómo debo repararlo y consolarlo, y si debo dar mi vida para defender la suya. No, no me separaré de debajo de tu manto, a una señal tuya volaré a Jesús y le llevaré tu amor, tus afectos, tus besos junto a los míos, y los pondré en cada llaga, en cada gota de su sangre, en cada pena e insulto, a fin de que, sintiendo él en cada pena los besos y el amor de la mamá, sus penas queden endulzadas. Después, regresaré bajo tu manto, trayéndote sus besos para endulzar tu corazón traspasado. Mamá mía, el corazón me late fuertemente, quiero ir a Jesús, y mientras beso tus manos maternas, bendíceme como has bendecido a Jesús, y permíteme que vaya a él. Mi dulce Jesús, el amor me descubre tus pasos y te alcanzo, mientras recorres las calles de Jerusalén, junto con tus amados discípulos. Te miro, y te veo aún pálido, oigo tu voz, dulce sí, pero triste, tanto que rompe el corazón de tus discípulos, que por oírte así, están turbados. Es la última vez, dices, que recorro estas calles por mí mismo, mañana las recorreré atado, arrastrado entre mil insultos, y señalando los lugares donde serás más deshonrado y maltratado, sigues diciendo, mi vida está por llegar a su ocaso acá abajo, como está por llegar a su ocaso el sol, y mañana a esta hora no estaré más, pero como sol resurgiré al tercer día. Por tus palabras, los apóstoles quedan tristes y taciturnos, y no saben qué responder, pero tú agregas, ánimo, no se aflijan, yo no los dejo, siempre estaré con ustedes, pero es necesario que yo muera por el bien de todos ustedes. Al decir esto, estás conmovido, pero con voz trémula, continúas instruyéndolos. Antes de que entres en el cenáculo, miras el sol que ya se pone, así como está por llegar al ocaso tu vida, ofreces tus pasos por aquellos que se encuentran en el ocaso de la vida, y les das la gracia de que la hagan terminar en ti, reparando por aquellos que no obstante los insabores y los desengaños de la vida se obstinan a no rendirse a ti. Después miras de nuevo a Jerusalén, el centro de tus prodigios y de las predilecciones de tu corazón, y que en pago te está preparando la cruz y afilando los clavos para cometer el deicidio, y tú te estremeces, se te rompe el corazón y lloras por su destrucción. Con esto reparas por tantas almas consagradas a ti, que con tanto cuidado tratabas de formar como portentos de tu amor, y ellas, ingratas, sin corresponderte, te hacen sufrir más amarguras. Quiero reparar junto contigo para endulzar el dolor de tu corazón, pero veo que quedas horrorizado ante la vista de Jerusalén, y retirando de ella tu mirada, entras en el cenáculo. Amor mío, estrechame a tu corazón, a fin de que haga mías tus amarguras para ofrecerlas junto contigo, y tú, mira piadoso mi alma, y derramando en ella tu amor, bendíceme. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Tercera hora, de las siete a las ocho de la noche, la cena legal. Oh Jesús, ya llegas al cenáculo junto con tus amados discípulos, y te pones a cenar con ellos. Qué dulzura, qué afabilidad no muestras en toda tu persona al abajarte a tomar por última vez el alimento material. Ahí todo es amor en ti. También en esto, no sólo reparas por los pecados de gula, sino que impetras también la santificación del alimento, y así como éste se convierte en fuerza, así nos obtienes la santidad hasta en las cosas más bajas y más comunes. Jesús, vida mía, tu mirada dulce y penetrante parece escrutar a todos los apóstoles, y aún en el acto de tomar el alimento, tu corazón queda traspasado al ver a tus amados apóstoles débiles y vacilantes aún, especialmente el pérfido Judas, que ya ha puesto un pie en el infierno. Y tú, desde el fondo de tu corazón, amargamente dices, ¿cuál es la utilidad de mi sangre? He aquí un alma tan beneficiada por mí y está perdida. Y con tus ojos resplandecientes de luz lo miras, como queriendo hacerle comprender el gran mal cometido. Pero tu suprema caridad te hace soportar este dolor y no lo manifiestas ni siquiera a tus amados discípulos. Y mientras te dueles por Judas, tu corazón quisiera llenarse de júbilo al ver a tu izquierda a tu amado discípulo Juan. Tanto que no pudiendo contener más el amor, atrayéndolo dulcemente a ti, le haces apoyar su cabeza sobre tu corazón, haciéndole sentir el paraíso por adelantado. Es en esta hora solemne que en los dos discípulos vienen representados los dos pueblos, el réprobo y el elegido. El réprobo en Judas que siente ya el infierno en el corazón y el elegido en Juan que en ti reposa y goza. Oh dulce bien mío, también yo me pongo cerca de ti y junto a tu amado discípulo quiero apoyar mi cabeza cansada sobre tu corazón adorable y rogarte que me hagas sentir aún sobre esta tierra las delicias del cielo y así raptada por las dulces armonías de tu corazón la tierra no sea para mí más tierra sino cielo. Pero en esas armonías dulcísimas y divinas siento que se te escapan dolorosos latidos son por las almas perdidas. Oh Jesús no permitas que nuevas almas se pierdan haz que tu latido corriendo en el suyo les haga sentir los latidos de la vida del cielo como lo siente tu amado discípulo Juan y atraídas por la suavidad y dulzura de tu amor todas puedan rendirse a ti Oh Jesús mientras permanezco en tu corazón dame también a mí el alimento como se lo diste a los apóstoles el alimento de tu divina voluntad el alimento del amor el alimento de la palabra divina jamás me niegues oh mi Jesús este alimento que tú tanto deseas darme de modo de formar en mí tu misma vida dulce bien mío mientras me estoy a tu lado veo que el alimento que tomas junto con tus amados discípulos no es otro que un cordero es el cordero que te representa y así como en este cordero por la fuerza del fuego no queda ningún humor vital así tú cordero místico que por las criaturas debes consumirte todo por fuerza de amor ni siquiera una gota de tu sangre conservarás para ti derramándola toda por amor nuestro así que oh Jesús nada haces que no represente a lo vivo tu dolorosísima pasión que tienes siempre presente en la mente en el corazón en todo y esto me enseña que si también yo tuviera siempre delante a mi mente y en el corazón el pensamiento de tu pasión jamás me negarías el alimento de tu amor cuánto te agradezco por esto oh mi Jesús ningún acto se te escapa en que no me tengas presente y con el que no intentes hacerme un bien especial por eso te ruego que tu pasión esté siempre en mi mente en mi corazón en mis miradas en mis obras en mis pasos a fin que a donde quiera que me dirija dentro y fuera de mí te encuentres siempre presente a mí y dame la gracia de que jamás olvide lo que has sufrido y padecido por mí esta sea para mí un imán que atrayendo todo mi ser en ti no me deje alejarme de ti te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo cuarta hora y por las que no puedo meditar te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir acepta acepta oh misericordioso señor mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar gracias te doy oh Jesús por llamarme a la unión contigo por medio de la oración y tomando tus pensamientos tu lengua tu corazón y fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza sobre tu corazón empiezo cuarta hora de las 8 a las 9 de la noche la cena eucarística dulce amor mío incontentable siempre en tu amor veo que al terminar la cena legal te levantas de la mesa y junto con tus amados discípulos elevas el himno de agradecimiento al padre por haberles dado el alimento queriendo reparar con esto todas las faltas de agradecimiento de las criaturas por los tantos medios como nos das para la conservación de la vida corporal por eso tú oh Jesús en lo que haces tocas o ves tienes siempre en tus labios las palabras gracias te sean dadas oh padre también yo oh Jesús unida contigo tomo las palabras de tus labios y diré siempre y en todo gracias por mí y por todos para continuar la reparación por las faltas de agradecimiento lavatorio de los pies pero mi Jesús parece que tu amor no tiene reposo veo que de nuevo haces sentarse a tus amados discípulos tomas una palangana con agua te ciñes una blanca toalla y te postras a los pies de los apóstoles en un acto tan humilde que te atrae la mirada de todo el cielo y lo hace permanecer estático los mismos apóstoles se quedan casi sin movimiento al verte postrado a sus pies pero dime amor mío que quieres que pretendes con ese acto tan humilde humildad jamás vista y que jamás se verá ah hija mía quiero todas las almas y postrado ante ellas como un pobre mendigo las pido las surjo y llorando tramo mis insidias de amor para tenerlas quiero postrado a sus pies con esta agua mezclada con mis lágrimas lavarlas de cualquier imperfección y prepararlas a recibirme en el sacramento me importa tanto este acto de recibirme en la eucaristía que no quiero confiar este oficio ni a los ángeles ni siquiera a mi amada mamá sino que yo mismo quiero purificarlas aún las fibras más íntimas para disponerlas a recibir el fruto del sacramento y en los apóstoles era mi intención preparar a todas las almas intento reparar todas las obras santas y la administración de los sacramentos sobre todo hechas por sacerdotes con espíritu de soberbia vacías de espíritu divino y de desinterés ah cuántas obras buenas me llegan más para deshonrarme que para darme honor más para amargarme que para complacerme más para darme muerte que para darme vida estas son las ofensas que más me afligen ah sí hija mía numera todas las ofensas más íntimas que se me hacen y repárame con mis mismas reparaciones consuela mi corazón amargado oh mi afligido bien hago mía tu vida y junto contigo intento reparar todas estas ofensas quiero entrar en los más íntimos escondites de tu corazón divino y reparar con tu mismo corazón las ofensas más íntimas y secretas que recibes de tus más amados y junto contigo quiero girar en todas las almas que te deben recibir en la eucaristía y entrar en sus corazones y junto a tus manos pongo las mías para purificarlas ah Jesús con estas tus lágrimas y esta agua con las cuales lavaste los pies de los apóstoles lavemos a las almas que te deben recibir purifiquemos sus corazones incendiémoslos sacudamos de ellos el polvo con el cual están manchados a fin de que recibiéndote tú puedas encontrar en ellas tus complacencias en vez de tus amarguras pero afectuoso bien mío mientras estás atento a lavar los pies de los apóstoles te miro y veo otro dolor que traspasa tu corazón santísimo estos apóstoles representan a todos los futuros hijos de la iglesia y cada uno de ellos representa la serie de cada uno de tus dolores en uno las debilidades en otro los engaños en otro las hipocresías en otro el amor desmedido a los intereses en san pedro la falla a los buenos propósitos y todas las ofensas de los jefes de la iglesia en san juan las ofensas de tus más fieles en judas todos los apóstatas con toda la serie de graves males causados por ellos tu corazón está sofocado por el dolor y por el amor tanto que no pudiendo resistir te detienes a los pies de cada apóstol y rompes en llanto y ruegas y reparas por cada una de estas ofensas e imploras y consigues para todos el remedio oportuno jesús mío también yo me uno a ti hago mías tus plegarias tus reparaciones tus oportunos remedios para cada alma quiero mezclar mis lágrimas a las tuyas a fin de que jamás estés solo sino que siempre me tengas contigo para dividir tus penas veo dulce amor mío que ya estás a los pies de Judas oigo tu respiro afanoso veo que no solo lloras sino que sollozas y mientras lavas aquellos pies los besas te los estrechas al corazón y no pudiendo hablar porque tu voz está ahogada por el llanto lo miras con tus ojos hinchados por el llanto y le dices con el corazón hijo mío ah te ruego con la voz de mis lágrimas no te vayas al infierno dame tu alma que postrado a tus pies te pido di qué quieres qué pretendes todo te daré con tal de que no te pierdas ah evítame este dolor a mí tu dios y te estrechas de nuevo esos pies a tu corazón pero viendo la dureza de judas tu corazón se ve en apuros el amor te sofoca y estás a punto de desfallecer corazón mío y vida mía permíteme que te sostenga entre mis brazos comprendo que estas son las estratagemas amorosas que usas con cada pecador obstinado y yo te ruego oh Jesús mientras te compadezco y te doy reparación por las ofensas que recibes de las almas que se obstinan en no quererse convertir que me permite recorrer junto contigo la tierra y donde estén los pecadores obstinados démosles tus lágrimas para ablandarlos tus besos y tus abrazos de amor para encadenarlos a ti de manera que no te puedan huir y así consolarte por el dolor de la pérdida de judas la institución de la santísima eucaristía jesús mío gozo y delicia mía veo que tu amor corre y rápidamente corre te levantas doliente como estás y casi corres a la mesa donde está ya preparado el pan y el vino para la consagración te veo corazón mío que tomas un aspecto todo nuevo y nunca antes visto tu divina persona toma un aspecto tierno amoroso afectuoso tus ojos resplandecen de luz más que si fueran soles tu rostro encendido resplandece tus labios sonrientes abrazados de amor y tus manos creadoras se ponen en actitud de crear te veo amor mío todo transformado parece como si tu divinidad se desbordara fuera de tu humanidad corazón mío y vida mía jesús este aspecto tuyo jamás visto llama la atención de todos los apóstoles ellos son presa de un dulce encanto y no se atreven ni siquiera a respirar la dulce mamá corre en espíritu a los pies del altar para contemplar los portentos de tu amor los ángeles descienden del cielo y se preguntan entre ellos qué sucede qué pasa son verdaderas locuras verdaderos excesos un dios que crea no el cielo o la tierra sino a sí mismo y dónde dentro de la materia vilísima de un poco de pan y un poco de vino pero mientras están todos en torno a ti amor insaciable veo que tomas el pan entre las manos lo ofreces al padre y oigo tu voz dulcísima que dice padre santo gracias te sean dadas pues siempre escuchas a tu hijo padre santo concurre conmigo tú un día me enviaste del cielo a la tierra a encarnarme en el seno de mi mamá para venir a salvar a nuestros hijos ahora permíteme que me encarne en cada una de las hostias para continuar su salvación y ser vida de cada uno de mis hijos mira oh padre pocas horas me quedan de vida como tendré el corazón para dejar solos y huérfanos a mis hijos son muchos sus enemigos las tinieblas las pasiones las debilidades a que están sujetos quien los ayudará ah te suplico que yo permanezca en cada hostia para ser vida de cada uno y poner en fuga a sus enemigos y ser su luz fuerza y ayuda de otra manera a dónde irán quien los ayudará nuestras obras son eternas mi amor es irresistible no puedo ni quiero dejar a mis hijos el padre se enternece ante la voz tierna y afectuosa del hijo y desciende del cielo estalla sobre el altar y unido con el espíritu santo para concurrir con el hijo y jesús con voz sonora y conmovedora pronuncia las palabras de la consagración y sin dejarse a sí mismo crea a sí mismo en aquel pan y en aquel vino después te das en comunión a tus apóstoles y creo que nuestra celestial mamá no quedó privada de recibirte a jesús los cielos se postran y todos te mandan un acto de adoración en tu nuevo estado de tan profundo aniquilamiento pero pero dulce jesús mientras tu amor queda contentado y satisfecho no teniendo otra cosa que hacer veo oh mi bien sobre este altar en tus manos todas las hostias consagradas que se perpetuarán hasta el fin de los siglos y en cada una de las hostias desplegada toda tu dolorosa pasión porque las criaturas a los excesos de tu amor corresponderán con excesos de ingratitud y de enormes delitos y yo corazón de mi corazón quiero encontrarme siempre contigo en cada uno de los tabernáculos en todos los copones y en cada una de las hostias consagradas que habrá hasta el fin del mundo para ofrecerte mis actos de reparación a medida que recibes las ofensas por eso corazón mío me pongo cerca de ti y te beso la frente majestuosa pero mientras te beso siento en mis labios los pinchazos de las espinas que circundan tu cabeza oh mi Jesús en esta hostia santa no te limitan las espinas como en la pasión veo que las criaturas vienen a tu presencia y en vez de darte el homenaje de sus pensamientos te mandan te mandan sus pensamientos malos y tú de nuevo bajas la cabeza como en la pasión para recibir las espinas de los malos pensamientos que se hacen en tu presencia oh mi amor junto contigo la bajo también yo para dividir contigo tus penas y pongo todos mis pensamientos en tu mente para quitar estas espinas que tanto te hacen sufrir y cada pensamiento mío corra en cada pensamiento tuyo para hacerte el acto de reparación por cada pensamiento malo y así endulzar tus afligidos pensamientos Jesús mío bien mío beso tus bellos ojos te veo en esta hostia santa con estos ojos amorosos en acto de esperar a todos aquellos que vienen a tu presencia para mirarlos con tus miradas de amor para tener la correspondencia de sus miradas amorosas pero cuantos vienen a tu presencia y en vez de mirarte a ti y buscarte a ti miran cosas que los distraen de ti y te privan del gusto del intercambio de las miradas entre tú y ellos y tú lloras y por eso besándote siento mis labios bañados por tus lágrimas a mi Jesús no llores quiero poner mis ojos en los tuyos para compartir estas tus penas y llorar contigo y repararte por todas las miradas distraídas de las criaturas con ofrecerte mis miradas y tenerlas siempre fijas en ti Jesús mío amor mío beso tus santísimos oídos te veo atento para escuchar lo que las criaturas quieren de ti para consolarlas pero ellas en cambio te hacen llegar a los oídos oraciones mal hechas llenas de desconfianza oraciones hechas más por costumbre y sin vida y tus oídos en esta hostia santa son molestados más que en la misma pasión oh mi Jesús quiero tomar todas las armonías del cielo y ponerlas en tus oídos para repararte estas penas y quiero poner mis oídos en los tuyos no sólo para compartir contigo esta pena sino para estar siempre atenta a lo que quieres a lo que sufres para poner pronto mi acto de reparación y consolarte Jesús vida mía beso tu santísimo rostro lo veo ensangrentado lívido hinchado las criaturas oh Jesús vienen ante esta hostia santa y con sus posturas indecentes con sus conversaciones malas que hacen delante a ti en vez de darte honor te dan bofetadas y salivazos y tú como en la pasión con toda paz y paciencia lo recibes y todo soportas oh Jesús quiero poner mi rostro junto al tuyo no sólo para acariciarte y besarte conforme te llegan estas bofetadas y quitarte los salivazos sino que quiero fundir mi rostro en el tuyo para dividir contigo estas penas también yo quiero hacer de mi ser tantos diminutos pedacitos para ponerlos ante ti como tantas estatuas arrodilladas continuamente para repararte por todos los deshonores que te hacen en tu presencia Jesús mi todo beso tu dulcísima boca veo que al descender en los corazones de las criaturas el primer apoyo que tú haces es sobre la lengua oh como quedas amargado encontrando muchas lenguas mordaces impuras malas ah tú te sientes atormentar por esas lenguas y peor aún cuando desciendes a sus corazones oh Jesús si fuera posible quisiera encontrarme en la boca de cada una de las criaturas para endulzarte y repararte cualquier ofensa que recibas de ellas fatigado bien mío beso tu santísimo cuello te veo cansado agotado y todo ocupado en tu trabajo de amor dime qué haces y Jesús hija mía yo en esta hostia trabajo desde la mañana hasta la noche formando continuas cadenas de amor a fin de que conforme las almas vienen a mí yo las hago encontrar pronta mi cadena de amor para encadenarlas a mi corazón pero sabes tú qué me hacen ellas a cambio muchas toman a mal estas mis cadenas y por la fuerza se liberan de ellas y las hacen pedazos y como estas cadenas están atadas a mi corazón yo quedo torturado y doy en delirio al romper mis cadenas tiran al vacío mi trabajo que hago en el sacramento y buscan las cadenas de las criaturas y esto lo hacen aún en mi presencia sirviéndose de mí para lograr sus intentos esto me da tanto dolor que me da una fiebre tan violenta que me hace desfallecer y delirar prisionero de amor tú estás no sólo aprisionado sino también encadenado y con ansia febril estás esperando los corazones de las criaturas para descender en ellos y salir de tu prisión y con las cadenas que te ataban encadenar sus almas a tu amor pero con sumo dolor ves que vienen ante ti con un aire indiferente sin premuras por recibirte otras de hecho no te reciben y otras si te reciben sus corazones están atados por otros amores y llenos de vicios como si tú fueras despreciable y tú vida mía estás obligado a salir de esos corazones encadenado como entraste porque no te han dado la libertad de hacerse atar y han cambiado tus ansias en llanto Jesús mío permíteme que enjuge tus lágrimas y te tranquilice el llanto con mi amor y para repararte te ofrezco las ansias y suspiros los deseos ardientes que te han dado todos los santos que han existido y existirán los de tu mamá y el mismo amor del Padre y del Espíritu Santo y yo haciendo mío este amor quiero ponerme a las puertas del tabernáculo para hacerte las reparaciones y gritar detrás a las almas que quisieran recibirte para hacerte llorar te amo y tantas veces intento repetir estos actos de reparación por cuantos contentos das a todos los santos y por cuantos movimientos contiene la Santísima Trinidad coronada mamá te beso el corazón y te pido que custodies mis afectos mis deseos mis latidos mis pensamientos y que los pongas como lámparas a la puerta de los tabernáculos para cortejar a Jesús cuanto te compadezco Jesús tu amor es puesto en aprietos ah te ruego para consolarte por las ofensas que recibes y para repararte por tus cadenas que son hechas pedazos que encadenes mi corazón con todas estas cadenas para poder darte por todos mi correspondencia de amor Jesús mío flechero divino beso tu pecho es tal y tanto el fuego que él contiene que para dar un poco de desahogo a tus llamas que se levantan alto tú queriendo hacer un descanso en tu trabajo quieres jugar en el sacramento y tu juego es formar flechas dardos saetas a fin de que cuando vengan ante ti tú te pongas a jugar con las criaturas haciendo salir de tu pecho tus flechas para flecharlas y cuando las reciben tú haces fiesta y formas tu juego pero muchas oh Jesús te las rechazan enviándote en correspondencia flechas de frialdad dardos de tibieza y saetas de ingratitud y tú quedas tan afligido por esto que lloras porque las criaturas te hacen fracasar en tu juego de amor oh Jesús he aquí mi pecho dispuesto a recibir no solo tus flechas destinadas para mí sino también aquellas que te rechazan los demás y así no quedarás más frustrado en tus juegos y quiero también repararte por las frialdades las tibiezas y las ingratitudes que recibes oh Jesús beso tu mano izquierda y quiero reparar por todos los tocamientos ilícitos y no santos hechos en tu presencia y te ruego que con esta mano me tengas siempre estrechado a tu corazón oh Jesús beso tu mano derecha e intento reparar todos los sacrilegios especialmente las misas malamente celebradas cuántas veces amor mío tú eres obligado a descender del cielo a las manos de los sacerdotes que en virtud de su potestad te llaman y encuentras esas manos llenas de fango que chorrean inmundicia y tú aunque sientes náusea de esas manos te ves obligado por tu amor a permanecer en ellas es más en algunos sacerdotes tú encuentras en ellos a los sacerdotes de tu pasión que con sus enormes delitos y sacrilegios renuevan el deisirio Jesús mío me da espanto el solo pensarlo y otra vez como en la pasión te estás en aquellas manos indignas como manso corderito esperando de nuevo tu muerte oh Jesús cuánto sufres tú quisieras una mano amorosa para liberarte de esas manos sanguinarias ah te ruego que cuando te encuentres en esas manos me llames para estar presente y para repararte quiero cubrirte con la pureza de los ángeles perfumarte con tus virtudes para disminuir el hedor de aquellas manos y mi corazón como consuelo y refugio y mientras estés en mí yo te rogaré por los sacerdotes para que sean dignos ministros tuyos y no pongan en peligro tu vida sacramental oh Jesús beso tu pie izquierdo y quiero repararte por quienes te reciben por rutina y sin las debidas disposiciones oh Jesús beso tu pie derecho y quiero repararte por aquellos que te reciben para ultrajarte ah te ruego que cuando se atrevan a hacer esto renueves el milagro cuando longinos te traspasó el corazón con la lanza y al flujo de aquella sangre que brotó tocándole los ojos lo convertiste y lo sanaste y así a tu toque sacramental conviertas las ofensas en amor oh Jesús beso tu corazón contra el cual se hacen todas las ofensas y yo intento repararte de todo y por todos darte una correspondencia de amor y siempre junto contigo compartir tus penas ah te ruego celestial flechero de amor si alguna ofensa huye a mi reparación aprisioname en tu corazón y en tu voluntad a fin de que nada se me escape rogaré a la dulce mamá que me tenga alerta y junto con ella te repararemos todo y por todos juntas te besaremos y haciéndonos tu defensa alejaremos de ti las olas de las amarguras que recibes de las criaturas ah Jesús recuerda que también yo soy una pobre encarcelada es verdad que tu cárcel es más estrecha cual es el breve giro de una hostia por eso enciérrame en tu corazón y con las cadenas de tu amor no solo aprisioname sino ata uno por uno mis pensamientos mis afectos mis deseos átame las manos y los pies a tu corazón para que yo no tenga otras manos y otros pies que los tuyos así que amor mío mi cárcel será tu corazón las cadenas el amor las puertas que me impedirán salir será tu santísima voluntad tus llamas serán mi alimento tu respiro será el mío así que no veré más que llamas no tocaré sino fuego que me darán vida y muerte como la sufres tú en la hostia y así te daré mi vida y mientras yo quedaré aprisionada en ti tú quedarás libre en mí no ha sido este tu intento al encarcelarte en la hostia el ser desencarcelado por las almas que te reciben tomando vida en ellas por eso en señal de amor bendíceme y dame un beso yo te abrazo y permanezco en ti pero oh dulce corazón mío veo que después de que has instituido el santísimo sacramento y que has visto las enormes ingratitudes y ofensas de las criaturas si bien quedas herido y amargado no te haces para atrás es más quieres ahogarlo todo en la inmensidad de tu amor veo que instruyes a tus apóstoles y después agregas que lo que has hecho tú lo deben hacer ellos también dándoles potestad de consagrar y de tal manera los ordena sacerdotes e instituyes este otro sacramento así que oh Jesús en todo piensas y todo reparas las predicaciones mal hechas los sacramentos administrados y recibidos sin disposiciones y por eso sin efectos las vocaciones equivocadas de los sacerdotes por parte de ellos como por parte de quien los ordena no usando todos los medios para conocer las verdaderas vocaciones nada se te escapa oh Jesús y yo quiero seguirte y reparar todas estas ofensas después de que has dado cumplimiento a todo en compañía de tus apóstoles te encaminas al huerto de Getsemaní para dar principio a tu dolorosa pasión te seguiré en todo para hacerte fiel compañía te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo quinta hora de las nueve a las diez de la noche primera hora de la agonía en el huerto de Getsemaní mi afligido Jesús como por una corriente eléctrica me siento atraída a este huerto comprendo que tú imán potente para mi herido corazón me llamas y yo corro pensando entre mí qué son estas atracciones de amor que siento en mí ah tal vez mi perseguido Jesús se encuentre en estado de tal amargura que siente la necesidad de mi compañía y yo vuelo pero qué me siento horrorizada al entrar en este huerto la oscuridad de la noche la intensidad del frío el lento moverse de las hojas que como tristes y débiles voces anuncian penas tristezas y muerte para mi dolorido Jesús el dulce centellar de las estrellas que como ojos llorosos están todas atentas a mirarlo y haciendo eco a las lágrimas de Jesús me reprochan por mis ingratitudes y yo tiemblo y a tientas lo voy buscando lo llamo Jesús ¿dónde estás? me llamas y no te dejas ver me llamas y te escondes pero todo es terror todo es espanto y silencio profundo pongo atentos mis oídos y oigo un respiro afanoso y es precisamente a Jesús a quien encuentro pero qué cambio funesto no es más el dulce Jesús de la cena eucarística en donde su rostro resplandecía con una belleza deslumbrante y raptora sino que está triste con una tristeza mortal que desfigura su natural belleza ya agoniza y me siento turbada pensando que tal vez no escucharé más su voz porque parece que muere por eso me abrazo a sus pies me hago más atrevida y me acerco a sus brazos le pongo la mano en la frente para sostenerlo y en voz baja lo llamo Jesús Jesús y él sacudido por mi voz me mira y me dice hija ¿estás aquí? te estaba esperando y era esta la tristeza que más me oprimía el total abandono de todos y te esperaba a ti para hacerte ser espectadora de mis penas y hacerte beber junto conmigo el cáliz de las amarguras que dentro de poco mi Padre Celestial me enviará por medio de un ángel lo beberemos juntos no será un cáliz de consuelo sino de amarguras intensas y siento la necesidad de que alguna alma amante beba alguna gota al menos por eso te he llamado para que tú lo aceptes y compartas conmigo mis penas y me asegures que no me dejarás solo en tanto abandono así me ha atormentado Jesús beberemos juntos el cáliz de tus amarguras sufriremos juntos tus penas y no me apartaré jamás de tu lado y el afligido Jesús después de haberse lo asegurado entra en agonía mortal sufre penas jamás vistas ni entendidas y yo no pudiendo resistir y queriendo compadecerlo y aliviarlo le digo dime por qué estás tan triste afligido y solo en este huerto y en esta noche es la última noche de tu vida sobre la tierra pocas horas te quedan para dar principio a tu pasión creí encontrar aquí al menos a la mamá celestial al amante Magdalena a tus fieles apóstoles en cambio te encuentro solo en poder de una tristeza que te da muerte despiadada sin hacerte morir oh mi bien mi todo no me respondes háblame pero parece que te falta la palabra tanta es la tristeza que te oprime pero oh mi Jesús tu mirada llena de luz sí pero afligida e indagadora que parece que buscas ayuda tu rostro pálido tus labios abrazados por el amor tu divina persona que tiembla toda de pies a cabeza tu corazón que late fuerte fuerte y aquellos latidos buscan almas y te dan tal afán que parece que de un momento a otro expires me dicen que estás solo y por eso buscas mi compañía heme aquí oh mi Jesús toda para ti junto contigo mi corazón no resiste el verte tirado en la tierra te tomo entre mis brazos y te estrecho a mi corazón quiero numerar uno por uno tus afanes una por una las ofensas que te hacen para darte alivio por todo reparación por todo y por todo al menos compadecerte pero mi Jesús mientras te tengo entre mis brazos tus sufrimientos se acrecientan siento oh vida mía correr en tus venas un fuego y siento que la sangre te hierve y quieres romperlas para salir fuera dime amor mío que tienes no veo flagelos no espinas no clavos ni cruz no obstante apoyando mi cabeza sobre tu corazón siento que crueles espinas te traspasan la cabeza azotes despiadados no te dejan a salvo ninguna parte ni dentro ni fuera de tu divina persona tus manos paralizadas y contraídas más que por clavos dime dulce bien mío quién tiene tanto poder aún en tu interior que te atormenta y te hace sufrir tantas muertes por cuantos tormentos te da ah me parece que Jesús bendito abre sus labios moribundos y me dice hija mía quieres saber quién me atormenta más que los mismos verdugos es más estos verdugos son nada en comparación de esto es el amor eterno que queriendo el primado en todo me está haciendo sufrir todo junto y en las partes más íntimas lo que los verdugos me harán sufrir poco a poco ah hija mía es el amor el que prevalece en todo sobre mí y en mí el amor me es clavo el amor me es flagelo el amor me es corona de espinas el amor me es todo el amor es mi pasión perenne mientras que la de los hombres es temporal ah hija mía entra en mi corazón ven a perderte en mi amor pues solo en mi amor comprenderás cuánto he sufrido y cuánto te he amado y aprenderás a amarme y a sufrir solo por amor oh mi Jesús ya que tú me llamas dentro de tu corazón para hacerme ver lo que el amor te hace sufrir yo entro en él pero mientras entro veo los portentos del amor que no te corona la cabeza con espinas materiales sino con espinas de fuego que no te azota con látigos de cuerdas sino con látigos de fuego que te crucifica no con clavos de fierro sino de fuego todo es fuego que penetra hasta los huesos y en la misma médula convirtiendo toda tu santísima humanidad en fuego te da penas mortales ciertamente más que en la misma pasión y prepara un baño de amor a todas las almas que querrán lavarse de cualquier mancha y adquirir el derecho de hijas del amor oh amor sin término yo siento retroceder ante tal inmensidad de amor y veo que para poder entrar en el amor y comprenderlo debería ser todo amor oh mi Jesús no lo soy pero ya que tú quieres mi compañía y quieres que entre en ti te suplico que me conviertas toda en amor por eso te pido que corones mi cabeza cada uno de mis pensamientos con la corona del amor te suplico oh Jesús que me azotes con el flagelo del amor mi alma mi cuerpo mis potencias mis sentimientos mis deseos mis afectos en suma todo y en todo quede flagelada y sellada por el amor haz oh amor interminable que no haya cosa en mí que no tome vida del amor oh Jesús centro de todos los amores te suplico que claves mis manos mis pies con los clavos del amor a fin de que toda clavada por el amor me convierta en amor el amor entienda el amor me vista de amor me alimente el amor me tenga toda clavada en ti a fin de que ninguna cosa dentro y fuera de mí se atreva a tocarme a desviarme y alejarme del amor oh Jesús te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo sexta hora de las 10 a las 11 de la noche segunda hora de agonía en el huerto de Getsemaní oh mi dulce Jesús ya ha pasado una hora desde que te encontré en este huerto el amor ha tomado el primado en todo haciéndote sufrir todo junto todo lo que los verdugos te harán sufrir a lo largo de tu amarguísima pasión es más suple y llega a hacerte sufrir lo que ellos no pueden hacerte en las partes más íntimas de tu divina persona oh mi Jesús te veo vacilante en los pasos no obstante quieres caminar dime oh mi bien ¿a dónde quieres ir? ah he entendido quieres ir a encontrar a tus amados discípulos yo quiero acompañarte a fin de que si tú vacilas yo te sostenga pero mi Jesús otra amargura para tu corazón ellos duermen y tú siempre piadoso los llamas los despiertas y con amor todo paterno los amonestas y les recomiendas la vigilia y la oración y regresas al huerto pero te llevas otra herida en el corazón en esa herida veo oh amor mío todas las heridas de las almas consagradas a ti que o por tentaciones o por estado de ánimo o por falta de mortificación en vez de estrecharse a ti de vigilar y orar se abandonan a sí mismas y soñolientas en vez de progresar en el amor y en la unión contigo retroceden cuánto te compadezco oh amante apasionado y te reparo por todas las ingratitudes de tus más fieles son estas las ofensas que más entristecen tu corazón adorable y es tal y tanta su amargura que te hacen dar en delirio pero oh amor sin confines tu amor que ya bulla en tus venas vence todo y todo olvida te veo postrado por tierra y horas te ofreces reparas y en todo buscas glorificar al Padre por las ofensas hechas a él por las criaturas también yo oh mi Jesús me postro contigo y junto contigo intento hacer lo que haces tú pero oh Jesús delicia de mi corazón veo que entropel todos los pecados nuestras miserias nuestras debilidades los delitos más enormes las más negras ingratitudes te vienen al encuentro se te arrojan encima te aplastan te atacan te hieren y tú ¿qué haces? la sangre que te hierve en las venas hace frente a todas estas ofensas rompe las venas y como río sale fuera te baña todo corre por tierra y da sangre por ofensas vida por muerte amor ¿a qué estado te veo reducido? tú expiras oh mi bien dulce vida mía no te mueras levanta la cara de esta tierra que has bañado con tu santísima sangre ven a mis brazos haz que yo muera en vez de ti pero oigo la voz trémula y moribunda de mi dulce Jesús que dice Padre si es posible pase de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya Lucas 22 42 ya es la segunda vez que oigo esto de mi dulce Jesús pero qué cosa me hace entender con este Padre si es posible pase de mí este cáliz oh Jesús se te hacen presentes todas las rebeliones de las criaturas aquel fiat voluntastúa que debía ser la vida de cada criatura lo ves rechazado por casi todas y en vez de encontrar la vida encuentran la muerte y tú queriendo dar la vida a todas y hacer una solemne reparación al Padre por las rebeliones de las criaturas por tres veces repites Padre si es posible pase de mí este cáliz es decir que las almas sustrayéndose de nuestra voluntad se pierdan este cáliz para mí es muy amargo pero no se haga mi voluntad sino la tuya pero mientras dices esto es tal y tanta tu amargura que desfalleces agonizas y estás a punto de dar el último respiro oh mi Jesús mi bien ya que estás entre mis brazos quiero también yo junto contigo repararte y compadecerte por todos los pecados que se cometen contra tu santísimo querer y al mismo tiempo suplicarte que en todo yo haga siempre tu santísima voluntad tu voluntad sea mi respiro mi aire tu voluntad sea mi latido mi corazón mi pensamiento mi vida y mi muerte pero ah no mueras ¿a dónde iré sin ti? ¿a quién me dirigiré? ¿quién me dará ayuda? todo terminará para mí ah no me dejes tenme como quieras como más te plazca pero tenme contigo siempre contigo jamás sea que por un solo instante quede separada de ti déjame endulzarte repararte compadecerte por todos porque veo que todos los pecados de cualquier especie que sean pesan sobre ti por eso amor mío beso tu santísima cabeza pero que veo veo todos los malos pensamientos y tú sientes horror de ellos a tu santísima cabeza cada pensamiento malo le es una espina que te hiere acervamente ante esto ante esto es nada la corona de espinas que te pondrán los judíos cuántas coronas de espinas te ponen sobre tu cabeza adorable los malos pensamientos de las criaturas tantas que la sangre te chorrea por todas partes por la frente de entre los cabellos jesús te compadezco y quisiera ponerte otras tantas coronas de gloria y para endulzarte te ofrezco todas las inteligencias angélicas y tu misma inteligencia para ofrecerte una compasión y una reparación por todos oh jesús beso tus ojos piadosos y en ellos veo todas las malas miradas de las criaturas que hacen correr sobre tu rostro lágrimas de sangre te compadezco y quisiera endulzar tu vista poniéndote delante todos los placeres que se puedan encontrar en el cielo y en la tierra jesús mi bien beso tus santísimos oídos pero que escucho oigo en ellos el eco de las horrendas blasfemias los gritos de venganza y de malinicencia no hay voz que no resuene en tus castísimos oídos oh amor insaciable te compadezco y quiero consolarte haciendo resonar en ellos todas las armonías del cielo la voz dulcísima de la amada mamá los encendidos acentos de la magdalena y de todas las almas amantes jesús vida mía un beso más ardiente quiero poner en tu rostro cuya belleza no tiene par ah este es el rostro ante el cual los ángeles ávidamente desean grabárselo por la tanta belleza que los rapta no obstante las criaturas lo ensucian con salivazos los golpean con bofetadas y lo pisotean bajo los pies amor mío qué osadilla quisiera gritar tanto para ponerlos en fuga te compadezco y para reparar todos estos insultos me dirijo a la trinidad sacrosanta para pedir el beso del padre y del espíritu santo las inimitables caricias de sus manos creadoras me dirijo también a la celestial mamá a fin de que me dé sus besos las caricias de sus manos maternas sus adoraciones profundas me dirijo después a todas las almas consagradas a ti y todo te ofrezco para repararte por las ofensas hechas a tu santísimo rostro dulce bien mío beso tu dulcísima boca amargada por las horribles blasfemias por las náuseas de las embriagueces y gulas por las conversaciones obscenas por las oraciones mal hechas por las malas enseñanzas por todo lo que demar hace el hombre con la lengua Jesús te compadezco y quiero endulzar tu boca ofreciéndote todas las alabanzas angélicas y el buen uso que hacen tantos santos cristianos de la lengua oprimido amor mío beso tu cuello y lo veo cargado de sogas y cadenas por los apegos y los pecados de las criaturas te compadezco y para aliviarte te ofrezco la unión indisoluble de las divinas personas y yo fundiéndome en esta unión te extiendo mis brazos y formando en torno a tu cuello una dulce cadena de amor quiero alejar de ti las cuerdas de los apegos que casi te sofocan y para endulzarte te estrecho fuerte a mi corazón fortaleza divina beso tus santísimos hombros los veo lacerados y tus carnes casi arrancadas a pedazos por los escándalos y los malos ejemplos de las criaturas te compadezco y para aliviarte te ofrezco tus santísimos ejemplos los ejemplos de la reina mamá y los de todos los santos y yo oh mi Jesús haciendo correr mis besos sobre cada una de estas llagas quiero encerrar en ellas a las almas que por vía de escándalo te han sido arrancadas del corazón y quiero así sanar las carnes de tu santísima humanidad mi atormentado Jesús beso tu pecho que veo herido por las frialdades tibiezas faltas de correspondencia e ingratitudes de las criaturas te compadezco y para endulzarte te ofrezco el recíproco amor del Padre de ti y del Espíritu Santo la correspondencia perfecta de las tres divinas personas y yo oh mi Jesús sumergiéndome en tu amor quiero hacerte un refugio para poder rechazar los nuevos golpes que las criaturas te lanzan con sus pecados y tomando tu amor quiero con él herirlas para que ya no se atrevan a ofenderte más y quiero derramarlo en tu pecho para endulzarte y sanarte mi Jesús beso tus manos creadoras veo todas las malas acciones de las criaturas que como otros tantos clavos traspasan tus santísimas manos así que no con tres clavos como sobre la cruz tú quedas traspasado sino con tantos clavos por cuantas obras malas cometen las criaturas te compadezco y para endulzarte te ofrezco todas las obras santas el valor el valor de los mártires al dar su sangre y su vida por tu amor quisiera en suma oh Jesús mío ofrecerte todas las obras buenas para quitarte los tantos clavos de las obras malas oh Jesús beso tus pies santísimos siempre incansables en la búsqueda de almas en ellos encierras todos los pasos de las criaturas pero muchas de ellas sientes que te huyen y tú quisieras aferrarlas por cada mal paso te sientes clavar un clavo y tú quieres servirte de esos mismos clavos para clavarlas a tu amor y tal y tanto es el dolor que sientes y el esfuerzo que haces por clavarlas a tu amor que te estremeces todo mi Dios y mi bien te compadezco y para consolarte te ofrezco los pasos de todas las almas fieles que exponen su vida para salvar almas oh Jesús beso tu corazón tú continúas agonizando no por lo que te harán sufrir los judíos sino por el dolor que te causan todas las ofensas de las criaturas en estas horas tú quieres dar el primado al amor el segundo lugar a todos los pecados por los cuales tú expías reparas glorificas al Padre y aplacas a la divina justicia y el tercer lugar a los judíos con esto muestras que la pasión que te harán sufrir los judíos no será otra cosa que la representación de la doble amarguísima pasión que te hacen sufrir el amor y el pecado y es por esto que yo veo en tu corazón todo concentrado la lanza del amor la lanza del pecado y esperas la tercera lanza la lanza de los judíos y tu corazón sofocado por el amor sufre contracciones violentas sentimientos impacientes de amor deseos que te consumen y latidos de fuego que quisieran dar vida a cada corazón y es propiamente aquí en el corazón donde sientes todo el dolor que te causan las criaturas las cuales con sus malos deseos con sus desordenados afectos con sus latidos profanados en vez de querer tu amor buscan otros amores jesús cuánto sufres te veo desfallecer sumergido por las olas de nuestras iniquidades te compadezco y quiero endulzar la amargura de tu corazón triplemente traspasado ofreciéndote las dulzuras eternas y el amor dulcísimo de la amada mamá maría y el de todos tus verdaderos amantes y ahora oh mi jesús haz que de tu corazón tome vida mi pobre corazón a fin de que no viva más que con tu solo corazón y en cada ofensa que recibas haz que yo esté siempre pronta a ofrecerte un alivio un consuelo una reparación un acto de amor jamás interrumpido te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo séptima hora de las once a las doce de la noche tercera hora de agonía en el huerto de Getsemaní dulce bien mío mi corazón no resiste te miro y veo que sigues agonizando la sangre de ríos te escurre por todo el cuerpo y con tanta abundancia que no sosteniéndote en pies caído en un lago de sangre oh mi amor se me rompe el corazón al verte tan débil y agotado tu rostro adorable y tus manos creadoras se apoyan en la tierra y se llenan de sangre me parece que a los ríos de iniquidad que te mandan las criaturas tú quieras dar ríos de sangre para hacer que estas culpas queden ahogadas en ellos y así con eso dar a cada uno el reescrito de tu perdón pero mi Jesús reanímate es demasiado lo que sufres baste hasta aquí a tu amor y mientras parece que mi amable Jesús muere en su propia sangre el amor le da nueva vida lo veo moverse con dificultad se pone de pie y así manchado de sangre y de fango parece que quiere caminar pero no teniendo fuerza con trabajo se arrastra dulce vida mía deja que te lleve entre mis brazos vas tal vez a tus amados discípulos pero cuál no es el dolor de tu adorable corazón al encontrarlos de nuevo dormidos y tú con voz temblorosa y apagada los llamas hijos míos no duerman la hora está próxima no ven a qué estado me he reducido ah ayúdenme no me abandonen en estas horas extremas y casi vacilante estás a punto de caer a su lado mientras Juan extiende los brazos para sostenerte estás tan irreconocible que si no hubiera sido por la suavidad y dulzura de tu voz no te habrían reconocido después recomendándoles que estén despiertos y que oen regresas al huerto pero con una segunda herida en el corazón en esta herida veo mi bien todas las culpas de aquellas almas que no obstante las manifestaciones de tus favores en dones besos y caricias en las noches de la prueba olvidándose de tu amor y de tus dones quedan somnolientas y adormiladas perdiendo así el espíritu de continua oración y vigilancia mi Jesús es cierto que después de haberte visto después de haber gustado tus dones para permanecer privados y resistir se necesita gran fuerza solo un milagro puede hacer que tales almas resistan la prueba por eso mientras te compadezco por esas almas cuyas negligencias ligerezas y ofensas son las más amargas a tu corazón te ruego que en caso de que ellas llegasen a dar un solo paso que puedan lo más mínimo disgustarte las circundes de tanta gracia que las detengas para que no pierdan el espíritu de continua oración mi dulce Jesús mientras regresas al huerto parece que no puedes más levantas al cielo la cara manchada de sangre y de tierra y por tercera vez repites padre si es posible pase de mí este cales padre santo ayúdame tengo necesidad de consuelo es verdad que por las culpas que he tomado sobre mí soy repugnante despreciable el último entre los hombres ante tu majestad infinita tu justicia está indignada conmigo pero mírame oh padre soy siempre tu hijo que formo una sola cosa contigo ah ayuda piedado padre no me dejes sin consuelo después me parece oír oh dulce bien mío que llamas en tu ayuda a la amada mamá dulce mamá estrechame entre tus brazos como me estrechaba siendo niño dame aquella leche que tomaba de ti para darme fuerzas y endulzar las amarguras de mi agonía dame tu corazón que es todo mi contento mamá mía magdalena amados apóstoles todos ustedes que me aman ayúdenme confórtenme no me dejen solo en estos momentos extremos háganme todos corona a mi alrededor denme por consuelo su compañía y su amor Jesús amor mío quien puede resistir el verte en estos extremos que corazón será tan duro que no se rompa al verte ahogado en sangre quien no derramará torrentes amargas lágrimas al escuchar los dolorosos acentos que buscan ayuda y consuelo Jesús mío consuélate veo que ya el Padre te envía un ángel como consuelo y ayuda para que puedas salir de este estado de agonía y puedas entregarte en manos de los judíos y mientras estés con el ángel yo recorreré cielo y tierra tú me permitirás que tome esta sangre que has derramado a fin de que pueda darla a todos los hombres como prenda de la salvación de cada uno y llevarte por consuelo y en correspondencia sus afectos latidos pensamientos pasos y obras celestial mamá mía vengo a ti para que vayamos juntas a todas las almas dándoles la sangre de Jesús dulce mamá Jesús quiere consuelo y el mayor consuelo que le podemos dar es llevarle almas magdalena acompáñanos ángeles todos venid a ver a qué estado se ha reducido Jesús Él quiere consuelo de todos y es tal y tanto el abatimiento en el cual se encuentra que no rechaza ninguno Jesús mío mientras bebes el cáliz lleno de intensas amarguras que el Padre te ha enviado oigo que suspiras más que gimes y que deliras y con voz sofocada dices almas almas vengan alivienme tomen su puesto en mi humanidad las quiero las suspiro ah no sean sordas a mi voz no hagan vanos mis deseos ardientes mi sangre mi amor mis penas vengan almas vengan delirante Jesús cada gemido tuyo y suspiro es una herida a mi corazón que no me da paz por lo que hago mía tu sangre tu querer tu ardiente celo tu amor y girando por cielo y tierra quiero ir a todas las almas para darles tu sangre como prenda de su salvación y llevártelas a ti para calmar tus deseos tus delirios y endulzar las amarguras de tu agonía y mientras hago esto tu acompáñame con tu mirada mamá mía vengo a ti porque Jesús quiere almas quiere consuelo así que dame tu mano materna y giremos juntas por todo el mundo en busca de almas encerremos en su sangre los afectos los deseos los pensamientos las obras los pasos de todas las criaturas y arrojemos en sus almas las llamas del corazón de Jesús a fin de que se rindan y así encerradas en su sangre y transformadas en sus llamas las conduciremos en torno a Jesús para endulzarle las penas de su amarguísima agonía ángel mío de mi guarda precédanos tú y ve disponiendo a las almas que han de recibir esta sangre a fin de que ninguna gota quede sin su copioso efecto mamá mía pronto giremos veo la mirada de Jesús que nos sigue escucho sus repetidos sollozos que nos incitan a apresurar nuestra tarea y he aquí mamá a los primeros pasos nos encontramos a las puertas de las casas donde yacen los enfermos cuántos miembros desgarrados cuántos bajo la atrocidad de los dolores prorrumpen en blasfemias e intentan quitarse la vida otros son abandonados por todos y no tienen quien les dé una palabra de consuelo ni los más necesarios socorros y por eso mayormente maldicen y se desesperan ah mamá escucho los sollozos de Jesús que ve correspondidas con ofensas sus más delicadas predilecciones de amor que hacen sufrir a las almas para volverlas semejantes a él ah démosle su sangre a fin de que les suministre las ayudas necesarias y con su luz les haga comprender el bien que hay en el sufrir y la semejanza que adquieren con Jesús y tú mamá mía ponte a su lado y como madre afectuosa toca con tus manos maternas sus miembros doloridos alivia sus dolores tómalas en tus brazos y de tu corazón derrama torrentes de gracia sobre todas sus penas haz compañía a los abandonados consuela a los afligidos a quien carece de los medios necesarios dispón tu almas generosas que los socorran a quien se encuentra bajo la atrocidad de los dolores obténles tregua y reposo y así fortalecidos puedan con más paciencia soportar cuanto Jesús dispone para ellos sigamos nuestro recorrido y entremos en las habitaciones de los moribundos mamá mía qué terror cuántas almas están por caer en el infierno cuántas después de una vida de pecado quieren dar el último dolor a este corazón repetidamente traspasado coronando su último respiro con un acto de desesperación muchos demonios están en torno a ellas infundiendo en su corazón terror y espanto de los divinos juicios y así dar el último asalto para llevarlas al infierno quisieran hacer salir las llamas infernales para envolverlas en ellas y así no dar lugar a la esperanza otras atadas a los vínculos de la tierra no saben resignarse a dar el último paso ah mamá los momentos son extremos tienen mucha necesidad de ayuda no ves cómo tiemblan cómo se debaten entre los espasmos de la agonía cómo piden ayuda y piedad la tierra ya ha desaparecido para ellas mamá santa pon tu mano materna sobre sus heladas frentes acoge tú sus últimos respiros demos a cada moribundo la sangre de Jesús y así poniendo en fuga a los demonios disponga a todos a recibir los últimos sacramentos y a una buena y santa muerte por consuelo démosles la agonía de Jesús sus besos sus lágrimas sus llagas rompamos las ataduras que los tienen atados hagamos a oír a todos la palabra del perdón y pongámosle tal confianza en el corazón que hagamos que se arrojen a los brazos de Jesús y así cuando él los juzgue los encontrará cubiertos con su sangre abandonados en sus brazos y a todos les dará su perdón continuemos aún oh mamá tu mirada materna vea con amor la tierra y se mueva con pasión de tantas pobres criaturas que tienen necesidad de esta sangre mamá mía me siento incitada por la mirada indagadora de Jesús a correr porque quiere almas oigo sus gemidos en el fondo de mi corazón que me repiten hija mía ayúdame dame almas pero mira oh mamá como la tierra está llena de almas que están por caer en el pecado y Jesús rompe en llanto viendo a su sangre sufrir nuevas profanaciones se requiere un milagro que les impida la caída por eso démosle la sangre de Jesús para que encuentren en ella la fuerza y la gracia para no caer en el pecado un paso más mamá mía y he aquí almas ya caídas en la culpa las cuales quisieran una mano que las levante Jesús las ama pero las mira horrorizado porque están enfangadas y su agonía se hace más intensa démosles la sangre de Jesús y así encuentren esa mano que las levante mira oh mamá son almas que tienen necesidad de esta sangre almas muertas a la gracia oh como es deplorable su estado el cielo las mira y llora con dolor la tierra la tierra las mira con repugnancia todos los elementos están contra ellas y quisieran destruirlas porque son enemigas del creador ah mamá la sangre de Jesús contiene la vida démosla pues a fin de que a su contacto estas almas renazcan pero renazcan más bellas tanto que hagan sonreír a todo el cielo y a toda la tierra giremos a uno mamá mira hay almas que llevan la marca de la perdición almas que pecan y huyen de Jesús que lo ofenden y tienen desesperanza de su perdón son los nuevos judas esparcidos por la tierra y que traspasan ese corazón tan amargado démosles la sangre de Jesús a fin de que esta sangre les borre la marca de la perdición y les imprima la de la salvación ponga en sus corazones tal confianza y amor después de la culpa que los haga correr a los pies de Jesús y estrecharse a esos pies divinos para no separarse de ellos jamás mira oh mamá hay almas que corren alocadamente hacia la perdición y no hay quien las detenga en su carrera ah pongamos esta sangre delante a sus pies para que al tocarla ante su luz y sus voces suplicantes porque las quiere salvas puedan retroceder y ponerse en el camino de la salvación continuemos mamá nuestro giro mira hay almas buenas almas inocentes en las que Jesús encuentra sus complacencias y el reposo en la creación pero las criaturas van a su alrededor con tantas insidias y escándalos para arrancar esta inocencia y convertir las complacencias y el reposo de Jesús en llanto y amarguras como si no tuvieran otra mira que el dar continuos dolores a ese corazón divino sellemos y circundemos pues su inocencia con la sangre de Jesús como si fuera un muro de defensa a fin de que no entre en ellas la culpa con esa sangre pon en fuga a quien quisiera contaminarlas y las conserve puras y sin mancha a fin de que Jesús encuentre su reposo en la creación y todas sus complacencias y por amor a ellas se mueva a piedad de tantas otras pobres criaturas mamá mía pongamos a estas almas en la sangre de Jesús atémoslas una y otra vez con el santo querer de Dios llevémoslas a sus brazos y con las dulces cadenas de su amor atémoslas a su corazón para endulzar las amarguras de su mortal agonía pero escucha oh mamá esta sangre grita y quiere toda mía otras almas corramos juntas y vayamos a las regiones de los herejes y de los infieles cuánto dolor nos siente Jesús en estas regiones él que es la vida de todos no recibe en correspondencia ni siquiera un pequeño acto de amor y no es conocido por sus mismas criaturas ah mamá démosle démosle esta sangre a fin de que les disipe las tinieblas de la ignorancia y de la herejía les haga comprender que tienen un alma y abra a ellas el cielo después pongámosla todas en la sangre de Jesús y conduzcamoslas en torno a él como tantos hijos huérfanos y exiliados que encuentran a su padre y así Jesús se sentirá confortado en su amarguísima agonía pero parece que Jesús no está aún contento porque quiere otras almas aún las almas de los moribundos en estas regiones se las siente arrancar de sus brazos para ir a caer en el infierno estas almas están ya a punto de expirar y precipitarse en el abismo no hay nadie a su lado para salvarlas el tiempo apremia los momentos son extremos y se perderán sin duda no mamá esta sangre no será derramada inútilmente por ellas por eso volvemos inmediatamente hacia ellas derramemos la sangre de Jesús sobre su cabeza y le sirva de bautismo e infunda en ellas fe esperanza y amor ponte a su lado mamá suple todo lo que les falta más aún déjate ver en tu rostro resplandece la belleza de Jesús tus modos son en todo iguales a los suyos y así viéndote a ti con certeza podrán conocer a Jesús después estrecha la su corazón materno infunde infunde en ellas la vida de Jesús que tú posees diles que siendo tú su madre las quieres para siempre felices contigo en el cielo y así mientras expiran recibelas en tus brazos y haz que de los tuyos pasen a los de Jesús y si Jesús mostrase según los derechos de la justicia que no las quiere recibir recuérdale el amor con el que te las confió bajo la cruz reclama tus derechos de madre de manera que a tu amor y a tus plegarias él no sabrá resistir y mientras contentará tu corazón contentará también sus ardientes deseos y ahora oh mamá tomemos esta sangre y démosla a todos a los afligidos para que por ella reciban consuelo a los pobres para que sufran resignado su pobreza a los que son tentados para que obtengan la victoria a los incrédulos para que triunfen ellos la virtud de la fe a los blasfemos para que cambien las blasfemias hacen bendiciones a los sacerdotes a fin de que comprendan su misión y sean dignos ministros de Jesús con esta sangre toca sus labios a fin de que no digan palabras que no sean de gloria de Dios toca sus pies para que corran y vuelen en busca de almas para conducirlas a Jesús Demos esta sangre a los que rigen los pueblos para que estén unidos entre ellos y tengan mansedumbre y amor hacia sus súbditos Volvemos ahora al purgatorio y démosla también a las almas purgantes pues ellas lloran y suplican esta sangre para su liberación No escuchas mamá sus gemidos sus delirios de amor que las torturan y como continuamente se sienten atraídas hacia el sumo bien Mira como Jesús mismo quiere purificarlas para tenerlas cuanto antes consigo Las atrae con su amor y ellas le corresponden con continuos ímpetos de amor hacia él pero al encontrarse en su presencia no pudiendo aún sostener la pureza de la divina mirada son obligadas a retroceder y a caer de nuevo en las llamas Mamá mía descendamos en esta profunda cárcel y derramando sobre ellas esta sangre llevémosles la luz mitiguemos sus delirios de amor extingamos el fuego que las quema purifiquemos las de sus manchas y así libres de toda pena vuelen a los brazos del sumo bien demos esta sangre a las almas más abandonadas a fin de que encuentren en ella todos los sufragios que las criaturas les niegan a todas oh mamá demos esta sangre no privemos a ninguna a fin de que todas en virtud de ella encuentren alivio y liberación haz de reina en estas regiones de llanto y de lamentos extiende tus manos maternas y una a una sácalas de estas llamas ardientes y haz que todas emprendan el vuelo hacia el cielo y ahora hagamos también nosotros un vuelo hacia el cielo pongámonos a las puertas eternas y permíteme oh mamá que también a ti te dé esta sangre para tu mayor gloria esta sangre te inunde de nueva luz y de nuevos contentos y haz que esta luz descienda en beneficio de todas las criaturas para dar a todas gracias de salvación mamá mía dame también a mí esta sangre tú sabes cuánto la necesito con tus mismas manos maternas retoca todo mi ser con esta sangre y retocándome purifica mis manchas sana mis llagas enriquece mi pobreza haz que esta sangre circule en mis venas y me dé toda la vida de Jesús descienda en mi corazón y me lo transforme en el corazón mismo de Jesús me embellezca tanto que Jesús pueda encontrar todos sus contentos en mí ahora sí oh mamá entremos a las regiones celestiales y demos esta sangre a todos los santos a todos los ángeles a fin de que puedan recibir mayor gloria prorumpir en himnos de agradecimiento a Jesús y rueguen por nosotros y así en virtud de esta sangre podamos un día reunirnos con ellos y después de haber dado a todos esta sangre vayamos de nuevo a Jesús ángeles santos vengan con nosotras ah él suspira las almas quiere hacerlas reentrar a todas en su humanidad para darles a todas los frutos de su sangre pongámoslas en torno a él y se sentirá regresar la vida y recompensar por la amarguísima agonía que ha sufrido que ahora mamá santa llamemos a todos los elementos a hacerle compañía a fin de que también ellos le den honor a Jesús oh luz del sol ven a disipar las tinieblas de esta noche para dar consuelo a Jesús oh estrellas con vuestros trémulos rayos descended del cielo y venid a dar consuelo a Jesús flores de la tierra venid con vuestro perfume pajarillos venid con vuestros trinos elementos todos de la tierra venid a confortar a Jesús ven oh mar a refrescar y alabar a Jesús él es nuestro creador nuestra vida nuestro todo vengan todos a confortarlo a rendirle homenaje como a nuestro soberano Señor pero hay Jesús Jesús no busca luz estrellas flores pájaros él quiere almas almas él es aquí dulce bien mío a todas juntas conmigo a tu lado está la amada mamá descansa entre sus brazos también ella tendrá consuelo al estrecharte a su seno pues ha tomado mucha parte en tu dolorosa agonía también está aquí Magdalena está Marta y todas las almas amantes de todos los siglos oh Jesús acéptalas y diles a todas una palabra de perdón y de amor átalas a todas en tu amor a fin de que ningún alma te huya más pero me parece que dices ay hija cuántas almas por la fuerza huyen de mí y se precipitan en la ruina eterna como podrá entonces calmarse mi dolor si yo amo tanto a una sola alma cuanto amo a todas las almas juntas conclusión de la agonía agonizante Jesús mientras parece que está por apagarse tu vida oigo ya el estertor de la agonía veo tus bellos ojos eclipsados por la cercana muerte tus santísimos miembros abandonados y frecuentemente siento que no respiras más y siento que el corazón se me rompe por el dolor te abrazo y te siento helado te muevo y no das señales de vida Jesús has muerto afligida mamá ángeles del cielo vengan a llorar a Jesús y no permitan que yo continúe viviendo sin él porque no puedo me lo estrecho más fuerte y oigo que da otro respiro y de nuevo no da señales de vida y yo lo llamo Jesús Jesús vida mía no te mueras ya oigo el ruido de tus enemigos que vienen a prenderte quien te defenderá en el estado en que te encuentras y él sacudido parece que resurge de la muerte a la vida me mira y me dice hija estás aquí has sido entonces espectadora de mis penas y de las tantas muertes que he sufrido debes saber oh hija que en estas tres horas de amarguísima agonía he reunido en mí todas las vidas de las criaturas y he sufrido todas sus penas y sus mismas muertes dando a cada una mi misma vida mis agonías sostendrán las suyas mis amarguras y mi muerte se cambiarán para ellas en fuente de dulzura y de vida ah cuánto me cuestan las almas si fuese al menos correspondido por eso tú has visto que mientras moría volvía a respirar eran las muertes de las criaturas que sentía en mí me ha atormentado Jesús ya que has querido encerrar en ti también mi vida y por lo tanto también mi muerte te ruego por esta tu amarguísima agonía que vengas a asistirme en el momento de mi muerte yo te he dado mi corazón como refugio y reposo mis brazos para sostenerte y todo mi ser a tu disposición y yo oh de buena gana me entregaría en manos de tus enemigos para poder morir yo en lugar tuyo ven oh vida de mi corazón en aquel momento a darme lo que te he dado tu compañía tu corazón como lecho y descanso tus brazos como sostén tu respiro afanoso para aliviar mis afanes de modo que conforme respire respiraré por medio de tu respiro que como aire purificador me purificará de toda mancha y me dispondrá al ingreso de la eterna bienaventuranza más aún mi dulce Jesús aplicarás a mi alma toda tu santísima humanidad de modo que mirándome me verás a través de ti mismo y mirándote a ti mismo en mí no encontrarás nada de que juzgarme después me bañarás en tu sangre me vestirás con la cándida vestidura de tu santísima voluntad me adornarás con tu amor y dándome el último beso me harás emprender el vuelo de la tierra al cielo y ahora te ruego que hagas esto que quiero para mí a todos los agonizantes estrechatelos a todos en tu abrazo de amor y dándoles el beso de la unión contigo sálvalos a todos y no permitas que ninguno se pierda afligido bien mío te ofrezco esta hora santa en memoria de tu pasión y muerte para desarmar la justa ira de Dios por los tantos pecados por la conversión de todos los pecadores por la paz de los pueblos por nuestra santificación y en sufragio de las almas del purgatorio pero veo que tus enemigos están ya cerca y tú quieres dejarme para ir a su encuentro Jesús permíteme que te dé un beso en tus labios en los cuales Judas os hará besarte con su beso infernal permíteme que te limpie el rostro bañado en sangre sobre el cual lloverán bofetadas y salivazos y estrechándome fuerte a tu corazón yo no te dejo sino que te sigo y tú me bendices y me asiste te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo octava hora de las 11 de la noche a la 1 de la mañana la captura de Jesús oh Jesús mío ya es medianoche escuchas que se aproximan los enemigos y tú limpiándote y enjugándote la sangre reanimado por los consuelos recibidos vas de nuevo a donde están tus amados discípulos los llamas los amonestas y te los llevas junto contigo y vas al encuentro de tus enemigos queriendo reparar con tu prontitud mi lentitud mi desgano y pereza en el obrar y en el sufrir por amor tuyo pero oh dulce Jesús mi bien que escena tan conmovedora veo al primero que encuentras es al pérfido Judas el cual acercándose a ti y poniéndote un brazo alrededor de tu cuello te saluda y te besa y tú amor entrañable no desdeñas besar aquellos labios infernales lo abrazas y te lo estrechas al corazón queriéndolo arrancar del infierno y dándole muestras de nuevo amor mi Jesús es posible no amarte es tanta la ternura de tu amor que debiera arrebatar a cada corazón a amarte y sin embargo no te aman y tú oh mi Jesús en este beso de Judas soportándolo reparas las traiciones los fingimientos los engaños bajo aspecto de amistad y de santidad especialmente de los sacerdotes tu beso además manifiesta que a ningún pecador con tal de que venga a ti humillado rehusarías darle el perdón eternísimo Jesús mío ya te entregas en manos de tus enemigos dándoles el poder de hacerte sufrir lo que ellos quieran también yo oh mi Jesús me entrego en tus manos a fin de que tú libremente puedas hacer de mí lo que más te agrade y junto contigo quiero seguir tu voluntad tus reparaciones y sufrir tus penas quiero estar siempre en torno a ti para hacer que no haya ofensa que no te repare amargura que no te endulce salivazos y bofetadas que recibas que no vayan seguidas por un beso y una caricia mía en tus caídas mis manos estarán siempre dispuestas a ayudarte para levantarte así que siempre contigo quiero estar oh mi Jesús ni siquiera un minuto quiero dejarte solo y para estar más segura ponme dentro de ti y yo estaré en tu mente en tus miradas en tu corazón y en todo tú mismo para hacer que lo que haces tú pueda hacerlo también yo así podré hacerte fiel compañía y no pasar por alto ninguna de tus penas para darte por todo mi correspondencia de amor dulce bien mío estaré a tu lado para defenderte para aprender tus enseñanzas y para numerar una por una todas tus palabras ah como me desciende dulce la palabra que dirigiste a Judas amigo a que has venido Mateo 26 50 y siento que a mí también me diriges las mismas palabras no llamándome amiga sino con el dulce nombre de hija hija a que has venido para oír que te respondo Jesús a amarte a que has venido me repites si me despierto en la mañana a que has venido si hago oración a que has venido me repites desde la hostia santa si vengo a recibirte en mi corazón qué bello reclamo para mí y para todos pero cuántos a tu a que has venido responden vengo a ofenderte otros fingiendo no escucharte se entregan a toda clase de pecados y a tu pregunta a que has venido responden con irse al infierno cuánto te compadezco oh mi jesús quisiera tomar las mismas cuerdas con que van a atarte tus enemigos para atar a estas almas y evitarte este dolor pero de nuevo escucho tu voz ternísima que dice mientras vas al encuentro de tus enemigos a quién buscan y ellos responden a jesús nazareno y tú les dices yo soy con esta sola palabra dices todo y das a conocer por lo que eres tanto que tus enemigos tiemblan y caen por tierra como muertos y tú amor sin par repitiendo de nuevo yo soy los vuelves a llamar a la vida y por ti mismo te entregas en manos de tus enemigos jesús es encadenado y ellos pérfidos e ingratos en vez de caer humildes y palpitantes a tus pies y pedirte perdón abusando de tu bondad y despreciando gracias y prodigios te ponen las manos encima y con sogas y cadenas te atan te inmovilizan te arrojan por tierra te pisotean bajo sus pies te arrancan los cabellos y tú con paciencia inaudita callas sufres y reparas las ofensas de aquellos que a pesar de los milagros no se rinden a tu gracia y se obstinan de más con tus hogas y cadenas consigues del padre la gracia de romper las cadenas de nuestras culpas y nos atas con la dulce cadena del amor y corriges amorosamente a Pedro que quiere defenderte y llega hasta cortar una oreja a Malco quieres reparar con esto las obras buenas que no son hechas con santa prudencia y que por demasiado celo caen en la culpa mi pacientísimo Jesús estas cuerdas y cadenas parece que ponen algo de más bello a tu divina persona tu frente se hace más majestuosa tanto que atrae la atención de tus mismos enemigos tus ojos resplandecen con más luz tu rostro divino se pone en actitud de una paz y dulzura suprema capaz de enamorar a tus mismos verdugos con tu tono de voz suave y penetrante si bien pocos los haces temblar tanto que si se atreven a ofenderte es porque tú mismo se los permites oh amor encadenado y atado podrás permitir que tú seas atado por causa mía haciendo más desahogo de amor y yo pequeña hija tuya esté sin cadenas no no más bien átame con tus manos santísimas con tus mismas sogas y cadenas por eso te ruego que ates mientras beso tu frente divina todos mis pensamientos mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón mis afectos y todo mi ser y al mismo tiempo ata a todas las criaturas para que sintiendo las dulzuras de tus amorosas cadenas no se atrevan a ofenderte más dulce bien mío ya es la una de la madrugada la mente comienza a adormecerse haré lo que más pueda por mantenerme despierta pero si el sueño me sorprende me dejo en ti para seguir lo que haces tú más bien lo harás tú mismo por mí en ti dejo mis pensamientos para defenderte de tus enemigos mi respiración como cortejo y compañía mi latido para decirte siempre que te amo y para darte el amor que los demás no te dan las gotas de mi sangre para repararte y restituirte el honor y la estima que te quitarán con los insultos salivazos y bofetadas Jesús mío bendíceme y hazme dormir en tu adorable corazón para que por tus latidos acelerados por el amor o por el dolor pueda despertarme frecuentemente y así jamás interrumpir nuestra compañía así queda acordado oh Jesús te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo no ven ahora de la una a las dos de la mañana Jesús atado es hecho caer en el torrente Cedrón amado bien mío mi pobre mente te sigue entre la vigilia y el sueño como puedo abandonarme al sueño si veo que todos te dejan y huyen de ti los mismos apóstoles el ferviente Pedro que hace poco dijo que quería dar la vida por ti el discípulo predilecto que con tanto amor has hecho reposar sobre tu corazón todos te abandonan y te dejan en poder de tus crueles enemigos mi Jesús mi Jesús estás solo tus purísimos ojos miran a tu alrededor para ver si al menos uno de aquellos que han sido beneficiados por ti te sigue para testimoniarte su amor y para defenderte y mientras descubres que ninguno ninguno te ha permanecido fiel el corazón se te oprime y rompes en abundante llanto y tú sientes más dolor por el abandono de tus fieles amigos que por lo que te están haciendo tus mismos enemigos mi Jesús no llores o haz que yo llore junto contigo y el amable Jesús parece que dice ah hija mía lloremos juntos la suerte de tantas almas consagradas a mí que por pequeñas pruebas por incidentes de la vida no se ocupan más de mí y me dejan solo lloremos por tantas otras tímidas civiles que por falta de valor y de confianza me abandonan por tantos y tantos que al no hallar su provecho en las cosas santas no se ocupan de mí por tantos sacerdotes que predican que celebran la santa misa que confiesan por amor al interés y a su propia gloria esos hacen ver que están en torno a mí pero yo permanezco siempre solo ah hija como me es duro este abandono no solo me lloran los ojos sino que me sangra el corazón ah te ruego que repares mi acervo dolor prometiéndome que no me dejarás jamás solo si oh mi Jesús lo prometo ayudada por tu gracia y fundiéndome en tu divina voluntad pero mientras tú lloras el abandono de tus amados tus enemigos no te perdonan ningún ultraje que te puedan hacer oprimido y atado como estás oh mi bien tanto que por ti mismo ni siquiera puedes dar un paso te pisotean te arrastran por esas calles llenas de piedras y de espinas así que no hay movimiento que no te haga tropezar en las piedras y herirte con las espinas oh mi Jesús veo que mientras te arrastran tú dejas detrás de ti tu preciosísima sangre los rubios cabellos que te arrancan de la cabeza mi vida y mi todo permíteme que los recoja a fin de poder atar todos los pasos de las criaturas que ni aún de noche dejan de herirte más bien se sirven de la noche para ofenderte mayormente quien con sus encuentros quien por placeres quien por teatros quien para llevar a cabo robos sacrílegos mi Jesús me uno a ti para reparar todas estas ofensas pero mi Jesús estamos ya en el torrente cedrón y los pérfidos judíos se disponen a arrojarte dentro hacen que te golpees contra una piedra que hay ahí con tanta fuerza que de tu boca derramas tu preciosísima sangre con la cual dejas marcada aquella piedra después jalándote te arrastran bajo aquellas aguas pútridas de modo que te entran en los oídos en la boca en la nariz oh amor incomparable tú quedas todo bañado y como cubierto por aquellas aguas pútridas nauseantes y frías y en este estado representas a lo vivo el estado deplorable de las criaturas cuando cometen el pecado oh como quedan cubiertas por dentro y por fuera con un manto de inmundicias que dan asco al cielo y a cualquiera que pudiese verlas atrayéndose así los rayos de la divina justicia oh vida de mi vida puede darse jamás amor más grande para quitarnos este manto de inmundicias tú permites que los enemigos te arrojen en ese torrente y todo sufres para reparar por los sacrilegios y las realdades de las almas que te reciben sacrílegamente y que te obligan a que entres en sus corazones peores que el torrente y que sientas toda la náusea de sus almas tú permites también que estas aguas te penetren hasta en las entrañas tanto que los enemigos temiendo que te ahogues y queriendo reservarte para mayores tormentos te sacan fuera pero causas tanto asco que ellos mismos sienten asco de tocarte mi tierno Jesús estás ya fuera del torrente mi corazón no resiste verte tan empapado por esas aguas nauseantes veo que por el frío tú tiemblas de pies a cabeza miras a tu alrededor buscando con los ojos lo que no haces con la voz uno al menos que te seque te limpie y te caliente pero en vano ninguno tiene piedad de ti los enemigos se burlan y se ríen de ti los tuyos te han abandonado la dulce mamá está lejana porque así lo dispone el padre aquí me tienes oh Jesús ven a mis brazos quiero llorar tanto hasta formar un baño un baño para lavarte limpiarte y acomodarte con mis manos los desordenados cabellos mi amor quiero encerrarte en mi corazón para calentarte con el calor de mis afectos quiero perfumarte con mis deseos santos quiero reparar todas estas ofensas y ofrecer mi vida junto con la tuya para salvar a todas las almas quiero ofrecerte mi corazón como lugar de reposo para poderte reconfortar en algún modo por las penas sufridas hasta aquí y después continuaremos juntos el camino de tu pasión te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo décima hora Jesús es presentado a Anas Jesús sea siempre conmigo dulce mamá sigamos juntas a Jesús mi Jesús sentinela divino que me vigilas en tu corazón y no queriendo quedarte solo sin mí me despiertas y haces que me encuentre junto contigo en casa de Anas te encuentras en aquel momento en que Anas te interroga sobre tu doctrina y tus discípulos y tú oh Jesús para defender la gloria del Padre abres tu sacratísima boca y con voz sonora y llena de dignidad respondes yo he hablado en público y todos los que aquí están me han escuchado Juan 18 20 ante estas dignas palabras tuyas todos tiemblan pero es tanta la perfidia que un siervo queriendo honrar a Anas se acerca a ti y te da una bofetada con la mano tan fuerte de hacerte tambalear y ponerse pálido tu rostro santísimo ahora comprendo dulce vida mía porque me has despertado tú tenías razón quién habría de sostenerte en este momento en que estás por caer tus enemigos rompen en risas satánicas en silbidos y empalmadas aplaudiendo un acto tan injusto y tú tambaleándote no tienes en quién apoyarte mi Jesús te abrazo es más quiero hacer un apoyo con mi ser te ofrezco mi mejilla con ánimo y pronta a soportar cualquier pena por amor tuyo te compadezco por este ultraje y junto contigo te reparo las timideces de tantas almas que fácilmente se desaniman por aquellos que por temor no dicen la verdad por las faltas de respeto debido a los sacerdotes y por todas las faltas cometidas por murmuraciones pero veo afligido Jesús mío que Anás te envía a Caifás y tus enemigos te precipitan por las escaleras y tú amor mío en esta dolorosa caída reparas por aquellos que de noche se precipitan en la culpa aprovechándose de las tinieblas y llamas a los herejes y a los infieles a la luz de la fe también yo quiero seguirte en esas reparaciones y mientras llegas ante Caifás te envío mis suspiros para defenderte de tus enemigos y mientras yo duermo continúa haciéndome de sentinela y despiértame cuando tengas necesidad por eso dame un beso y bendíceme y yo beso tu corazón y en él continúo mi sueño te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo undécima hora de las tres a las cuatro de la mañana afligido y abandonado bien mío mientras mi débil naturaleza duerme en tu dolorido corazón mi sueño frecuentemente es interrumpido por las opresiones de amor y de dolor de tu corazón divino y entre la vigilia y el sueño oigo los golpes que te dan y me despierto y digo pobre de mi Jesús abandonado por todos no hay quien te defienda pero desde dentro de tu corazón yo te ofrezco mi vida para servirte de apoyo en el momento en que te hacen tropezar y me adormezco de nuevo pero otra opresión de amor de tu corazón divino me despierta y siento ensordecer por los insultos que te dicen por las voces por los gritos por el correr de la gente amor mío como es que todos están contra ti que has hecho que como tantos lobos feroces te quieren despedazar siento que la sangre se me hiela al oír los preparativos de tus enemigos yo tiemblo y estoy triste pensando cómo haré para defenderte pero mi afligido Jesús teniéndome en su corazón me estrecha más fuerte y me dice hija mía no he hecho nada de mal y he hecho todo oh mi delito es el amor que contiene todos los sacrificios el amor de costo inmensurable estamos aún al principio tú estate en mi corazón observa todo ámame calla y aprende haz que tu sangre helada corra en mis venas para dar alivio a mi sangre que es toda llamas haz que tu temblor corra en mis miembros a fin de que fundida en mí puedas afirmarte y calentarte para sentir parte de mis penas y al mismo tiempo adquirir fuerza al verme sufrir tanto esta será la más bella defensa que me harás sé fiel y atenta dulce amor mío está litando el estrépito de tus enemigos que no me dejan dormir más los golpes se hacen más violentos oigo el rumor de las cadenas con que te han atado tan fuertemente que hacen salir sangre por las muñecas con la cual tú marcas aquellos caminos recuerda que mi sangre está en la tuya y conforme tú la derramas la mía te la besa la adora y repara tu sangre sea luz a todos aquellos que de noche te ofenden e imán para atraer a todos los corazones en torno a ti amor mío y todo mío mientras te arrastran y el aire parece que ensordece por los gritos y silbidos ya llegas ante Caifás tú te muestras todo manso modesto humilde tu dulzura y paciencia es tanta que hace aterrorizar a los mismos enemigos y Caifás todo furor quisiera devorarte ah cómo se distingue bien la inocencia y el pecado amor mío tú estás ante Caifás como el más culpable en acto de ser condenado Caifás pregunta a los testigos cuáles son tus delitos ah hubiera hecho mejor preguntando cuál es tu amor y quién te acusa de una cosa y quién de otra diciendo disparates y contradiciéndose entre ellos y mientras te acusan los soldados que están a tu lado te jalan de los cabellos descargan sobre tu rostro santísimo horribles bofetadas que resuenan en toda la sala te tuercen los labios te golpean y tú callas sufres y si los miras la luz de tus ojos desciende en sus corazones y no pudiendo soportarla se alejan de ti pero otros llegan para darte más tormentos las negaciones de Pedro pero entre tantas acusaciones y ultrajes veo que pones atentos tus oídos tu corazón late fuerte como si fuera a estallar por el dolor dime afligido bien mío qué sucede ahora porque veo que todo eso que te están haciendo tus enemigos es tan grande tu amor que con ansia lo esperas y lo ofreces por nuestra salvación y tu corazón con toda calma repara las calumnias los odios los falsos testimonios y el mal que se hace a los inocentes con premeditación y reparas por aquellos que te ofenden por instigación de sus jefes y por las ofensas de los eclesiásticos y mientras unida contigo sigo tus mismas reparaciones siento en ti un cambio un nuevo dolor no sentido hasta ahora dime dime qué pasa hazme partícipe de todo oh Jesús ah hija quieres saberlo oigo la voz de Pedro que dice no conocerme y ha jurado ha jurado en falso y por tercera vez que no me conoce ah Pedro cómo no me conoces no recuerdas con cuántos bienes te he colmado oh si los demás me hacen morir de penas tú me haces morir de dolor ah cuánto mal has hecho al seguirme desde lejos exponiéndote a la ocasión negado bien mío cómo se conocen inmediatamente las ofensas de tus más amados oh Jesús quiero hacer correr mi latido en el tuyo para endulzar el dolor atroz que sufres y mi latido en el tuyo te jura fidelidad y amor y repito mil y mil veces que te conozco pero tu corazón no se calma todavía y tratas de mirar a Pedro a tus miradas amorosas llenas de lágrimas por su negación Pedro se enternece llora y se retira de ahí y tú habiéndolo puesto a salvo te calmas y reparas las ofensas de los papas y de los jefes de la iglesia y especialmente por aquellos que se exponen a las ocasiones pero tus enemigos continúan acusándote y viendo Caifás que nada respondes a sus acusaciones te dice te conjuro por el Dios vivo dime eres tú verdaderamente el hijo de Dios Mateo 26 63 y tú amor mío teniendo siempre en tus labios palabras de verdad con una actitud de majestad suprema y con voz sonora y suave tanto que todos quedan asombrados y los mismos demonios se hunden en el abismo respondes tú lo dices sí yo soy el verdadero hijo de Dios y un día descenderé sobre las nubes del cielo para juzgar a todas las naciones Mateo 26 64 ante tus palabras creadoras todos hacen silencio se sienten estremecer y espantados pero Caifás después de pocos instantes de espanto reaccionando y todo furimundo más que bestia feroz dice a todos qué necesidad tenemos ya de testigos ya ha dicho una gran blasfemia qué más esperamos para condenarlo ya es reo de muerte Mateo 26 65 66 y para dar más fuerza a sus palabras se rasga las vestiduras con tanta rabia y furor que todos como si fuesen uno solo se lanzan contra ti bien mío y quién te da puñetazos en la cabeza quién te tira por los cabellos quién te da bofetadas quién te escupe en la cara quién te pisotea con los pies son tales y tantos los tormentos que te dan que la tierra tiembla y los cielos quedan sacudidos amor mío y vida mía conforme te atormentan mi pobre corazón queda lacerado por el dolor ah permíteme que salga de tu dolorido corazón y que yo en tu lugar afronte todos esos ultrajes ah si me fuera posible quisiera arrebatarte de las manos de tus enemigos pero tú no lo quieres porque lo exige la salvación de todos y yo me veo obligada a resignarme pero dulce amor mío déjame déjame que te limpie que te arregle los cabellos que te quite los salivazos que te limpie y te seque la sangre para encerrarme en tu corazón porque veo que Caifás cansado quiere retirarse entregándote en manos de los soldados por eso te bendigo y tú bendíceme y dándonos el beso del amor me encierro en el horno de tu corazón divino para conciliar el sueño poniendo mi boca sobre tu corazón a fin de que conforme respire te bese y según la diversidad de tus latidos más o menos sufrientes pueda advertir si tú sufres o reposas y así protegiéndote con mis brazos para tenerte defendido te abrazo me estrecho fuerte a tu corazón y me duermo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu Santa Cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu Santa Cruz has redimido al mundo duodécima hora de las cuatro a las cinco de la mañana Jesús en medio de los soldados dulcísima vida mía Jesús mientras estrechada tu corazón dormía sentía muy a menudo los pinchazos de las espinas que irían a tu corazón santísimo y queriendo me despierta junto contigo para tener al menos una que vea todas tus penas y te compadezca me estrechas más fuerte a tu corazón y yo sintiendo más a lo vivo tus pinchazos me despierto pero que veo que siento quisiera esconderte dentro de mi corazón para ponerme yo en lugar tuyo y recibir sobre mí penas tan dolorosas insultos y humillaciones tan increíbles que sólo tu amor podría soportar tantos ultrajes mi pacientísimo Jesús qué cosa podías esperar de gente tan inhumana ya veo que juegan contigo te cubren el rostro de densos salivazos la luz de tus bellos ojos queda eclipsada por los salivazos y derramando ríos de lágrimas por nuestra salvación retiras esos salivazos de tus ojos y aquellos malvados no soportando su corazón ver la luz de tus ojos vuelven a cubrirlos de nuevo con salivazos otros haciéndose más atrevidos en el mal te abren tu dulcísima boca y te la llenan de fétidos salivazos tanto que ellos sienten náusea y como algunos de esos esputos caen muestran en parte la majestad de tu rostro tu sobrehumana dulzura ellos se sienten estremecer y se avergüenzan de ellos mismos y para estar más libres te vendan los ojos con un vilísimo trapo de modo de poder desenfrenarse del todo sobre tu adorable persona así que te golpean sin piedad te arrastran te pisotean bajo sus pies repiten los puñetazos las bofetadas sobre tu rostro y sobre tu cabeza rasguñándote y jalándote los cabellos y empujándote de un lado a otro Jesús amor mío mi corazón no resiste verte en tantas penas quieres que ponga atención a todo pero yo siento que quisiera cubrirme los ojos para no ver escenas tan dolorosas que arrancan de cada pecho los corazones pero tu amor me obliga a ver lo que sucede contigo y veo que no abres la boca que no dices ni una palabra para defenderte estás en manos de esos soldados como un harapo y te pueden hacer lo que quieren y viéndolos saltar sobre ti temo que mueras bajo sus pies mi bien y mi todo es tanto el dolor que siento por tus penas que quisiera gritar tan fuerte que me hiciera oír en el cielo para llamar al Padre al Espíritu Santo y a los ángeles todos y aquí en la tierra de un extremo a otro llamar en primer lugar a la dulce mamá y a todas las almas amantes a fin de que haciendo un cerco en torno a ti impidamos el paso a estos insolentes soldados para que no te insulten y atormenten más y junto contigo reparemos reparemos toda clase de pecados nocturnos especialmente aquellos que cometen los sectarios sobre tu sacramental persona en las horas de la noche y todas las ofensas de aquellas almas que no se mantienen fieles en la noche de la prueba pero veo insultado bien mío que los soldados cansados y ebrios quieren descansar y mi pobre corazón oprimido y lacerado por tus tantas penas no quiere quedarse solo contigo siente la necesidad de otra compañía ah dulce mamá mía sé tú mi inseparable compañía me estrecho fuerte a tu mano materna y te la beso y tú fortifícame con tu bendición y abrazándonos junto con Jesús apoyemos nuestra cabeza sobre su dolorido corazón para consolarlo oh Jesús junto con la mamá te beso bendícenos y junto con ella tomaremos el sueño del amor en tu adorable corazón te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo décimo tercera hora de las cinco a las seis de la mañana Jesús en prisión mi prisionero Jesús me he despertado y no te encuentro el corazón me late fuerte y deliria de amor dime dónde estás ángel mío llévame a la casa de Caifás pero busco recorro vuelvo a buscar por todas partes y no te encuentro amor mío pronto con tus manos mueve las cadenas que tienen atado mi corazón al tuyo atraeme a ti para que atraída por ti pueda emprender el vuelo para ir a arrojarme en tus brazos ya amor mío herido por mi voz y queriendo mi compañía me atraes a ti y veo que te han puesto en prisión mi corazón mientras exulta de alegría por encontrarte lo siento herido por el dolor al ver el estado al que te han reducido te veo atado a una columna con las manos atrás atados los pies tu santísimo rostro golpeado hinchado y ensangrentado por las brutales bofetadas recibidas tus santísimos ojos lívidos tu mirada cansada y triste por la vigilia tus cabellos todos en desorden tu santísima persona toda golpeada y por añadidura no puedes valerte por ti mismo para ayudarte y limpiarte porque estás atado y yo oh mi Jesús llorando abrazándome a tus pies exclamo ay de mí cómo te han dejado oh Jesús y Jesús mirándome me responde ven oh hija mía y pon atención a todo lo que ves que hago yo para que lo hagas tú junto conmigo y así poder continuar mi vida en ti y veo con asombro que en vez de ocuparte de tus penas con un amor indescriptible piensas en glorificar al Padre para darle satisfacción por todo lo que nosotros estamos obligados a hacer y llamas a todas las almas en torno a ti para tomar todos sus males sobre de ti y darles a ellas todos los bienes y como estamos al amanecer del día oigo tu voz dulcísima que dice Padre Santo gracias te doy por todo lo que he sufrido y por lo que me queda por sufrir y así como esta aurora llama al día y el día hace surgir el sol así la aurora de la gracia despunte en todos los corazones y haciéndose día yo sol divino pueda surgir en todos los corazones y reinar en todos mira oh Padre a estas almas yo quiero responderte por todas por sus pensamientos palabras obras pasos a costa de mi sangre y de mi muerte mi Jesús amor sin límites me uno contigo también yo te agradezco por cuanto me has hecho sufrir por lo que me quede por sufrir y te ruego hagas despuntar en todos los corazones la aurora de la gracia para que tú sol divino puedas resurgir en todos los corazones y reinar sobre todos pero también veo mi dulce Jesús que tú reparas todas las primicias de los pensamientos de los afectos y palabras que al principio del día no son ofrecidos a ti para darte honor y llamas en ti como en custodia los pensamientos los afectos y palabras de las criaturas para reparar y dar al Padre la gloria que ellas le deben mi Jesús Maestro divino ya que en esta prisión tenemos una hora libre y estando solos quiero hacer no solo lo que haces tú sino limpiarte reordenarte los cabellos y fundirme en todo tú por eso me acerco a tu santísima cabeza y reordenándote los cabellos quiero repararte por tantas mentes trastornadas y llenas de tierra que no tienen ni un pensamiento para ti y fundiéndome en tu mente quiero reunir en ti todos los pensamientos de las criaturas y fundirlos en tus pensamientos para encontrar suficientes reparaciones por todos los malos pensamientos por tantas luces e inspiraciones sofocadas quisiera ser de todos los pensamientos uno solo con los tuyos para darte verdadera reparación y perfecta gloria mi afligido Jesús beso tus ojos tristes y cargados de lágrimas y que teniendo las manos atadas a la columna no puedes limpiártelos ni quitarte los salivazos con que te han ensuciado y como la posición en la que te han atado es desgarradora no puedes cerrar tus ojos cansados para tomar reposo amor mío cuánto deseo hacer con mis brazos un lecho para darte reposo quiero enjugarte los ojos y pedirte perdón y repararte por cuantas veces no hemos tenido la intención de agradarte y de mirarte para ver qué querías de nosotros qué cosa debíamos hacer y a dónde querías que fuésemos quiero fundir mis ojos y los de todas las criaturas en los tuyos para poder reparar con tus mismos ojos todo el mal que hemos hecho con la vista mi piadoso Jesús beso tus oídos cansados por los insultos de toda la noche y mucho más por el eco que resuena en tus oídos de todas las ofensas de las criaturas te pido perdón y reparo por cuantas veces tú nos has llamado y hemos sido sordos hemos fingido no escucharte y tú cansado bien mío has repetido las llamadas pero en vano quiero fundir mis oídos y los de todas las criaturas en los tuyos para darte una continua y completa reparación enamorado Jesús beso tu rostro santísimo todo líbido por las bofetadas te pido perdón y reparo por cuantas veces tú nos has llamado a ser víctimas de reparación y nosotros uniéndonos a tus enemigos te hemos dado bofetadas y salivazos mi Jesús quiero fundir mi rostro en el tuyo para restituirte tu natural belleza y darte entera reparación por todos los desprecios que han hecho a tu santísima majestad amargado bien mío beso tu dulcísima boca dolorida por los golpes y abrazada por el amor quiero fundir mi lengua y la de todas las criaturas en la tuya para reparar con tu misma lengua por todos los pecados y las conversaciones malas que se tienen quiero mi sediento Jesús unir todas las voces en una sola con la tuya para hacer que cuando estén por ofenderte tu voz corriendo en la voz de las criaturas sofoque las voces del pecado y las cambia en voces de alabanza y de amor encadenado Jesús beso tu cuello oprimido por pesadas cadenas y cuerdas que van desde el pecho hasta detrás de la espalda y sujetándote los brazos te tienen fuertemente atado a la columna y a tus manos están hinchadas y amoratadas por la estrechez de las ataduras y de algunas partes brota sangre ah permíteme atado Jesús que te desate y si amas ser atado te ato con las cadenas del amor que siendo dulces en vez de hacerte sufrir te aliviarán y mientras te desato quiero fundirme en tu cuello en tu pecho en tus hombros en tus manos y en tus pies para poder reparar junto contigo todos los apegos y dar a todos las cadenas de tu amor para poder reparar por todas las frialdades y llenar todos los pechos de las criaturas con tu fuego porque veo que es tanto lo que tú tienes que no puedes contenerlo para poder reparar por todos los placeres ilícitos y el amor a las comodidades y dar a todos el espíritu de sacrificio y el amor al sufrimiento quiero fundirme en tus manos para reparar por todas las obras malas y por el bien hecho malamente y con presunción y dar a todos el perfume de tus obras y fundiéndome en tus pies encierro todos los pasos de las criaturas para repararte y dar tus pasos a todos para hacerlos caminar santamente y ahora dulce vida mía permíteme que fundiéndome en tu corazón encierre todos los afectos latidos deseos para repararlos junto contigo y dar a todos tus afectos latidos y deseos a fin de que ninguno te ofenda más pero oigo en mis oídos el ruido de la llave son tus enemigos que vienen a llevar jesús yo tiemblo me siento helar la sangre porque tú estarás de nuevo en manos de tus enemigos que será de ti me parece oír también el ruido de las llaves de los tabernáculos cuántas manos profanadoras vienen a abrirlos y tal vez para hacerte descender en corazones acrílegos en cuantas manos indignas eres obligado a encontrarte mi prisionero jesús quiero encontrarme en todas tus prisiones de amor para ser espectadora cuando tus ministros te saquen y hacerte compañía y repararte por las ofensas que puedas recibir pero veo que tus enemigos están cerca y tú saludas al sol naciente en el último de tus días y ellos desatándote y viéndote todo majestad y que los miras con tanto amor en pago te descargan sobre tu rostro bofetadas tan fuertes que lo hacen enrojecer con tu preciosísima sangre amor mío antes de que salgas de la prisión en mi dolor te ruego que me bendigas para recibir fuerza para seguirte en el resto de tu pasión te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido has redimido al mundo decimocuarta hora de las 6 a las 7 de la mañana Jesús de nuevo ante Caefaz y después es llevado a Pilatos dolorido dolorido Jesús ya estás fuera de la prisión estás tan agotado que vacilas a cada paso quiero ponerme a tu lado para sostenerte cuando vea que estás a punto de caer pero veo que los soldados te presentan ante Caefaz y tú oh mi Jesús como solo apareces en medio de ellos y si bien desfigurado envías luz por todas partes veo que Caefaz se regocija de gusto al verte tan malamente reducido y a los reflejos de tu luz se ciega más y en su furor te pregunta de nuevo así que tú realmente eres el verdadero hijo de Dios Mateo 26 63 y tú amor mío con una majestad suprema y con una gracia en tu decir con tu acostumbrado acento dulce y conmovedor que rapta los corazones respondes si yo soy el verdadero hijo de Dios Mateo 26 64 y ellos si bien sienten toda la fuerza de tu palabra sofocando todo sin querer saber más con voz unánime gritan es es reo de muerte es reo de muerte Mateo 26 66 y Caifás confirma la sentencia de muerte y te envía Pilatos y tú condenado Jesús mío aceptas esta sentencia con tanto amor y resignación que casi la arrebatas del iniquo pontífice y reparas todos los pecados hechos deliberadamente y con toda malicia y por aquellos que en vez de afligirse por el mal se alegran y exultan por el mismo pecado y esto los lleva a la ceguera y a sofocar cualquier luz y gracia en ellos vida mía tus reparaciones y oraciones hacen eco en mi corazón y reparo y suplico junto contigo dulce amor mío veo que los soldados habiendo perdido la poca estima que les quedaba de ti al verte sentenciado a muerte te toman y agregan cuerdas y cadenas te atan tan fuerte que casi quitan el movimiento a tu divina persona y empujándote y arrastrándote te sacan del palacio de Caifás turbas del pueblo te esperan pero ninguno para defenderte y tú mi sol divino sales en medio de ellos queriendo envolverlos a todos con tu luz y conforme das los primeros pasos queriendo encerrar en los tuyos todos los pasos de las criaturas ruegas y reparas por aquellos que dan sus primeros pasos y obran con fines malos quien para vengarse quien para matar quien para traicionar quien para robar y tantas otras cosas oh como todas estas culpas te hieren el corazón y para impedir tanto mal ruegas reparas y te ofreces todo tú mismo pero mientras te sigo veo que tú mi sol Jesús al momento de salir del palacio de caifás te encuentras con la bella maría nuestra dulce mamá vuestras miradas se encuentran se hieren y si bien quedáis aliviados al veros también se agregan nuevos dolores tú al ver a la bella mamá traspasada pálida y enlutada y a la amada mamá al verte a ti sol divino eclipsado por tantos oprobios lloroso y envuelto en un manto de sangre pero no podéis disfrutar mucho el intercambio de miradas y con el dolor de no poder deciros ni siquiera una palabra vuestros corazones se dicen todo y fundidos el uno en el otro cesan de mirarse porque los soldados te empujan y así pisoteado y arrastrado llegas a Pilatos mi Jesús me uno a la traspasada mamá en seguirte para fundirme junto con ella en ti y dándome una mirada de amor bendíceme te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo decimoquinta hora de las siete a las ocho de la mañana Jesús ante Pilatos Pilatos lo envía a Herodes atado bien mío tus enemigos unidos a los sacerdotes te presentan ante Pilatos y ellos fingiendo santidad y escrupulosidad debiendo festejar la pascua se quedan fuera en el atrio y tú mi amor viendo el fondo de su malicia reparas las hipocresías del cuerpo religioso también yo reparo junto contigo pero mientras tú te ocupas del bien de ellos ellos en cambio comienzan a acusarte ante Pilatos vomitando todo el veneno que tienen contra ti pero Pilatos mostrándose insatisfecho de las acusaciones que te hacen para poderte condenar con motivo te llama aparte y a solas te examina y te pregunta ¿eres tú el rey de los judíos? Juan 18 33 y tú mi Jesús verdadero rey mío respondes mi reino no es de este mundo de lo contrario millares de legiones de ángeles me defenderían y Pilatos conmovido por la suavidad y dignidad de tu palabra sorprendido te dice ¿cómo? ¿tú eres rey? Juan 18 37 y tú es como tú lo dices yo lo soy y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad Juan 18 37 y Pilatos sin querer saber más y convencido de tu inocencia sale a la terraza y dice yo no encuentro culpa alguna en este hombre Juan 18 38 los judíos enfurecidos te acusan de tantas otras cosas y tú callas y no te defiendes y reparas las debilidades de los jueces cuando se encuentran de frente a los poderosos y sus injusticias y ruegas por los inocentes oprimidos y abandonados entonces Pilatos al ver el furor de tus enemigos y para desentenderse te envía a Herodes Jesús ante Herodes mi rey divino quiero repetir tus oraciones y reparaciones y acompañarte hasta Herodes veo que tus enemigos enfurecidos quisieran devorarte y te conducen entre insultos burlas y befas y así te hacen llegar ante Herodes el cual en actitud soberbia te hace muchas preguntas y tú no respondes no lo miras y Herodes irritado porque no se ve satisfecho en su curiosidad y sintiéndose humillado por tu prolongado silencio dice a todos que tú eres un loco y sin juicio y como a tal ordena que seas tratado y para mofarse de ti hace que seas vestido con una vestidura blanca y te entregan las manos de los soldados para que te hagan lo peor que puedan inocente Jesús ninguno encuentra culpa en ti solo los judíos porque su fingida religiosidad no merece que resplandezca en sus mentes la luz de la verdad mi Jesús sabiduría infinita cuánto te cuesta el haber sido declarado loco los soldados abusando de ti te arrojan por tierra te pisotean te cubren de salivazos te escarnecen te golpean con palos y son tantos los golpes que te sientes morir son tales y tantas las penas los oprobios las humillaciones que te hacen que los ángeles lloran y se cubren el rostro con sus alas para no verlas también yo mi loquito Jesús quiero llamarte loco pero loco de amor y es tanta tu locura de amor que en vez de ofenderte tu ruegas y reparas por las ambiciones de los reyes que ambicionan reinos para ruina de los pueblos por las destrucciones que provocan por tanta sangre que hacen derramar por sus caprichos por todos los pecados de curiosidad y por las culpas cometidas en las cortes y en las milicias mi Jesús como es tierno el verte en medio de tantos ultrajes orando y reparando tus palabras repercuten en mi corazón y sigo lo que haces tú y ahora deja que me ponga a tu lado y tome parte en tus penas y te consuele con mi amor y alejándote a los enemigos te tomo entre mis brazos para darte fuerzas y besarte la frente dulce amor mío veo que no te dan reposo y que Herodes te envía nuevamente a Pilatos si doloroso ha sido el venir más trágico será el regreso porque veo que los judíos están más enfurecidos que antes y están resueltos a hacerte morir a cualquier precio por eso antes que salgas del palacio de Herodes quiero besarte para testimoniarte mi amor en medio de tantas penas y tú fortifícame con tu beso y con tu bendición y te sigo ante Pilatos te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo decimos sexta hora de las ocho a las nueve de la mañana Jesús de nuevo ante Pilatos es pospuesto a Barrabás Jesús es flagelado mi atormentado Jesús mi pobre corazón te sigue entre ansias y penas y al verte vestido de loco conociendo quien eres tú sabiduría infinita que das el juicio a todos doy en delirio y digo como Jesús loco Jesús malhechor y ahora serás pospuesto al más grande malhechor a Barrabás mi Jesús santidad que no tiene igual ya estás de nuevo ante Pilatos y este al verte tan malamente reducido y vestido de loco y sabiendo que ni siquiera Herodes te ha condenado queda más indignado contra los judíos y se convence mayormente de tu inocencia y de no condenarte pero queriendo dar alguna satisfacción a los judíos como para aplacar el odio el furor la rabia y la sed que tienen de tu sangre te propone a ellos junto con Barrabás pero los judíos gritan no queremos libre a Jesús sino a Barrabás Juan 18 40 y entonces Pilatos no sabiendo ya qué hacer para calmarlos te condena la flagelación mi pospuesto Jesús se me rompe el corazón al ver que mientras los judíos se ocupan de ti para hacerte morir tú encerrado en ti mismo piensas en dar a todos la vida y poniendo atención te escucho decir Padre Santo mira a tu hijo vestido de loco esto te repara la locura de tantas criaturas al caer en el pecado esta vestidura blanca sea ante ti como disculpa por tantas almas que se visten con la lúgubre vestidura de la culpa mira oh Padre el odio el furor la rabia que tienen contra mí que casi les hace hacer perder la luz de la razón la sed que tienen de mi sangre y yo quiero repararte todos los odios las venganzas las iras los homicidios y conseguir a todos la luz de la razón mírame de nuevo Padre mío ¿se puede dar insulto mayor? me han pospuesto al más grande malhechor y yo quiero repararte todas las posposiciones que se hacen ah todo el mundo está lleno de posposiciones ¿quién nos pospone a un vil interés? ¿quién a los honores? ¿quién a las vanidades? ¿quién a los placeres? ¿a los apegos? ¿a las dignidades? ¿a las crápulas? y hasta el mismo pecado y en modo unánime todas las criaturas aún a cada pequeña tontería nos posponen y yo estoy dispuesto a aceptar ser pospuesto a Barrabás para reparar las posposiciones de las criaturas mi Jesús me siento morir de dolor y de confusión al ver tu gran amor en medio de tantas penas y el heroísmo de tus virtudes en medio de tantas penas e insultos tus palabras y reparaciones como tantas heridas se repercuten en mi pobre corazón y en mi dolor repito tus plegarias y tus reparaciones ni siquiera un instante puedo separarme de ti de otra manera muchas cosas de lo que haces tú se me escaparían pero que veo los soldados te conducen a una columna para flagelarte amor mío te sigo y tú con tu mirada de amor mírame y dame la fuerza para asistir a tu dolorosa flagelación jesús flagelado mi purísimo jesús ya estás junto a la columna los soldados enfurecidos te sueltan para atarte a ella pero no es suficiente te despojan de tus vestiduras para hacer cruel carnicería de tu santísimo cuerpo amor mío vida mía me siento desfallecer por el dolor de verte desnudo tú tiemblas de pies a cabeza y tu santísimo rostro se tiñe de virginal rubor y es tanta tu confusión y tu agotamiento que no sosteniéndote en pie estás a punto de caer a los pies de la columna pero los soldados sosteniéndote no por ayudarte sino para poderte atar no te dejan caer ya toman las sogas te atan los brazos pero tan fuerte que enseguida se hinchan y de la punta de los dedos brota sangre después en torno a la columna pasan sogas que sujetan tu santísima persona hasta los pies y tan fuerte que no puedes hacer ni siquiera un movimiento y así poder ellos desenfrenarse sobre de ti libremente despojado jesús mío permíteme que me desahogues de otra manera no puedo continuar viéndote sufrir tanto como tú que vistes a todas las cosas creadas al sol de luz al cielo de estrellas a las plantas de hojas a los pajarillos de plumas tú desnudo qué atrevimiento pero mi amante jesús con la luz que irradia de sus ojos me dice calla oh hija era necesario que fuese desnudado para reparar por tantos que se despojan de todo pudor de candor y de inocencia que se desnudan de todo bien y virtud de mi gracia y se visten de toda brutalidad viviendo a modo de brutos en mi virginal rubor reparé las tantas deshonestidades y afeminaciones y placeres bestiales por eso atenta a lo que hago y ruega y repara conmigo y cálmate flagelado jesús tu amor pasa de exceso en exceso veo que los verdugos toman los flagelos y te azotan sin piedad tanto que todo tu santísimo cuerpo queda lívido es tanta la ferocidad y el furor al golpearte que están ya cansados pero otros dos los sustituyen y tomando varas espinosas te azotan tanto que enseguida de tu santísimo cuerpo comienza a chorrear a ríos la sangre y lo continúan golpeando todo abriendo surcos y lo llenan de llagas pero aún no les basta otros dos continúan y con cadenas de fierro continúan la dolorosa carnicería a los primeros golpes esas carnes llagadas se desgarran y a pedazos caen por tierra los huesos quedan al descubierto y la sangre brota tanto que forma un lago de sangre en torno a la columna mi Jesús desnudado amor mío mientras tú estás bajo esta tempestad de golpes me abrazo a tus pies para poder tomar parte en tus penas y quedar toda cubierta con tu preciosísima sangre pero cada golpe que tú recibes es una herida a mi corazón mucho más pues poniendo atención oigo tus gemidos los cuales no se escuchan bien porque la tempestad de golpes ensordece el ambiente y en esos gemidos tú dices ustedes todos los que me aman vengan a aprender el heroísmo del verdadero amor vengan a pagar en mi sangre la sed de sus pasiones la sed de tantas ambiciones de tantas vanidades y placeres de tanta sensualidad en esta mi sangre encontrarán el remedio a todos sus males tus gemidos continúan diciendo mírame oh padre bajo esta tempestad de golpes todo llagado pero no basta quiero formar tantas llagas en mi cuerpo para dar suficientes moradas en el cielo de mi humanidad a todas las almas en modo de formar en mí mismo su salvación y después hacerlas pasar al cielo de la divinidad padre mío cada golpe de estos flagelos repare entre ti uno a uno cada especie de pecado y conforme me golpean así sea excusa para aquellos que los cometen que estos golpes golpeen los corazones de las criaturas y les hablen de mi amor por ellas tanto de forzarlas a rendirse a mí y mientras esto dices es tan grande tu amor si bien consumo dolor que casi incitas a los verdugos a que te azoten aún más mi descarnado Jesús tu amor me aplasta me siento enloquecer y si bien tu amor no está cansado los verdugos están agotados y no pueden continuar la dolorosa carnicería ya te quitan las cuerdas y tú caes casi muerto en tu propia sangre y al ver los pedazos de tus carnes te sientes morir por el dolor al ver en aquellas carnes arrancadas de ti a las almas perdidas y es tanto tu dolor que agonizas en tu propia sangre mi Jesús deja que te tome entre mis brazos para restaurarte un poco con mi amor te beso y con mi beso encierro a todas las almas en ti así ninguna más se perderá y tú bendíceme te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo décimo séptima hora de las nueve a las diez de la mañana Jesús coronado de espinas eque homo Jesús es condenado a muerte mi Jesús amor infinito mientras más te miro más comprendo cuánto sufres ya estás todo lacerado y no hay parte sana en ti los verdugos enfurecidos al ver que tú en medio de tantas penas los miras con tanto amor que tu mirada amorosa formando un dulce encanto casi como tantas voces ruegan y suplican más penas y nuevas penas y estos si bien inhumanos pero también forzados por tu amor te ponen de pie y tú no sosteniéndote caes de nuevo en tu propia sangre y ellos irritados con patadas y con empujones te hacen llegar al lugar donde te coronarán de espinas amor mío si tú no me sostienes con tu mirada de amor yo no puedo continuar viéndote sufrir siento ya un escalofrío en los huesos el corazón me late fuertemente me siento morir Jesús Jesús ayúdame y mi amable Jesús me dice ánimo no pierdas nada de lo que he sufrido sé atenta a mis enseñanzas yo debo rehacer en todo al hombre la culpa le ha quitado la corona y lo ha coronado de oprobios y de confusión así que no puede comparecer ante mi majestad la culpa lo ha deshonrado haciéndole perder todo derecho a los honores y a la gloria por eso quiero ser coronado de espinas para poner sobre la frente del hombre la corona y restituirle todos los derechos a cualquier honor y gloria y mis espinas serán ante mi padre reparaciones y voces de disculpa por los tantos pecados de pensamiento y especialmente de soberbia y serán voces de luz y de súplica a cada mente creada para que no me ofendan por eso tú únete conmigo y ora y repara junto conmigo coronado Jesús tus crueles enemigos te hacen sentar te ponen encima un trapo de púrpura toman la corona de espinas y con furia infernal te la ponen sobre tu adorable cabeza y a golpes de palo te hacen penetrar las espinas en la frente y algunas te llegan hasta los ojos a las orejas al cráneo y hasta detrás en la nuca amor mío que desgarro que penas tan inenarrables cuantas muertes crueles no sufres la sangre te corre sobre tu rostro de manera que no se ve más que sangre pero bajo esas espinas y esa sangre se descubre tu rostro santísimo radiante de dulzura de paz y de amor y los verdugos queriendo completar la tragedia te vendan los ojos te ponen una caña en la mano por cetro y comienzan sus burlas te saludan como rey de los judíos te golpean la corona te dan bofetadas y te dicen adivina quién te ha golpeado lucas 22 64 tú callas y respondes con reparar las ambiciones de quienes aspiran a reinos a las dignidades a los honores y por aquellos que encontrándose en estos puestos no comportándose bien forman la ruina de los pueblos y de las almas confiadas a ellos y cuyos malos ejemplos son causa de empujar al mal y de que se pierdan almas con esa caña que tienes en la mano reparas por tantas obras buenas vacías de espíritu interior e incluso hechas con malas intenciones en los insultos y en esa venda reparas por aquellos que ponen en ridículo las cosas más santas desacreditándolas y profanándolas y reparas por aquellos que se vendan la vista de la inteligencia para no ver la luz de la verdad con esta venda impetras para nosotros el que nos quitemos las vendas de las pasiones de las riquezas y los placeres mi rey jesús tus enemigos continúan sus insultos y la sangre que escurre de tu santísima cabeza es tanta que llegándote hasta la boca te impide hacerme oír claramente tu dulcísima voz y por eso no puedo hacer lo que haces tú por eso vengo a tus brazos quiero sostener tu cabeza traspasada y dolorida quiero poner mi cabeza bajo esas espinas para sentir sus pinchazos pero mientras digo esto mi jesús me llama con su mirada de amor y yo corro me abrazo a su corazón y trato de sostener su cabeza oh como es bello estar con jesús aún en medio de mil tormentos y él me dice hija mía estas espinas dicen que quiero ser constituido rey de cada corazón a mí me corresponde todo dominio tú toma estas espinas y pincha tu corazón y haz salir de él todo lo que a mí no pertenece y deja las espinas dentro de tu corazón como señal de que yo soy tu rey y para impedir que ninguna otra cosa entre en ti después gira por todos los corazones y pinchándolos haz salir de ellos todos los humos de soberbia la podredumbre que contienen y constituyeme rey de todos amor mío el corazón se me oprime al dejarte por eso te ruego que ensordezcas mis oídos con tus espinas para que solo pueda oír tu voz que me cubras los ojos con tus espinas para poder mirarte solo a ti que me llenes con tus espinas la boca de modo que mi lengua quede muda a todo lo que pudiera ofenderte y tenga libre la lengua para alabarte y bendecirte en todo oh mi rey jesús circúndame de espinas y estas espinas me custodian me defiendan y me tengan toda atenta a ti y ahora quiero limpiarte la sangre y besarte porque veo que tus enemigos te conducen a pilatos el cual te condenará a muerte amor mío ayúdame a continuar tu dolorosa vida y bendíceme jesús de nuevo ante pilatos mi coronado jesús mi pobre corazón herido por tu amor y traspasado por tus penas no puede vivir sin ti por eso te busco y te encuentro nuevamente ante pilatos pero que espectáculo conmovedor los cielos se horrorizan y el infierno no timbla de espanto y de rabia vida de mi corazón mi mirada no puede soportar el mirarte sin sentirme morir pero la fuerza raptora de tu amor me obliga a mirarte para hacerme comprender bien tus penas y yo entre lágrimas y suspiros te contemplo mi jesús estás desnudo y en vez de vestidos te veo vestido de sangre las carnes abiertas y destrozadas los huesos al descubierto tu santísimo rostro irreconocible las espinas clavadas en tu santísima cabeza te llegan a los ojos al rostro y yo no veo más que sangre que corriendo hasta la tierra forma un arroyo sanguino lento bajo tus pies mi jesús no te reconozco más por cómo has quedado reducido tu estado ha llegado a los excesos más profundos de las humillaciones y de los dolores ah no puedo soportar tu visión tan dolorosa me siento morir quisiera arrebatarte la presencia de Pilatos para encerrarte en mi corazón y darte descanso quisiera sanar tus llagas con mi amor y con tu sangre quisiera inundar todo el mundo para encerrar en ella a todas las almas y conducirlas a ti como conquista de tus penas y tú oh paciente jesús a duras penas parece que me miras por entre las espinas y me dices hija mía ven entre mis atados brazos apoya tu cabeza sobre mi seno y verás dolores más intensos y acervos porque lo que ves por fuera de mi humanidad no es otra cosa que el desahogo de mis penas interiores pon atención a los latidos de mi corazón y oirás que reparo las injusticias de los que mandan la opresión de los pobres de los inocentes pospuestos a los culpables la soberbia de aquellos que para conservar las dignidades los cargos las riquezas no dudan en romper cualquier ley y en hacer mal al prójimo cerrando los ojos a la luz de la verdad con estas espinas quiero romper el espíritu de soberbia de sus señorías y con las heridas que forman en mi cabeza quiero abrirme camino en sus mentes para reordenar en ellas todas las cosas según la luz de la verdad con estar así humillado ante este injusto juez quiero hacer comprender a todos que solamente la virtud es la que constituye al hombre rey de sí mismo y enseño a quien manda que solamente la virtud unida al recto saber es la única digna y capaz de gobernar y regir a los demás mientras que todas las otras dignidades sin la virtud son cosas peligrosas y deplorables hija mía aseco a mis reparaciones y sigue poniendo atención a mis penas amor mío veo que Pilatos al verte tan malamente reducido se siente estremecer y todo impresionado exclama ¿será posible tanta crueldad en los corazones humanos? ah no era esta mi voluntad al condenarlo a los azotes y queriendo liberarte de las manos de tus enemigos para poder encontrar razones más convenientes todo hastiado y apartando la mirada porque no puedes sostener tu visión demasiado dolorosa vuelve a interrogarte pero dime ¿qué has hecho? tu gente te ha entregado en mis manos dime ¿tú eres rey? ¿cuál es tu reino? a las preguntas apresuradas de Pilatos tú oh mi Jesús no respondes y ensimismado en ti mismo piensas en salvar mi pobre alma a costa de tantas penas y Pilatos porque no respondes añade ¿no sabes tú que está en mi poder el liberarte o el condenarte? Juan 19 10 pero tú oh amor mío queriendo hacer resplandecer en la mente de Pilatos la luz de la verdad le respondes no tendrías ningún poder sobre mí si no te viniera de lo alto pero aquellos que me han entregado en tus manos han cometido un pecado más grave que el tuyo Juan 19 11 entonces Pilatos como movido por la dulzura de tu voz indeciso como está con el corazón en tempestad creyendo que los corazones de los judíos fuesen más piadosos se decide a mostrarte desde la terraza esperando que se muevan a compasión al verte tan desgarrado y así poderte liberar dolorido Jesús mío mi corazón desfallece al verte seguir a Pilatos con trabajos caminas y encorvado bajo aquella horrible corona de espinas la sangre marca tus pasos y en cuanto sales fuera escuchas a la muchedumbre escandalosa que ansiosa espera tu condena Pilatos imponiendo silencio para llamar la atención de todos y hacerse escuchar por todos toma con repugnancia los dos extremos de la púrpura que te cubre el pecho y los hombros los levanta para hacer que todos vean a qué estado has quedado reducido y en voz alta dice ese homo aquí tienen al hombre mírenlo no tiene más figura de hombre observen sus llagas ya no se le reconoce si ha hecho mal ya ha sufrido suficiente más bien demasiado yo estoy arrepentido de haberle hecho sufrir tanto por eso dejémoslo libre Jesús amor mío deja que te sostenga porque veo que no sosteniéndote en pie bajo el peso de tantas penas vacilas ah en este momento solemne se decide tu suerte a las palabras de Pilatos se hace un profundo silencio en el cielo en la tierra y en el infierno y después como en una sola voz oigo el grito de todos crucifícalo crucifícalo a cualquier costo lo queremos muerto Lucas 23 21 vida mía Jesús veo que tiemblas el grito de muerte desciende en tu corazón y en estas voces descubres la voz de tu amado padre que dice hijo mío te quiero muerto y muerto crucificado ah oyes también a tu mamá que si bien traspasada desolada hace eco a tu amado padre hijo te quiero muerto los ángeles los santos el infierno todos a voz unánime gritan crucifícalo crucifícalo así que no hay alma que te quiera vivo y hay hay con mi mayor rubor dolor y horror también yo me siento obligada por una fuerza suprema a gritar crucifícalo mi Jesús perdóname si también yo miserable alma pecadora te quiero muerto sin embargo te ruego que me hagas morir junto contigo y tú mientras tanto oh mi destrozado Jesús movido por mi dolor parece que me dices hija mía estrechate a mi corazón y toma parte en mis penas y en mis reparaciones el momento es solemne se debe decidir o mi muerte o la muerte de todas las criaturas en este momento dos corrientes se vierten en mi corazón en una están las almas que si me quieren muerto es porque quieren hallar en mí la vida y así al aceptar yo la muerte por ellas son absueltas de la condenación eterna y las puertas del cielo se abren para recibirlas en la otra corriente están aquellas que me quieren muerto por odio y como confirmación de su condenación y mi corazón está lacerado y siente la muerte de cada una de estas y sus mismas penas del infierno mi corazón no soporta estos acervos dolores siento la muerte a cada latido y a cada respiro y voy repitiendo ¿por qué tanta sangre será derramada en vano? ¿por qué mis penas serán inútiles para tantos? ah hija sosténme que no puedo más toma parte en mis penas tu vida sea un continuo ofrecimiento para salvar las almas y para mitigarme penas tan desgarradoras corazón mío Jesús tus penas son las mías y hago eco a tus reparaciones pero veo que Pilatos queda atónito y se apresura a decir ¿cómo? ¿debo crucificar a vuestro rey? yo no encuentro culpa en él para condenarlo Juan 19.6 y los judíos haciendo escándalo gritan no tenemos otro rey que el César y si tú no lo condenas no eres amigo del César loco insensato crucifícalo crucifícalo Juan 19.15 Pilatos no sabiendo qué más hacer por temor a ser destituido hace traer un recipiente con agua y lavándose las manos dice yo soy inocente de la sangre de este justo Mateo 27.24 y te condena a muerte pero los judíos gritan su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos Mateo 27.25 y al verte condenado estallan en fiesta aplauden silban gritan mientras tú oh Jesús reparas por aquellos que encontrándose en el poder por vano temor y por no perder su puesto rompen las leyes más sagradas no importándoles la ruina de pueblos enteros favoreciendo a los impíos y condenando a los inocentes reparas también por aquellos que después de la culpa instigan a la ira divina a castigarlos pero mientras reparas todo esto el corazón te sangra por el dolor de ver al pueblo escogido por ti fulminado por la maldición del cielo que ellos mismos con plena voluntad han querido sellándola con tu sangre que han imprecado ah tu corazón desfallece déjame que lo sostenga entre mis manos haciendo mías tus reparaciones y tus penas pero tu amor te empuja aún más alto e impaciente ya buscas la cruz vida mía te seguiré pero por ahora repósate en mis brazos y después llegaremos juntos al monte calvario por eso permanece en mí y bendíceme te adoramos oh cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo decimoctava hora de las 10 a las 11 de la mañana Jesús toma la cruz y se dirige al calvario donde es desnudado mi Jesús amor insaciable veo que no te das paz siento tus desvaríos de amor tus dolores el corazón te late con fuerza y en cada latido siento explosiones torturas violencias de amor y tú no pudiendo contener el fuego que te devora te afanas gimes suspiras y en cada gemido te oigo decir cruz cada gota de tu sangre repite cruz todas tus penas en las cuales como en un mar interminable tú nadas dentro repiten entre ellas cruz y tú exclamas oh cruz amada y suspirada tú sola salvarás a mis hijos y yo concentro en ti todo mi amor segunda coronación de espinas entre tanto tus enemigos te hacen reentrar en el pretorio te quitan la púrpura queriendo ponerte de nuevo tus vestidos pero hay cuánto dolor me sería más dulce el morir que verte sufrir tanto la vestidura se atora en la corona y no pueden sacártela por arriba así que con crueldad jamás vista te arrancan todo junto vestidos y corona a tan cruel tirón muchas espinas se rompen y quedan clavadas en tu santísima cabeza la sangre a ríos te llueve y es tanto tu dolor que gimes pero tus enemigos no tomando en cuenta tus torturas te ponen tus vestiduras y de nuevo vuelven a ponerte la corona oprimiéndola fuertemente sobre tu cabeza y hacen que las espinas te lleguen a los ojos a las orejas así que no hay parte de tu santísima cabeza que no sienta los pinchazos de ellas es tanto tu dolor que vacilas bajo esas manos crueles te estremeces de pies a cabeza y entre atroces espasmos estás a punto de morir y con tus ojos apagados y llenos de sangre con trabajos me miras para pedirme ayuda en medio de tanto dolor mi Jesús rey de los dolores deja que te sostenga y te estrecha mi corazón quisiera tomar el fuego que te devora para incinerar a tus enemigos y ponerte a salvo pero tú no quieres porque las ansias de la cruz se hacen más ardientes y quieres inmolarte ya sobre ella aún para bien de tus mismos enemigos pero mientras te estrecho a mi corazón tú estrechándome al tuyo me dices hija mía hazme desahogar mi amor y junto conmigo repara por aquellos que hacen el bien y me deshonran estos judíos me visten con mis ropas para desacreditarme mayormente ante el pueblo para convencerlo de que yo soy un malhechor aparentemente la acción de vestirme era buena pero en sí misma era mala ah cuántos hacen obras buenas administran sacramentos los frecuentan pero con fines humanos e incluso perversos pero el bien malhecho lleva a la dureza yo quiero ser coronado una segunda vez con dolores más atroces que en la primera para romper esta dureza y así con mis espinas atraerlos a mí ah hija mía esta segunda coronación me es mucho más dolorosa la cabeza me la siento nadando entre espinas y en cada movimiento que hago o golpe que me dan tantas muertes crueles sufro reparo así la malicia de las ofensas reparo por aquellos que en cualquier estado de ánimo en que se encuentren en vez de pensar en la propia santificación se disipan y rechazan mi gracia y regresan a darme espinas más punzantes y yo soy obligado a gemir a llorar con lágrimas de sangre y a suspirar por su salvación ah yo hago todo por amarlas y las criaturas hacen de todo para ofenderme al menos tú no me dejes solo en mis penas y en mis reparaciones Jesús toma la cruz destrozado bien mío contigo reparo contigo sufro pero veo que tus enemigos te precipitan por las escaleras el pueblo con furor y ansias te espera ya te hacen encontrar preparada la cruz que con tantos suspiros buscas y tú con amor la miras y con paso decidido te acercas abrazarla pero antes la besas y corriéndote un estremecimiento de alegría por tu santísima humanidad con sumo contento tuyo vuelves a mirarla y mides su largo y su ancho en ella estableces la porción para todas las criaturas las dotas suficientemente para vincularlas a la divinidad con nudo de nupcias y hacerlas herederas del reino de los cielos después no pudiendo contener el amor con el cual las amas vuelves a besar la cruz y le dices cruz adorada finalmente te abrazo eras tú el suspiro de mi corazón el martirio de mi amor pero tú oh cruz tardaste hasta ahora mientras mis pasos siempre se dirigían hacia ti cruz santa eras tú la meta de mis deseos la finalidad de mi existencia acá abajo en ti concentro todo mi ser en ti pongo a todos mis hijos y tú serás su vida y su luz su defensa su custodia su fuerza tú los ayudarás en todo y me los conducirás gloriosos al cielo oh cruz cátedra de sabiduría sólo tú enseñarás la verdadera santidad sólo tú formarás los héroes los atletas los mártires los santos cruz bella tú eres mi trono y debiendo yo partir de la tierra tú permanecerás en lugar mío a ti te entrego en dote a todas las almas a ti las confío para que me las custodies y me las salves y diciendo esto ansioso te la haces poner sobre tus santísimos hombros a mi Jesús la cruz para tu amor es demasiado ligera pero al peso de la cruz se une el de nuestras enormes e inmensas culpas enormes e inmensas cuanto es la extensión de los cielos y tú quebrantado bien mío te sientes aplastar bajo el peso de tantas culpas tu alma se horroriza ante la vista de ellas y siente la pena de cada culpa tu santidad queda turbada ante tanta fealdad y por esto poniendo la cruz sobre tus hombros vacilas jadeas y de tu santísima humanidad brota un sudor mortal ah amor mío no tengo ánimo para dejarte solo quiero dividir junto contigo el peso de la cruz y para aliviarte el peso de las culpas me estrecho a tus pies quiero darte a nombre de todas las criaturas amor por quien no te ama alabanzas por quien te desprecia bendiciones agradecimientos obediencia por todas declaro que en cualquier ofensa que recibas yo quiero ofrecerte toda yo misma para repararte hacer el acto opuesto a las ofensas que las criaturas te hacen y consolarte con mis besos y mis continuos actos de amor pero veo que soy demasiado miserable tengo necesidad de ti para poderte reparar de verdad por eso me uno a tu santísima humanidad y junto a ti uno mis pensamientos a los tuyos para reparar mis pensamientos malos y los de todos uno mi boca a la tuya para reparar las blasfemias y las malas conversaciones uno mi corazón al tuyo para reparar las inclinaciones los deseos y los afectos malos en una palabra quiero reparar todo lo que repara tu santísima humanidad uniéndome a la inmensidad de tu amor por todos y al bien inmenso que haces a todos pero no estoy contenta aún quiero unirme a tu divinidad y perder mi nada en ella y así te doy el todo te doy tu amor para confortar tus amarguras te doy tu corazón para reconfortarte por nuestras frialdades incorrespondencias ingratitudes y poco amor de las criaturas te doy tus armonías para aliviarte el oído de las blasfemias que le llegan te doy tu belleza para reconfortarte de las fealdades de nuestras almas cuando nos ensuciamos en la culpa te doy tu pureza para aliviarte por las faltas de rectitud de intención y por el fango y podredumbre que ves en tantas almas te doy tu inmensidad para aliviarte de las estrechezas voluntarias donde se meten las almas te doy tu ardor para quemar todos los pecados y todos los corazones a fin de que todos te amen y ninguno más te ofenda en suma te doy todo lo que tú eres para darte satisfacción infinita amor eterno inmenso e infinito la vía dolorosa al calvario mi pacientísimo Jesús veo que das los primeros pasos bajo el peso enorme de la cruz y yo uno mis pasos a los tuyos y cuando tú débil desangrado y vacilante estés por caer yo estaré a tu lado para sostenerte pondré mis hombros bajo la cruz para dividir junto contigo el peso de ella tú no me desdeñarás sino acéptame como tu fiel compañera oh Jesús me miras y veo que reparas por aquellos que no llevan con resignación su propia cruz sino que maldicen se irritan se suicidan y cometen homicidios y tú impetras para todos amor y resignación a la propia cruz pero es tanto tu dolor que te sientes como destrozar bajo la cruz Jesús cae por primera vez son apenas los primeros pasos que das y ya caes bajo de ella y al caerte golpeas en las piedras las espinas se clavan más en tu cabeza mientras que todas tus llagas se abren y sangran nuevamente y como no tienes fuerzas para levantarte tus enemigos irritados a patadas y con empujones tratan de ponerte en pie caído amor mío deja que te ayude a ponerte en pie te bese te limpie la sangre y junto contigo repare por aquellos que pecan por ignorancia por fragilidad y debilidad y te ruego que desayuda a estas almas Jesús encuentra a su madre santísima vida mía Jesús tus enemigos haciéndote sufrir penas inauditas han logrado ponerte en pie y mientras caminas vacilante oigo tu respiro afanoso tu corazón late más fuerte y nuevas penas te lo traspasan intensamente sacudes la cabeza para quitar de tus ojos la sangre que los llena y ansioso miras a mi Jesús he entendido todo es tu mamá que como gimiente paloma va en tu busca quiere decirte una última palabra y recibir una última mirada tuya y tú sientes sus penas su corazón lacerado en el tuyo y enternecido y herido por vuestro común amor la descubres que abriéndose paso a través de la muchedumbre a cualquier costo quiere verte abrazarte y darte el último adiós pero tú quedas aún más traspasado al ver su palidez mortal y todas tus penas reproducidas en ella por la fuerza del amor y si ella continúa viviendo es sólo por un milagro de tu omnipotencia ya diriges tus pasos al encuentro de los suyos pero con trabajo podéis intercambiar las miradas oh dolor del corazón de ambos los soldados lo advierten y con golpes y empujones impiden que madre e hijo ceden el último adiós y es tan grande la angustia de los dos que tu mamá queda petrificada por el dolor y casi está por sucumbir el fiel juan y las piadosas mujeres la sostienen mientras tú de nuevo caes bajo la cruz Jesús cae por segunda vez entonces tu doliente mamá lo que no hace con el cuerpo porque se ve imposibilitada lo hace con el alma entra en ti hace suyo el querer del eterno y asociándose en todas tus penas te hace el oficio de mamá te besa te repara te cura y en todas tus llagas derrama el bálsamo de su doloroso amor mi penante Jesús también yo me uno con la traspasada mamá hago mías todas tus penas y en cada gota de tu sangre en cada una de tus llagas quiero hacerte de mamá y junto con ella y contigo reparo por todos los encuentros peligrosos y por aquellos que se exponen a las ocasiones de pecar o que obligados a exponerse por la necesidad quedan atrapados por el pecado tú entre tanto gimes caído bajo la cruz los soldados temen que mueras bajo el peso de tantos martirios y por la pérdida de tanta sangre no obstante esto a fuerza de latigazos y patadas con dificultad llegan a ponerte de pie así reparas las repetidas caídas en el pecado los pecados graves cometidos por toda clase de personas y ruegas por los pecadores obstinados y lloras con lágrimas de sangre por su conversión la llaca del hombro quebrantado amor mío mientras te sigo en las reparaciones veo que no te sostienes bajo el peso enorme de la cruz ya tiemblas todo las espinas a los continuos golpes que recibes penetran siempre más en tu santísima cabeza la cruz por su gran peso se hunde en tu hombro formando una llaga tan profunda que descubre los huesos y a cada paso me parece que mueres y por lo tanto te ves imposibilitado para seguir adelante pero tu amor que todo puede te da la fuerza y conforme sientes que la cruz se hunde en tu hombro reparas por los pecados escondidos que no siendo reparados acrecientan la crudeza de tus dolores mi Jesús deja que ponga mi hombro bajo la cruz para aliviarte y contigo reparo todos los pecados ocultos el sirineo carga la cruz de Jesús pero tus enemigos por temor de que tú mueras bajo la cruz obligan al sirineo a ayudarte a llevar la cruz el cual de mala gana y refunfuñando no por amor sino por fuerza te ayuda y entonces en tu corazón hacen eco todos los lamentos de quien sufre las faltas de resignación las rebeliones los enojos y los desprecios en el sufrir pero mucho más quedas herido al ver que las almas consagradas a ti a quienes llamas por compañeras y ayudas en tu dolor te huyen y si tú las estrechas a ti con el dolor ah ellas se desvinculan de tus brazos para ir en busca de placeres y así te dejan solo para sufrir mi Jesús mientras reparo contigo te ruego que me estreches entre tus brazos y tan fuerte que no haya ninguna pena que tú sufras de la cual no tome parte para transformarme en ellas y para compensarte por el abandono de todas las criaturas fatigado Jesús mío con trabajo caminas y todo encorvado pero veo que te detienes y tratas de mirar corazón mío pero ¿qué pasa? ¿qué quieres? es la Verónica que sin temor a nada valientemente con un paño te limpia el rostro todo cubierto de sangre y tú se lo dejas estampado en señal de gratitud generoso Jesús mío también yo quiero enjugarte y no con un paño sino que quiero ofrecerte todo mi ser para darte alivio quiero entrar en tu interior y darte oh Jesús latidos latidos por latidos respiros por respiros afectos por afectos deseos por deseos lo que quiero decir es que quiero arrojarme en toda tu santísima inteligencia y haciendo correr todos estos latidos respiros afectos y deseos en la inmensidad de tu voluntad intento multiplicarlos al infinito quiero mi Jesús formar olas de latidos para hacer que ningún latido malo repercuta en tu corazón y así endulzar todas las internas amarguras de tu corazón intento formar olas de deseos y de afectos para alejar todos los deseos y afectos malos que pudieran mínimamente entristecer tu corazón intento también oh mi Jesús formar olas de respiros y de pensamientos para alejar cualquier respiro o pensamiento que pudiera mínimamente desagradarte me estaré haciendo guardia oh Jesús a fin de que nada que pudiera afligirte pueda acercársete y agregue a tus penas internas otras amarguras oh mi Jesús haz que todo mi interior nade en la inmensidad del tuyo así podré encontrar amor suficiente y voluntad inmensa para impedir que entre en tu interior amor malo ni voluntad que pudiera desagradarte oh mi Jesús para estar más segura te suplico que selles con tus pensamientos los míos con tu voluntad la mía con tus deseos los míos con tus afectos y con tus latidos los míos a fin de que sellados por los tuyos no tomen vida sino solo de ti te ruego aún oh mi Jesús que aceptes mi pobre cuerpo hecho pedazos por amor tuyo reducido en pequeñísimas partículas las que pondré sobre cada una de tus llagas sobre aquella llaga oh Jesús que te da dolor por las tantas blasfemias es mi intención que estas partículas de mi cuerpo te digan siempre te bendigo sobre aquella llaga que te causa dolor por las tantas ingratitudes intento poner una porción de mi cuerpo roto para atestiguarte mi gratitud por mí y por todos sobre aquella llaga oh Jesús que tanto te hace sufrir por las frialdades y ausencias de amor intento poner tantas partículas de mi carne lacerada que te digan siempre te amo te amo te amo sobre aquella llaga que te da dolor por las tantas irreverencias y falta de estima hacia tu persona intento poner un pedazo de mí misma desecha por amor tuyo que te diga siempre te adoro te adoro te adoro oh mi Jesús quiero difundirme en todo y en aquellas llagas exacerbadas por las tantas incredulidades es mi intención que los pedazos de mi cuerpo te digan siempre creo creo en ti oh mi Jesús Dios mío y en tu santa iglesia e intento dar mi vida para atestiguarte mi fe oh mi Jesús me sumerjo en la inmensidad de tu querer y tomándolo quiero suplir por todos pedirte las almas de todos para encerrarlas en tu voluntad oh mi Jesús me queda aún mi sangre la que quiero verter como bálsamo y como un calmante sobre tus llagas para endulzarte de modo de poderte sanar del todo intento aún oh Jesús hacer correr mis pensamientos en el corazón de cada uno de los pecadores para corregirlo continuamente a fin de que no use ofenderte y te ruego con las voces de tu sangre a fin de que todos se rindan ante mis pobres oraciones y así podré llevarlos a tu corazón otra gracia oh Jesús te pido que en todo lo que vea toque y sienta te vea toque y sienta siempre a ti y que tu santísima imagen y tu santísimo nombre estén siempre impresos en cada partícula de mi pobre ser Jesús consuela a las piadosas mujeres entre tanto los enemigos viendo mal este acto de la Verónica te azotan te empujan y te hacen proseguir el camino otros pocos pasos y te detienes de nuevo pero tu amor bajo el peso de tantas penas no se detiene y viendo a las piadosas mujeres que lloran por causa de tus penas te olvidas de ti mismo y las consuelas diciéndoles hijas no lloréis por mis penas sino por vuestros pecados y los de vuestros hijos Lucas 23 28 que enseñanza sublime como es dulce tu palabra oh Jesús contigo reparo las faltas de caridad te pido la gracia de olvidarme de mí misma para que no recuerde otra cosa que a ti solo Jesús cae por tercera vez pero tus enemigos oyéndote hablar se llenan de furia te jalan con las cuerdas te empujan con tanta rabia que te hacen caer y cayendo te golpeas en las piedras el peso de la cruz te oprime y te sientes morir deja que te sostenga y que con mis manos resguarde tu santísimo rostro veo que tocas la tierra y boqueas en la sangre pero tus enemigos te quieren poner de pie tiran de ti con las cuerdas te levantan por los cabellos te dan patadas pero todo en vano tú mueres Jesús mío qué pena se me rompe el corazón por el dolor y casi arrastrándote te conducen al monte calvario mientras te arrastran siento que reparas todas las ofensas de las almas consagradas a ti que te dan tanto peso que por cuanto tú te esfuerzas por levantarte te resulta imposible y así arrastrado y pisoteado llegas al calvario dejando por donde pasas rojas huellas de tu preciosa sangre Jesús desvestido y coronado de espinas por tercera vez aquí en el calvario nuevos dolores te esperan te desnudan de nuevo y te arrancan vestidura y corona de espinas ah gimes al sentir que te arrancan las espinas de tu cabeza y al tiempo que te arrancan la vestidura te arrancan también las carnes desgarradas que están adheridas a ella las llagas se abren de nuevo la sangre corre a ríos hasta la tierra y es tanto el dolor que caes casi muerto pero nadie se mueve a compasión por ti ni bien al contrario con bestial furor te ponen de nuevo la corona de espinas te la clavan a golpes y es tanto el tormento por las laceraciones y por el arrancar de tus cabellos amasados en la sangre coagulada que solo los ángeles podrían decir lo que sufres mientras horrorizados retiran sus celestiales miradas y lloran desnudado Jesús mío permíteme que te estreche a mi corazón para calentarte porque veo que tiemblas y que un frío sudor de muerte invade tu santísima humanidad cuánto quisiera darte mi vida y mi sangre para sustituir a la tuya que has perdido para darme vida mientras tanto Jesús mirándome con sus lánguidos y moribundos ojos parece que me dice hija mía cuánto me cuestan las almas aquí es el lugar donde los espero a todos para salvarlos donde quiero reparar los pecados de aquellos que llegan a degradarse por debajo de las bestias y se obstinan tanto en ofenderme que llegan a no saber vivir sin cometer pecados su razón queda ciega y pecan a tontas y a locas he aquí el por qué me coronan de espinas por tercera vez y con el desnudarme reparo por aquellos que llevan vestidos de lujo e indecentes por los pecados contra la modestia y por aquellos que están tan atados a las riquezas a los honores a los placeres que de ellos se forman un dios para sus corazones así cada una de estas ofensas es una muerte que siento y si no muero es porque el querer de mi eterno padre no ha decretado aún el momento de mi muerte desnudado bien mío mientras reparo contigo te ruego que con tus santísimas manos me despojes de todo y no permitas que ningún afecto malo entre en mi corazón te ruego que tú me lo vigiles me lo circundes con tus penas me lo llenes de tu amor te ruego que mi vida no sea otra cosa que la repetición de la tuya y reafirma con tu bendición mi despojamiento bendíceme bendíceme de corazón y dame la fuerza de asistir a tu dolorosa crucifixión para quedar crucificada junto contigo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo décimo novena hora de las once a las doce del día la crucifixión de Jesús Jesús mamá mía vengan a escribir conmigo préstenme sus santísimas manos a fin de que pueda escribir lo que a ustedes les plazca y solo lo que quieran amor mío Jesús ya estás despojado de tus vestiduras tu santísimo cuerpo está tan lacerado que pareces un cordero desollado veo que tiemblas de cabeza a pies y no sosteniéndote de pie mientras tus enemigos te preparan la cruz tú te dejas caer a tierra en este monte mi bien y mi todo el corazón se me oprime por el dolor al verte chorreando sangre por todas partes de tu santísimo cuerpo y todo llagado de cabeza a pies Jesús coronado de espinas por tercera vez tus enemigos cansados pero no satisfechos al desnudarte han arrancado de tu santísima cabeza con indecible dolor la corona de espinas y después te la han clavado de nuevo entre dolores inauditos traspasando traspasando con nuevas heridas tu sacratísima cabeza ah tú reparas la perfidia y la obstinación en el pecado especialmente de soberbia Jesús veo que si el amor no te empujase más arriba tú habrías muerto por la servidad del dolor que sufriste en esta tercera coronación de espinas pero veo que no puedes resistir el dolor y con aquellos ojos velados por la sangre miras para ver si al menos uno se acerca a ti para sostenerte en tanto dolor y confusión dulce bien mío amada vida mía aquí no estás solo como en la noche de la pasión está la doliente mamá que lacerada en su corazón sufre tantas muertes por cuantas penas tú sufres oh Jesús también está la amante Magdalena parece enloquecida por causa de tus penas el fiel Juan que parece enmudecido por la fuerza del dolor de tu pasión aquí es el monte de los amantes no puedes estar solo pero dime amor mío ¿a quién quisieras para sostenerte en tanto dolor? ah permíteme que venga yo a sostenerte soy yo quien tiene más necesidad que todos la amada mamá con los demás me cede en el puesto y yo oh Jesús me acerco a ti te abrazo y te ruego que apoyes tu cabeza sobre mis hombros y que me hagas sentir en mi cabeza tus espinas quiero poner mi cabeza junto a la tuya no solo para sentir tus espinas sino también para lavar con tu preciosísima sangre que te escurre de la cabeza todos mis pensamientos a fin de que puedan estar todos en actitud de repararte cualquier ofensa de pensamiento que cometan todas las criaturas mi amor ah estrechate a mí quiero besar una por una las gotas de sangre que chorrean sobre tu santísimo rostro y mientras las adoro una por una te ruego que cada gota de esta sangre sea luz a cada mente de criatura para hacer que ninguna te ofenda con pensamientos malos pero mientras te tengo estrechado y apoyado en mí te miro oh Jesús y veo que miras la cruz que los enemigos te preparan oyes los golpes que dan a la cruz para hacerle los agujeros donde te clavarán escucho oh mi Jesús a tu corazón latir fuertemente y casi estremeciéndose anhelando el hecho para ti más apetecible donde si bien con dolor indescriptible sellará sentir la salvación de nuestras almas ah te oigo decir amor mío amada cruz precioso lecho mío tú has sido mi martirio en vida y ahora eres mi reposo oh cruz recibe me pronto en tus brazos yo estoy impaciente de tanto esperar cruz santa en ti vendré a dar cumplimiento a todo pronto oh cruz cumple mis deseos ardientes que me consumen de dar vida a las almas y estas vidas serán selladas por ti oh cruz oh cruz no tardes más con ansia espero extenderme sobre ti para abrir el cielo a todos mis hijos y cerrar el infierno oh cruz es verdad que tú eres mi batalla pero eres también mi victoria y mi triunfo completo y en ti daré abundantes herencias victorias triunfos y coronas a mis hijos pero ¿quién puede decir todo lo que mi dulce Jesús dice a la cruz? pero mientras Jesús se desahoga con la cruz los enemigos le ordenan extenderse sobre ella y tú pronto obedeces a su querer para reparar nuestras desobediencias amor mío antes de que te extiendas sobre la cruz permíteme que te estreche más fuerte a mi corazón y que te dé un beso escucha oh Jesús no quiero dejarte quiero venir junto contigo a extenderme sobre la cruz y permanecer clavada contigo el verdadero amor no soporta separación de ningún tipo tú perdonarás la osadía de mi amor y me concederás el quedarme crucificada contigo mira tierno amor mío no soy solo yo quien esto te pide sino también la doliente mamá la inseparable magdalena el predilecto juan todos te dicen que le sería más soportable el permanecer crucificados contigo que asistir a verte a ti crucificado por eso junto contigo me ofrezco al eterno padre fundida con tu voluntad con tu amor con tus reparaciones con tu mismo corazón y con todas tus penas ah parece que mi dolorido Jesús me dice hija mía has previsto mi amor esta es mi voluntad que todos aquellos que me aman queden crucificados conmigo ah sí ven también a extenderte conmigo sobre la cruz te daré vida de mi vida y te tendré como la predilecta de mi corazón la crucifixión y he aquí dulce bien mío que te extiende sobre la cruz miras a los verdugos que tienen en las manos clavos y martillo para clavarte con tanto amor y dulzura que les haces una dulce invitación para que pronto te crucifiquen y ellos si bien sienten repugnancia con ferocidad inhumana te toman la mano derecha ponen el clavo y con golpes de martillo lo hacen salir por el otro lado de la cruz pero es tal y tanto el dolor que sufres oh mi Jesús que te estremeces la luz de tus bellos ojos eclipsa tu rostro santísimo palidece y se hace líbido diestra bendita te beso te compadezco te adoro y te agradezco por mí y por todos y por cuantos golpes recibiste tantas almas te pido en este momento que liberes de la condena del infierno por cuantas gotas de sangre derramaste tantas almas te ruego que laves en esta sangre preciosa y por el dolor acervo que sufriste especialmente cuando te la clavaron a la cruz de modo de desgarrarte los nervios de los brazos te ruego que abras a todos el cielo que bendigas a todos y pueda tu bendición llamar a la conversión a los pecadores y a la luz de la fe a los herejes y a los infieles oh Jesús dulce vida mía habiendo terminado de clavar la mano derecha los enemigos con crueldad inaudita te toman la izquierda te la tiran tanto para hacer que llegue al agujero preparado que sientes dislocarse las articulaciones de los brazos y de los hombros y por la fuerza del dolor las piernas quedan contraídas y con movimientos convulsos mano izquierda de mi Jesús te beso te compadezco te adoro y te agradezco te ruego por cuantos golpes y dolores sufriste cuando te clavaron el clavo que me concedas tantas almas en este momento para hacerlas volar del purgatorio al cielo y por la sangre que derramaste te ruego que extingas las llamas que queman aquellas almas y sirva a todas de refrigerio y de baño saludable para purificarlas de todas las manchas para disponerlas a la visión beatífica amor mío y mi todo por el agudo dolor sufrido cuando te clavaron el clavo en la mano izquierda te ruego que cierres el infierno a todas las almas y que detengas los rayos de la divina justicia desafortunadamente irritada por nuestras culpas a jesús haz que este clavo en tu bendita mano izquierda sea llave que cierre la divina justicia para hacer que no lluevan los flagelos sobre la tierra y abra los tesoros de la divina misericordia en favor de todos por eso te ruego que nos estreches entre tus brazos ya has quedado incapacitado para todo y nosotros hemos quedado libres para poderte hacer todo por lo tanto pongo en tus brazos al mundo y a todas las generaciones y te ruego amor mío con las voces de tu misma sangre que no niegues el perdón a ninguno y por los méritos de tu preciosísima sangre te pido la salvación y la gracia para todos no excluyas a ninguno oh mi Jesús amor mío Jesús tus enemigos no están contentos aún con ferocidad diabólica toman tus santísimos pies siempre incansables en la búsqueda de almas y contraídos como estaban por la fuerza del dolor de las manos los tiran tanto que quedan dislocadas las rodillas las costillas y todos los huesos del pecho mi corazón no soporta oh mi bien te veo que por la fuerza del dolor tus bellos ojos eclipsados y velados por la sangre se contraen tus labios lívidos e hinchados por los golpes se tuercen tus mejillas se hunden los dientes se aprietan el pecho jadeante el corazón por la fuerza del estiramiento de las manos y de los pies queda todo desquiciado amor mío con qué ganas tomaría tu lugar para evitarte tanto dolor quiero distenderme sobre todos tus miembros para darte en todo un alivio un beso un consuelo una reparación por todos jesús mío veo que ponen un pie sobre el otro y con un clavo por añadidura despuntado te clavan tus santísimos pies oh mi jesús permíteme que mientras te los traspasa el clavo te pongan el pie derecho a todos los sacerdotes para que sean luz a los pueblos especialmente aquellos que no llevan una vida buena y santa y en el pie izquierdo a todos los pueblos a fin de que reciban luz de los sacerdotes los respeten y les sean obedientes y conforme el clavo traspasa tus pies así traspase a los sacerdotes y a los pueblos a fin de que unos y otros no se puedan separar de ti pies benditos de jesús os beso os compadezco os adoro y os agradezco y te ruego oh jesús por los agudísimos dolores que sufriste cuando por los estiramientos que te hicieron te dislocaron todos los huesos y por la sangre que derramaste que encierres a todas las almas en las llagas de tus santísimos pies no desdeñes a ninguna oh jesús tus clavos crucifiquen nuestras potencias a fin de que no se aparten de ti nuestro corazón a fin de que se fije siempre y solamente en ti todos nuestros sentimientos queden clavados por tus clavos a fin de que no tomen ningún gusto que no venga de ti oh mi jesús crucificado te veo todo ensangrentado nadando en un baño de sangre y estas gotas de sangre no te dicen otra cosa sino almas es más en cada una de estas gotas de tu sangre veo moverse almas de todos los siglos así que a todas nos contenías en ti oh jesús por la potencia de esta sangre te pido que ninguna huya de ti oh mi jesús hasta que los verdugos terminan de clavarte los pies yo me acerco a tu corazón veo que no puedes más pero el amor grita más fuerte más penas aún mi jesús te abrazo te beso te compadezco te adoro te agradezco por mí y por todos jesús quiero apoyar mi cabeza sobre tu corazón para sentir lo que sufres en esta dolorosa crucifixión ah siento que cada golpe de martillo hace eco en tu corazón este corazón es el centro de todo y de él comienzan los dolores y en él terminan ah si no fuera porque esperas una lanza para ser traspasado las llamas de tu amor y la sangre que regurgita en torno a tu corazón se hubieran abierto camino y ya te lo habrían traspasado estas llamas y esta sangre llaman a las almas amantes a hacer feliz estancia en tu corazón y yo oh jesús te pido por amor de este corazón y por tu santísima sangre la santidad de las almas y aquellas que te aman oh jesús no las dejes salir jamás de tu corazón y con tu gracia multiplica las vocaciones de las almas víctimas que continúen tu vida sobre la tierra tú quisieras dar un puesto distinto en tu corazón a las almas amantes haz que este puesto no lo pierdan jamás oh jesús las llamas de tu corazón me abracen y me consuman que tu sangre me embellezca que tu amor me tenga siempre clavada al amor con el dolor y con la reparación oh mi jesús que a los verdugos han clavado tus manos y tus pies a la cruz y volteándola para remachar los clavos obligan a tu rostro adorable a tocar la tierra empapada por tu misma sangre y tú con tu boca divina la besas intentando con este beso besar a todas las almas y vincularlas a tu amor sellando con esto su salvación oh jesús quiero tomar yo tu lugar para que tu sacratísimo cuerpo no toque esa tierra impregnada de tu preciosa sangre quiero estrecharte entre mis brazos y mientras los verdugos rematan los clavos haz que estos golpes me hieran también a mí y me claven toda tu amor pongo mi cabeza en la tuya y mientras las espinas se van hundiendo siempre más en tu santísima cabeza quiero ofrecerte oh mi jesús todos mis pensamientos como besos para consolarte y endulzar las amarguras de tus espinas oh jesús pongo mis ojos en los tuyos y veo que tus enemigos aún no están saciados de insultarte y escarnecerte y yo quiero hacerte una defensa con mi vista dándote miradas de amor para endulzar tus miradas divinas pongo mi boca en la tuya veo tu lengua casi pegada al paladar por la amargura de la hiel y la sed ardiente para aplacar tu sed oh mi jesús tú quisieras todos los corazones de las criaturas rebosantes de amor pero no teniéndolos te abrazas cada vez más por ellas oh jesús quiero enviarte ríos de amor para mitigar en algún modo la amargura de tu sed oh mi jesús pongo mis manos en las tuyas veo que a cada movimiento que haces las llagas se abren más y el dolor se hace más intenso y acervo oh jesús quiero ofrecerte todas las obras santas de las criaturas para reconfortar y mitigar en algún modo la amargura de tus llagas oh jesús pongo mis pies en los tuyos cuánto sufres todos los movimientos de tu sacratísimo cuerpo parece que se repercuten en los pies y no hay nadie a tu lado para sostenerlos y mitigar un poco la acervidad de tus dolores oh mi jesús quisiera girar por todas las generaciones pasadas presentes y futuras tomar todos sus pasos y ponerlos en los tuyos para sostenerte y endulzar tu dolor es más quiero poner también todos los pasos del eterno y así poder dar un verdadero consuelo a tu divina persona oh mi jesús pongo mi corazón en el tuyo pobre corazón como estás destrozado si mueves los pies los nervios de la punta del corazón te lo sientes como arrancar si mueves las manos los nervios de arriba del corazón quedan estirados oh jesús si mueves la cabeza la boca del corazón mana sangre y sufre la completa crucifixión oh mi jesús como puedo aliviar tanto dolor me difundiré en todo tú pondré mi corazón en el tuyo mis deseos en tus ardientes deseos para destruir los malos deseos de las criaturas difundiré mi amor en el tuyo y de él tomaré fuego suficiente para abrazar todos los corazones de las criaturas y destruir los amores profanos me difundiré en tu santísima voluntad para poder aniquilar cualquier acto maligno y es así que tu corazón queda aliviado y yo te prometo mantenerme siempre clavada a este corazón con los clavos de tus deseos de tu amor y de tu voluntad y he aquí oh mi Jesús crucificado tú crucificada yo en ti tú no me permitirás que me desclaven lo más mínimo de ti para poderte amar y reparar por todos y reconfortarte por las ofensas que te hacen las criaturas Jesús crucificado junto con él desarmamos a la divina justicia y ahora oh mi Jesús veo que tus enemigos levantan el pesado madero y lo dejan caer en el hoyo que han preparado y tú dulce amor mío quedas suspendido en el aire entre el cielo y la tierra y es en este solemne momento que tú te diriges al Padre y con voz débil y apagada le dices Padre Santo estoy aquí cargado con todos los pecados del mundo no hay pecado que no recaiga sobre mí por eso no descargues más sobre el mundo los flagelos de la divina justicia sino sobre mí tu hijo oh Padre permíteme que ate todas las almas a esta cruz y con las voces de mi sangre y de mis llagas responda por ellas oh Padre no ves a qué estado me he reducido es desde esta cruz que yo reconcilio cielo y tierra y en virtud de estos dolores concede a todos paz perdón y salvación detento indignación contra la pobre humanidad contra mis hijos están ciegos y no saben lo que hacen por eso mírame bien como he quedado reducido por causa de ellos si no te mueves a compasión por ellos que te enternezca al menos este mi rostro ensuciado por escupitinas cubierto de sangre amoratado e hinchado por tantas bofetadas y golpes recibidos piedad Padre mío era yo el más bello de todos y ahora estoy todo desfigurado tanto que no me reconozco más he llegado a ser la abominación de todos por eso a cualquier costo quiero salva a la pobre criatura oh Jesús mientras estás crucificado sobre esta cruz tu alma no está más sobre la tierra sino en los cielos con tu divino Padre para defender y perorar la causa de las almas crucificado amor mío también yo quiero seguirte ante el trono del eterno y junto contigo quiero desarmar la divina justicia hago mía tu santísima humanidad unida con tu voluntad y junto contigo quiero hacer lo que haces tú es más permíteme vida mía que corran mis pensamientos en los tuyos mi amor mi voluntad mis deseos en los tuyos mis latidos corran en tu corazón todo mi ser en ti a fin de que no deje escapar nada y repita acto por acto palabra por palabra todo lo que haces tú pero veo crucificado bien mío que tú viendo al divino Padre indignado contra las criaturas te postras ante él y escondes a todas las criaturas dentro de tu santísima humanidad poniéndonos al seguro a fin de que el Padre mirándonos en ti por amor tuyo no arroje a la criatura de sí y si las mira enfadado es porque muchas almas han desfigurado la bella imagen creada por él y no tienen otro pensamiento que para ofenderlo y de la inteligencia que debía ocuparse en comprenderlo forman por el contrario un receptáculo donde anidan todas las culpas tú oh mi Jesús para aplacarlo atraes la atención del divino Padre a mirar tu santísima cabeza traspasada entre atroces dolores que tienen en tu mente como clavadas todas las inteligencias de las criaturas por las cuales una por una ofreces una expiación para satisfacer a la divina justicia o como estas espinas son ante la majestad divina voces piadosas que excusan todos los malos pensamientos de las criaturas Jesús mío mis pensamientos con los tuyos son uno solo por eso junto contigo ruego imploro reparo y excuso ante la divina majestad todo el mal que se comete por todas las inteligencias de las criaturas y permíteme que tome tus espinas y tu misma inteligencia y junto contigo gire por todas las criaturas y una tu inteligencia a las de ellas y con la santidad de la tuya les restituya la primera inteligencia tal como fue por ti creada que con la santidad de tus pensamientos reordene todos los pensamientos de ellas en ti y con tus espinas traspase todas las mentes de las criaturas y te restituya el dominio y el régimen de todas ah si oh mi jesús sé tú solo el dominador de cada pensamiento de cada afecto y de todas las gentes rige tú solo cada cosa solo así será renovada la faz de la tierra que causa horror y espanto pero me doy cuenta crucificado jesús que continúas viendo al divino padre enojado que mira a las pobres criaturas y las encuentra todas sucias de culpas cubiertas con las más feas suciedades tanto de dar asco a todo el cielo oh como queda horrorizada la pureza de la mirada divina no reconociendo más como obra de sus santísimas manos a la pobre criatura más bien parece que sean tantos monstruos que ocupan la tierra y que van atrayendo la indignación de la mirada paterna pero tú oh mi jesús para aplacarlo tratas de endulzarlo cambiando tus ojos con los suyos haciéndole ver los cubiertos de sangre hinchados de lágrimas y lloras ante la divina majestad para mover la compasión por la desventura de tantas pobres criaturas y oigo tu voz que dice padre mío es cierto que la ingrata criatura cada vez más se va ensuciando con las culpas hasta no merecer ya tu mirada paterna pero mírame a mí oh padre yo quiero llorar tanto ante ti para formar un baño de lágrimas y de sangre para lavar estas suciedades con las cuales se han cubierto las criaturas padre mío querrás acaso tú rechazarme no no lo puedes soy tu hijo y a la vez que soy tu hijo soy también la cabeza de todas las criaturas y ellas son mis miembros salvémos las oh padre salvémos las mi Jesús amor sin fin quisiera tener tus ojos para llorar ante la majestad suprema por la pérdida de tantas pobres criaturas y por estos tiempos tan tristes permíteme que tome tus lágrimas y tus mismas miradas que son una con las mías y gire por todas las criaturas y para mover las a compasión por sus almas y por tu amor les haré ver que causa y que mientras se van ensuciando tú tienes preparadas tus lágrimas y tu sangre para lavarlas y al verte llorar se rendirán ah con estas tus lágrimas permíteme que lave todas las inmundicias de las criaturas que estas lágrimas las haga descender en sus corazones y pueda reblandecer a tantas almas endurecidas en la culpa y venza la obstinación de todos los corazones y con tus miradas las penetre de modo de hacer que todos dirijan sus miradas al cielo para amarte y no las dirijan más a la tierra para ofenderte así el divino padre no desdeñará mirar a la pobre humanidad crucificado jesús veo que el divino padre aún no se aplaca en su indignación porque mientras su paterna bondad movida por tanto amor hacia la pobre criatura ha llenado cielo y tierra de tantas pruebas de amor y de beneficios hacia ella que casi a cada paso y acto se siente correr el amor y las gracias de aquel corazón paterno la criatura siempre ingrata despreciando este amor no lo quiere reconocer más bien hace frente a tanto amor llenando el cielo y la tierra de insultos desprecios y ultrajes y llega a pisotearlo bajo sus inmundos pies queriéndolo casi destruir idolatrándose a sí misma todas estas ofensas penetran hasta en los cielos y llegan ante la majestad divina la cual oh como se indigna al ver a la vilísima criatura que llega hasta insultarla y ofenderla en todos los modos pero tú oh mi jesús siempre atento a defendernos con la fuerza arrebatadora de tu amor obligas al padre a mirar tu santísimo rostro cubierto de todos estos insultos y desprecios y dices padre mío no rechaces a la pobre criatura si la rechazas a ella a mí me rechazas aplácate todas estas ofensas las tengo sobre mi rostro que te responde por todas jesús mío será posible que nos ames tanto tu amor tritura este mi pobre corazón y queriendo seguirte en todo permíteme que tome este tu rostro santísimo para tenerlo en mi poder para mostrarlo continuamente así desfigurado al padre para moverlo a compasión de la pobre humanidad que está tan oprimida bajo el azote de la divina justicia que yace como moribunda permíteme que me ponga en medio de todas las criaturas y les haga ver tu rostro tan desfigurado por su causa y les mueva compasión de sus almas y de tu amor y que con la luz que brota de ese tu rostro y con la fuerza arrebatadora de tu amor les haga comprender quién eres tú y quiénes son ellas que osan ofenderte y haga resurgir sus almas de en medio de tantas culpas en las cuales viven muriendo a la gracia y las haga postrarse ante ti todas en acto de adorarte y glorificarte mi Jesús crucificado adorable la criatura va siempre irritando a la divina justicia y desde su lengua hace resonar el eco de horribles blasfemias voces de imprecaciones y maldiciones conversaciones malas concertaciones para decidir cómo destrozarse mejor entre ellas y llevar a cabo matanzas todas estas voces ensordecen la tierra y penetrando hasta en los cielos ensordecen el oído divino el cual cansado de estos ecos venenosos que la criatura le manda quisiera deshacerse de ella arrojándola lejos de sí porque todas esas voces venenosas imprecan y claman venganza y justicia contra ellas mismas oh cómo la divina justicia se siente incitada a mandar flagelos cómo encienden su furor contra la criatura tantas blasfemias horrendas pero tú oh mi Jesús amándonos con amor sumo haces frente a estas voces asesinas con tu voz omnipotente y creadora en la cual recoges todas estas voces y haces resonar en el oído paterno tu voz dulcísima para tranquilizarlo por las molestias que las criaturas le dan con otras tantas voces de bendiciones de alabanzas y gritas misericordia gracias amor para la pobre criatura y para aplacarlo más le muestras tu santísima boca y le dices padre mío mírame de nuevo no oigas las voces de las criaturas sino escucha la mía soy yo quien te da satisfacción por todas por eso te ruego que mires a la criatura pero que la mires en mí si la miras fuera de mí qué será de ella es débil ignorante capaz sólo de hacer el mal llena de todas las miserias piedad piedad de la pobre criatura respondo yo por ellas con esta mi lengua amargada por la hiel reseca por la sed quemada y abrazada por el amor mi amargado jesús mi voz en la tuya quiere hacer frente a todas estas ofensas y permíteme que tome tu lengua tus labios y gire por todas las criaturas y toque sus lenguas con la tuya a fin de que ellas sintiendo en el momento de ofenderte la amargura de la tuya sino por amor al menos por la amargura que sienten no blasfemen déjame que toque sus labios con los tuyos a fin de que apague el fuego de la culpa sobre los labios de todas ellas y con tu voz omnipotente haciéndola resonar en todos los pechos pueda detener la corriente de todas las voces malas y cambiar todas las voces humanas en bendiciones y alabanzas crucificado bien mío la criatura ante tanto amor y dolor tuyo no se rinde aún por el contrario despreciándote va agregando culpas a culpas cometiendo sacrilegios enormes homicidios suicidios fraudes engaños y traiciones todas estas obras malas hacen más pesados los brazos paternos y el padre no pudiendo sostener el peso está está a punto de dejarlos caer y verter sobre la tierra furor y destrucción y tú oh mi Jesús para arrancar a la criatura del furor divino temiendo verla destruida extiendes tus brazos y estrechas los brazos paternos a fin de que no los deje caer para destruir a la criatura y ayudándolo con los tuyos a sostener el peso lo desarmas e impides que la justicia actúe y para moverlo a compasión por la mísera humanidad y enternecerlo le dices con la voz más insinuante padre mío mira estas manos destrozadas y estos clavos que me las traspasan que me clavan junto a todas estas obras malas es en estas manos que siento todos los dolores que me dan todas estas obras malas no estás contento padre mío con mis dolores no son tal vez capaces de satisfacerte estos mis brazos dislocados serán siempre cadenas que tendrán estrechada a la pobre criatura a fin de que no me huya solo alguna que quisiera arrancarse a viva fuerza y estos mis brazos serán cadenas amorosas que te atarán padre mío para impedir que tú destruyas a la pobre criatura es más te atraeré siempre más hacia ella para que vierta sobre ella tus gracias y tus misericordias mi Jesús tu amor es un dulce encanto para mí y me empuja a hacer lo que haces tú por eso dame tus brazos porque junto contigo quiero impedir a costa de cualquier pena que la divina justicia haga su curso contra la pobre humanidad con la sangre que escurre de tus manos quiero apagar el fuego de la culpa que la enciende y calmar su furor y para mover al padre a piedad de las criaturas permíteme permíteme que yo ponga en tus brazos los tantos miembros destrozados los gemidos de tantos pobres heridos los tantos corazones doloridos y oprimidos y permíteme que gire por todas las criaturas y las ponga todas en tus brazos a fin de que todas regresen a tu corazón y permíteme que con la potencia de tus manos creadoras detenga la corriente de tantas obras malas y aparte a todos de obrar el mal mi amable Jesús crucificado la criatura no está satisfecha aún de ofenderte quiere beber hasta el fondo toda la es de la culpa y corre como enloquecida en el camino del mal se precipita de culpa en culpa desobedece tus leyes y desconociéndote se revela contra ti y casi solo por darte dolor quiere irse al infierno oh como se indigna la majestad suprema y tú oh mi Jesús triunfando sobre todo y también sobre la obstinación de las criaturas para aplacar al divino padre le muestras toda tu santísima humanidad lacerada dislocada desgarrada en modo horrible y tus santísimos pies traspasados en los cuales contienes todos los pasos de las criaturas que te dan dolores mortales tanto que están contraídos por la atrocidad de los dolores y escucho tu voz más que nunca conmovedora como a punto de apagarse que quiere vencer por fuerza de amor y de dolor a la criatura y triunfar sobre el corazón paterno que dice padre mío mírame de la cabeza a los pies no hay parte sana en mí no tengo donde hacerme abrir otras llagas y procurarme otros dolores si no te aplacas ante este espectáculo de amor y de dolor quién podrá aplacarte oh criaturas si no rendís ante tanto amor qué esperanza os queda de convertiros estas mis llagas y esta sangre serán siempre voces que llamarán del cielo a la tierra gracias de arrepentimiento de perdón y compasión por la pobre humanidad mi Jesús te veo en estado de violencia para aplacar al padre y para vencer a la pobre criatura por eso permíteme que tome tus santísimos pies y gire por todas las criaturas y ate sus pasos a tus pies a fin de que si quieren caminar por el camino del mal sintiendo las cadenas que tienes puestas entre tú y ellas no lo podrán hacer con estos tus pies hazles retroceder del camino del mal y ponlas sobre el camino del bien haciéndolas más dóciles a tus leyes y con tus clavos cierra el infierno para que nadie más caiga en él mi Jesús amante crucificado veo que no puedes más la tensión terrible que sufre sobre la cruz el crujido continuo de tus huesos que se dislocan cada vez más a cada pequeño movimiento las carnes que se abren cada vez más las repetidas ofensas que te llegan repitiéndote una pasión y muerte más dolorosa la sed ardiente que te consume las penas internas que te sofocan de amargura de dolor y de amor y en tantos martillos tuyos la ingratitud humana que te hace frente y que penetra como ola impetuosa hasta dentro de tu corazón traspasado tanto te aplastan que tu santísima humanidad no resistiendo bajo el peso de tantos martirios está por sucumbir y como delirando de amor y de sufrimiento pide ayuda y piedad crucificado jesús será posible que tú que riges todo y das vida a todos pidas ayuda como quisiera penetrar en cada gota de tu sangre y derramar la mía para endulzarte cada llaga para mitigar el dolor de cada espina para hacer menos dolorosas tus pinchaduras para aliviar en cada pena interior de tu corazón la intensidad de tus amarguras quisiera darte vida por vida y si me fuera posible quisiera desclavarte de la cruz para ponerme en lugar tuyo pero veo que soy nada y nada puedo soy demasiado insignificante por eso dame a ti mismo tomaré vida en ti y te daré a ti mismo así contentarás mis ansias desgarrado desgarrado jesús veo que tu santísima humanidad termina no por ti sino para cumplir en todo nuestra redención tienes necesidad de ayuda divina y por eso te arrojas en los brazos paternos pides ayuda y auxilio oh como se enternece el divino padre al mirar el horrendo desgarro de tu santísima humanidad el trabajo terrible que la culpa ha hecho en tus santísimos miembros y para contentar tus ansias de amor te estrecha su corazón paterno y te da las ayudas necesarias para cumplir nuestra redención y mientras te estrecha sientes en tu corazón repetirse más fuertemente los golpes sobre los clavos los azotes de los flagelos las laceraciones de las llagas las pinchaduras de las espinas oh como queda conmovido el padre como se indigna viendo que todas estas penas te las dan hasta en tu corazón aún las almas a ti consagradas y en su dolor te dice será posible hijo mío que ni siquiera la parte elegida por ti esté contigo al contrario parece que piden refugio y alojo en este tu corazón para amargarte y darte una muerte más dolorosa y lo que es más todos estos dolores que te dan están escondidos y cubiertos por hipocresías ah hijo no puedo contener más la indignación por la ingratitud de estas almas las cuales me dan más dolor que todas las otras criaturas juntas pero tú oh mi Jesús triunfando sobre todo defiendes a estas almas y con el amor inmenso de tu corazón das reparación por las olas de amarguras y de heridas que estas te dan y para aplacar al Padre le dices Padre mío mira este mi corazón todos estos dolores te satisfacen y por cuanto más acervos tanto más potentes sobre tu corazón de Padre para obtenerles gracias luz y perdón Padre mío no las rechaces ellas serán mis defensoras continuarán mi vida sobre la tierra oh mi Jesús dame tu corazón a fin de que ponga en él mi beso y con mi latido te restituya el amor y los afectos de todas las almas consagradas a ti permíteme que gire por todas ellas y ponga en ellas tu corazón y al toque de él las almas frías se enfervoricen se sacudan las tibias este toque vuelva a llamar a las desviadas y haga regresar en ellas las tantas gracias rechazadas este tu corazón está sufocado por el dolor y por la amargura al ver los tantos designios que tenía sobre ellas y que por su incorrespondencia no se han llevado a cabo pero con el darles la vida de este corazón tendrán cumplimiento de manera que ellas estarán en ti y en torno a ti no más para ofenderte sino para repararte consolarte y defenderte vida mía crucificado jesús veo que aún agoniza sobre la cruz no habiendo sido correspondido tu amor para dar cumplimiento a todo también yo agonizo junto contigo y llamo a todos ustedes ángeles santos venid al monte calvario a mirar los excesos y las locuras de amor de un dios besemos sus llagas sangrantes adorémoslas sostengamos esos miembros lacerados agradezcamos a jesús por la redención demos una mirada a la traspasada madre que tantas penas y muerte siente en su inmaculado corazón por cuantas penas ve en su hijo dios sus mismos vestidos están mojados de la sangre que está esparcida por todo el monte calvario por eso todos juntos tomemos esta sangre y roguemos a la doliente madre que se una a nosotros dividámonos por todo el mundo y vayamos en ayuda de todos ayudemos a los vacilantes a fin de que no perezcan a los caídos para que se levanten a aquellos que están por caer para que no caigan demos esta sangre a tantos pobres ciegos a fin de que resplandezca en ellos la luz de la verdad y en modo especial pongámonos en medio de los pobres combatientes seamos para ellos vigilantes sentinelas si están por caer alcanzados por los proyectiles recibámoslos en nuestros brazos para confortarlos a fin de que si son abandonados por todos si están impacientes por su triste suerte demos a ellos esta sangre para que se resignen y se mitigue la atrocidad de sus dolores y si vemos que hay almas que están a punto de caer en el infierno demos a ellas esta sangre divina que contiene el precio de la redención y arrebatemos las a satanás y mientras tengo a jesús estrechado en mi corazón para tenerlo defendido y reparado de todo pondré a todos en este corazón a fin de que todos podamos obtener gracia eficaz de conversión de fuerza y salvación y ahora volvamos al monte calvario para asistir a la muerte de nuestro crucificado jesús oh jesús la sangre ríos escurre de tus manos y de tus pies y los ángeles haciéndote corona admiran los portentos de tu inmenso amor veo a tu mamá a los pies de la cruz traspasada por el dolor a tu amada magdalena y al predilecto juan y todos en un éxtasis de estupor oh jesús me uno a ti me estrecho a tu cruz tomo todas las gotas de esta sangre y las pongo en mi corazón y cuando vea tu justicia irritada contra los pecadores te mostraré esta sangre para aplacarte cuando vea almas obstinadas en la culpa te mostraré esta sangre y en virtud de ella no rechazarás mi oración porque tengo la prenda en mis manos y ahora crucificado bien mío a nombre de todas las generaciones pasadas presentes y futuras junto con tu mamá y con todos los ángeles me postro ante ti y te digo te adoramos oh cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo vigésima hora de las doce a la una de la tarde crucificado bien mío te veo sobre esta cruz sobre tu trono de triunfo en acto de conquistar todo y a todos los corazones y de atraerlos tanto a ti que todos sientan tu sobre humano poder la naturaleza horrorizada de tanto delito se postra ante ti y en silencio espera una palabra tuya para rendirte homenaje y hacer reconocer tu dominio el sol lloroso retira su luz no pudiendo soportar tu vista demasiado dolorosa el infierno siente terror y silencioso espera los mismos enemigos pierden el ánimo y si algún insulto te lanza este muere en los labios así que todo es silencio la traspasada mamá tus fieles están todos mudos y tan petrificados ante la vista demasiado dolorosa destrozada y deslocada humanidad y silenciosos esperan también una palabra tuya tu misma humanidad que yace en un mar de dolores entre los espasmos atroces de la agonía está silenciosa tanto que temo que de un respiro a otro tú mueras pero penetrando en tu interior veo que el amor desborda te sofoca y no puedes contenerlo y obligado por tu amor que te atormenta más que las mismas penas con voz fuerte y conmovedora hablas como el Dios que eres y dices padre perdónalos porque no saben lo que hacen lucas 23 34 y de nuevo quedas en silencio inmerso en penas inauditas crucificado jesús será posible tanto amor después de tantas penas e insultos la primera palabra es el perdón y nos excusas ante el padre por tantos pecados esta palabra la haces descender en cada corazón después de la culpa y eres tú el primero en ofrecerles el perdón pero cuantos te rechazan y no lo aceptan y tu amor da en delirio y quieres dar a todos el perdón y el beso de paz a esta palabra tuya el infierno tiembla y te reconoce por Dios la naturaleza y todos quedan atónitos y reconocen tu divinidad tu inextinguible amor y silenciosos esperan para ver hasta donde llega tu amor pero no es solo tu voz sino también tu sangre y tus llagas que gritan a cada corazón después del pecado ven a mis brazos que te perdono y el sello del perdón es el precio de mi sangre oh mi amable Jesús repite esta palabra a cuantos pecadores hay en el mundo para todos implora misericordia a todos aplica los méritos infinitos de tu preciosísima sangre por todos oh buen Jesús continúa aplacando a la divina justicia y concede gracia a quien encontrándose en acto de tener que perdonar no siente la fuerza mi Jesús crucificado adorado en estas tres horas de amarguísima agonía tú quieres dar cumplimiento a todo y mientras silencioso te estás sobre esta cruz veo que en tu interior quieres satisfacer en todo al padre por todos le agradeces satisfaces por todos y por todos pides perdón y a todos consigues la gracia de que nunca más te ofendan y para obtener esto del padre resumes toda tu vida desde el primer instante de tu concepción hasta el último respiro mi Jesús amor interminable deja que también yo recapitule toda tu vida junto contigo con la inconsolable mamá con San Juan y con las pías mujeres mi dulce Jesús te agradezco por las tantas espinas que han traspasado tu adorable cabeza por las gotas de sangre que de ésta has derramado por los golpes que en ella has recibido y por los cabellos que te han arrancado te agradezco por el bien que has hecho impetrado a todos por las luces y las buenas inspiraciones que nos has dado y por cuantas veces has perdonado todos nuestros pecados de pensamiento de soberbia de orgullo y de estima propia te pido perdón a nombre de todos oh mi Jesús por cuantas veces te hemos coronado de espinas por cuantas gotas de sangre te hemos hecho derramar de tu sacratísima cabeza por cuantas veces no hemos correspondido a tus inspiraciones por todos esos dolores sufridos por ti te pido oh buen Jesús impetrarnos la gracia de no cometer jamás pecados de pensamientos quiero 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 también ofrecerte todo lo que sufriste en tu santísima cabeza para darte toda la gloria que todas las criaturas te habrían dado si hubieran hecho un buen uso de su inteligencia adoro oh Jesús mío tus santísimos ojos y te agradezco por cuantas lágrimas y sangre han derramado por las espinas que los han traspasado por los insultos escárneos y menosprecios soportados en toda tu pasión te pido perdón por todos aquellos que se sirven de la vista para ofenderte y ultrajarte rogándote por los dolores sufridos en tus santísimos ojos que nos consigas la gracia de que nadie más te ofenda con malas miradas quiero también ofrecerte todo lo que sufriste en tus santísimos ojos para darte toda la gloria que las criaturas te habían dado si sus miradas hubieran estado fijas solamente en el cielo en la divinidad y en ti oh mi jesús adoro tus santísimos oídos te agradezco por todo lo que sufriste mientras los canallas sobre el calvario te los aturdían con gritos e injurias te pido perdón a nombre de todos por cuantas malas conversaciones hemos hecho y te ruego que se abran nuestros oídos a las verdades eternas a las voces de la gracia y que ninguno más te ofenda con el sentido del oído quiero quiero también ofrecerte todo lo que sufriste en tus santísimos oídos para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si de este sentido siempre hubieran hecho uso según tu voluntad adoro y beso oh jesús mío tu santísimo rostro y te agradezco por cuanto sufriste por los salivazos por las bofetadas y las burlas recibidas y por cuantas veces te has dejado pisotear por tus enemigos te pido perdón a nombre de todos por cuantas veces hemos tenido la osadía de ofenderte suplicándote por estas bofetadas y por estos salivazos recibidos que hagas que tu divinidad sea por todos reconocida alabada y glorificada es más oh mi jesús quiero ir yo misma por todo el mundo de oriente a occidente de sur a norte para unir todas las voces de las criaturas y cambiarlas en otros tantos actos de alabanza de amor y de adoración quiero también oh mi jesús traer a ti todos los corazones de las criaturas a fin de que en todos tú pongas luz verdad amor y compasión a tu divina persona y mientras perdonarás a todos yo te ruego que no permitas que ninguno más te ofenda y si fuese posible a una costa de mi sangre en fin quiero ofrecerte todo lo que sufriste en tu santísimo rostro para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si ninguna hubiera osado ofenderte adoro tu santísima boca y te doy las gracias por tus primeros gemidos por cuanta leche mamaste por cuantas palabras dijiste por los besos encendidos que diste a tu santísima madre por el alimento que tomaste por la amargura de la hiel y por la sed ardiente que sufriste sobre la cruz por las plegarias que levaste al padre y te pido perdón por cuantas murmuraciones y conversaciones malas y mundanas se hacen y por cuantas blasfemias pronuncian las criaturas quiero ofrecer tus santas conversaciones en reparación de sus conversaciones no buenas la mortificación de tu gusto para reparar sus gulas y todas las ofensas que te hacen con el mal uso de la lengua quiero ofrecerte todo lo que sufriste en tu santísima boca para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si ninguna hubiera osado ofenderte con el sentido del gusto y con el abuso de la lengua oh Jesús te doy las gracias por todo y a nombre de todos a ti elevo un himno de agradecimiento eterno infinito quiero oh mi Jesús ofrecerte todo lo que has sufrido en tu santísima persona para darte toda la gloria que te habían dado todas las criaturas si hubiesen uniformado su vida a la tuya te agradezco oh Jesús por cuanto has sufrido en tus santísimos hombros por cuantos golpes has recibido por cuantas llagas te has dejado abrir en tu sacratísimo cuerpo y por cuantas gotas de sangre has derramado te pido perdón a nombre de todos por cuantas veces por amor a las comodidades te hemos ofendido con placeres ilícitos y no buenos te ofrezco tu dolorosa flagelación para reparar todos los pecados cometidos con todos los sentidos por el amor a los propios gustos a los placeres sensibles al propio yo a todas las satisfacciones naturales y quiero ofrecerte también todo lo que has sufrido en tus hombros para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si en todo hubiesen buscado agradarte solo a ti y de refugiarse a la sombra de tu divina protección jesús mío beso tu pie izquierdo te doy las gracias por todos los pasos que diste en tu vida mortal y por cuantas veces cansaste tus pobres miembros para ir en busca de almas para conducirlas a tu corazón te ofrezco oh mi jesús todas mis acciones pasos y movimientos con la intención de darte reparación por todo y por todos te pido perdón por aquellos que no obran con recta intención uno mis acciones a las tuyas para divinizarlas y las ofrezco unidas a todas las obras que hiciste con tu santísima humanidad para darte toda la gloria que te habrían dado las criaturas si hubiesen obrado santamente y con fines rectos te beso oh jesús mío el pie derecho y te agradezco por cuanto has sufrido y sufres por mí especialmente en esta hora en que estás suspendido en la cruz te agradezco por el desgarrador trabajo que hacen los clavos en tus llagas las cuales se abren siempre más al peso de tu sacratísimo cuerpo te pido perdón por todas las rebeliones y desobediencias que cometen las criaturas ofreciéndote los dolores de tus santísimos pies en reparación de estas ofensas para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si en todo hubiesen estado sujetas a ti oh mi jesús beso tu santísima mano izquierda te agradezco por cuanto has sufrido por mí por cuantas veces has aplacado a la divina justicia satisfaciendo por todo beso tu mano derecha y te doy las gracias por todo el bien que has obrado y que obras por todos especialmente te agradezco por las obras de la creación de la redención y de la santificación te pido perdón a nombre de todos por cuantas veces hemos sido ingratos a tus beneficios y por tantas obras nuestras hechas sin recta intención en reparación de todas estas ofensas quiero ofrecerte toda la perfección y santidad de tus obras para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si hubiesen correspondido a todos estos beneficios oh jesús mío beso tu sacratísimo corazón y te agradezco por todo lo que has sufrido deseado y anhelado por amor de todos y por cada uno en particular te pido perdón por tantos malos deseos afectos y tendencias no buenas perdono jesús por tantos que posponen tu amor al amor de las criaturas y para darte toda la gloria que estos te han negado te ofrezco todo lo que ha hecho y continúa haciendo tu adorabilísimo corazón te adoramos oh cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo vigésima primera hora de la una a las dos de la tarde segunda hora de agonía en la cruz segunda tercera y cuarta palabra sobre la cruz crucificado amor mío mientras contigo rezo la fuerza raptora de tu amor y de tus penas mantiene fija mi mirada en ti pero el corazón se me rompe al verte sufrir tanto y tú sufres atrozmente de amor y de dolor las llamas que queman tu corazón se elevan tan alto que están en acto de incinerar tu amor reprimido es más fuerte que la misma muerte por eso queriéndolo desahogar pones tu mirada en el ladrón que está a tu derecha y queriéndoselo robar al infierno le tocas el corazón y ese ladrón se siente todo cambiado te reconoce te confiesa por Dios y todo contrito dice señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino lucas 23 42 y tú no vacilas en responderle hoy estarás conmigo en el paraíso y de él haces el primer triunfo de tu amor pero en tu amor veo que no es solamente el ladrón a quien le robas el corazón sino a tantos moribundos ah tú pones a su disposición tu sangre tu amor tus méritos y usas todos los artificios y estratagemas divinos para tocarles el corazón y robarlos todos para ti pero aquí también tu amor se ve impedido cuántos rechazos cuántas desconfianzas y también cuántas desesperaciones y es tanto el dolor que de nuevo te reduces al silencio quiero oh mi Jesús reparar por aquellos que desesperan de la divina misericordia en el punto de la muerte dulce amor mío inspira a todos confianza y seguridad ilimitada en ti solo especialmente aquellos que se encuentran en las estrechuras de la agonía y en virtud de esta palabra tuya concédeles luz fuerza y ayuda para poder volar de esta tierra al cielo en tu santísimo cuerpo en tu sangre en tus llagas contienes contienes todas todas las almas oh Jesús por los méritos de tu preciosísima sangre no permitas que ni siquiera una sola alma se pierda tu sangre grite a una todas junto con tu voz hoy estarás conmigo en el paraíso Lucas 23 43 tercera palabra mi Jesús crucificado y atormentado tus penas aumentan siempre más ah sobre esta cruz tú eres el verdadero rey de los dolores pero entre tantas penas no se te escapa ninguna alma sino que das a cada una tu propia vida pero tu amor se ve impedido por las criaturas despreciado no tomado en cuenta y no pudiendo desahogar se hace más intenso te da torturas indecibles y en estas torturas va investigando que más puede dar al hombre para vencerlo y te hace decir mira oh alma cuánto te he amado si no quieres tener piedad de ti misma ten piedad de mi amor entre tanto viendo que no tienes nada más que darle habiéndole dado todo entonces ves a tu mamá que está más que agonizante por causa de tus penas y es tanto el amor que la tortura que la tiene crucificada a la par contigo madre e hijo os entendéis y tú suspiras con satisfacción y te consuelas viendo que puedes dar tu mamá a la criatura y considerando en Juan a todo el género humano con voz tan tierna para enternecer a todos los corazones dices mujer he ahí a tu hijo Juan 19 26 y a Juan he ahí a tu madre Juan 19 27 tu voz desciende en su corazón materno y unida a las voces de tu sangre continúa diciendo mamá mía te confío a todos mis hijos todo el amor que sientes por mí tenlo por ellos todas tus premuras y ternuras maternas sean para mis hijos tú me los salvarás a todos tu mamá acepta pero son tantas las penas que te reducen al silencio quiero mi Jesús reparar las ofensas que se hacen a la Santísima Virgen las blasfemias y las ingratitudes de tantos que no quieren reconocer los beneficios que tú has hecho a todos dándonosla por madre cómo podemos no agradecerte por tanto beneficio recurrimos oh Jesús a tu misma fuente y te ofrecemos tu sangre tus llagas y el amor infinito de tu corazón oh Virgen Santísima cuál no es tu conmoción al oír la voz del buen Jesús que te deja como madre de todos nosotros y tú vencida por su amor y por la dolzura de su acento sin más aceptas y nosotros nos volvemos tus hijos te agradecemos oh Virgen bendita y para agradecerte como mereces te ofrecemos los mismos agradecimientos de tu Jesús oh dulce mamá sé tú nuestra madre tómanos a tu cuidado y no permitas jamás que te ofendamos ni aún mínimamente tennos siempre estrechados a Jesús con tus manos átanos a todos a él de modo de no poderle huir jamás con tus mismas intenciones quiero reparar quiero reparar por todas las ofensas que se hacen a tu Jesús y a ti dulce mamá mía oh mi Jesús mientras estás inmerso en tantas penas tú abogas aún más por la causa de la salvación de las almas y yo no me estaré indiferente sino que como paloma quiero sobrevolar sobre tus llagas besarlas endulzarlas y sumergirme en tu sangre para poder decir contigo almas almas quiero sostener tu cabeza traspasada y dolorida para repararte y pedirte misericordia amor y perdón por todos reina en mi mente oh mi Jesús y sana la en virtud de las espinas que circundan tu cabeza y no permitas que ninguna turbación entre en mí frente majestuosa de mi Jesús te beso y te pido que atraigas todos mis pensamientos para contemplarte para comprenderte ojos dulcísimos de mi Jesús si bien cubiertos de sangre mírenme miren mi miseria miren mi debilidad miren mi pobre corazón y hagan y hagan que pueda sentir los efectos admirables de vuestra mirada divina oídos de mi Jesús si bien ensordecidos por los insultos y las blasfemias de los impíos pero aún atentos a escucharnos escuchen a escuchen mis plegarias y no desdeñen mis reparaciones escucha oh Jesús el grito de mi corazón el cual sólo se tranquilizará cuando lo hayas llenado de tu amor rostro bellísimo de mi Jesús muéstrate deja que yo te vea a fin de que de todos y de todo pueda yo desapegar mi pobre corazón tu belleza me enamore continuamente y me tenga siempre raptada en ti boca suavísima de mi Jesús háblame resuene siempre tu voz en mí y que la potencia de tu palabra destruya todo lo que no es voluntad de Dios que no es amor oh Jesús extiendo mis brazos a tu cuello para abrazarte y tú extiéndeme los tuyos para abrazarme y haz mi bien que sea tan apretado este abrazo de amor que ninguna fuerza ni humana ni sobrehumana pueda separarnos así que tú quedarás siempre abrazado a mí y yo a ti y mientras quedaremos abrazados yo apoyaré mi cabeza sobre tu corazón y tú me darás tu beso de amor y así me harás respirar tu dulcísimo aliento infundiendo en mí un siempre nuevo y creciente amor hacia ti y conforme respire respiraré tu amor tu querer tus penas y toda tu vida divina hombros santísimos de mi Jesús siempre fuertes y constantes en el sufrir por amor mío denme fuerza constancia y heroísmo en el sufrir por amor suyo oh Jesús no permitas que yo sea inconstante en el amor hazme tomar parte en tu inmutabilidad pecho encendido de mi Jesús dame tus llamas tú no puedes contenerlas más y mi corazón con ansia las busca por medio de tu sangre y de tus llagas son las llamas de tu amor oh Jesús las que más te atormentan oh mi bien déjame tomar parte en ellas no te mueve a compasión un alma tan fría y falta de tu amor manos santísimas de mi Jesús ustedes que habéis creado el cielo y la tierra ya estáis reducidas a no poderos mover más oh Jesús continúa tu creación la creación del amor crea en todo mi ser vida nueva vida divina pronuncia tus palabras sobre mi pobre corazón y transfórmalo todo todo en el tuyo pies santísimos de mi Jesús no me dejen jamás sola hagan que yo corra siempre junto a ustedes y que no dé un solo paso alejado de ustedes Jesús con mi amor y reparaciones quiero reconfortarte por las penas que sufres en tus pies oh mi Jesús crucificado adoro tu sangre preciosísima beso una por una tus llagas con la intención de poner en ellas todo mi amor mis adoraciones las más sentidas reparaciones una por una tomo estas gotas de tu sangre y las doy a todas las almas para que sean para ellas lucen las tinieblas consuelo en las penas fuerza en la debilidad perdonen la culpa ayuda en las tentaciones defensa en los peligros sostenen la muerte y alas para transportarlas de esta tierra al cielo oh Jesús a ti vengo y en tu corazón hago mi nido y mi morada y desde dentro de él oh mi dulce amor llamaré a todos a ti y si alguno quisiera acercarse para ofenderte yo saldré en tu defensa y no permitiré que te hiera más bien lo encerraré en tu corazón y hablaré de tu amor a fin de convertir las ofensas en amor oh Jesús no permitas jamás que yo salga de tu corazón aliméntame con tus llamas dame vida con tu vida para poderte amar como tú ansías ser amado cuarta palabra penante Jesús mío mientras estrechada tu corazón me abandono numerando tus penas veo que un temblor convulsivo invade tu santísima humanidad tus miembros se debaten como si quisieran separarse uno de otro y entre contorsiones por los atroces espasmos tú gritas fuertemente Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Mateo 27 46 a este grito todos tiemblan las tinieblas se hacen más densas y la petrificada mamá palidece y casi se desmaya mi vida mi todo mi Jesús ¿qué veo? ah tú estás próximo a morir las mismas penas tan fieles a ti están por dejarte y entre tanto después de tanto sufrir ves con inmenso dolor que no todas las almas están incorporadas en ti más bien descubres que muchas se perderán y sientes la dolorosa separación de ellas que se arrancan de tus miembros y tú debiendo satisfacer a la divina justicia también por ellas sientes la muerte de cada una y las mismas penas que sufrirán en el infierno y gritas fuertemente a todos los corazones no me abandonen si quieren que sufra más penas estoy dispuesto pero no se separen de mi humanidad este es el dolor de los dolores es la muerte de las muertes todo lo demás me sería nada si no sufriera su separación de mí ah piedad de mi sangre de mis llagas de mi muerte este grito será continuo a vuestros corazones no me abandonen amor mío cuánto me duelo junto contigo tú te sofocas tu santísima cabeza cae sobre tu pecho la vida te abandona mi amor me siento morir también yo quiero gritar contigo almas almas no me separaré de esta cruz de estas llagas para pedirte almas y si tú quieres descenderé en los corazones de las criaturas los circundaré de tus penas a fin de que no me huyan y si me fuera posible quisiera ponerme a la puerta del infierno para hacer retroceder a las almas que quieren ir ahí y conducirlas a tu corazón pero tú agonizas y callas y yo lloro tu cercana muerte oh mi Jesús te compadezco estrecho fuertemente tu corazón al mío lo beso y lo miro con toda la ternura de la cual soy capaz y para darte un alivio mayor tomo la ternura divina y con ella quiero compadecerte cambiar mi corazón en ríos de dulzura y derramarlo en el tuyo para endulzar la amargura que sientes por la pérdida de las almas es en verdad doloroso este grito tuyo oh mi Jesús más que el abandono del Padre es la pérdida de las almas que se alejan de ti lo que hace escapar de tu corazón este doloroso lamento oh mi Jesús aumenta en todos la gracia a fin de que ninguno se pierda y sea mi reparación en provecho de aquellas almas que se deberían perder para que no se pierdan te ruego además oh mi Jesús por este extremo abandono que desayuda a tantas almas amantes que para tenerlas de compañeras en tu abandono parece que las privas de ti dejándolas en las tinieblas sean oh Jesús las penas de estas como voces que llamen a las almas a tu lado y te alivien en tu dolor te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo vigésima segunda hora de las dos a las tres de la tarde tercera hora de agonía en la cruz quinta sexta y séptima palabra sobre la cruz muerte de Jesús mi crucificado moribundo abrazada a tu cruz siento el fuego que quema toda tu santísima persona el corazón te late tan fuerte que levantándote las costillas te atormenta en modo tan desgarrador y horrible que toda tu santísima humanidad sufre una transformación que te hace irreconocible el amor que incendia tu corazón te seca y te quema y tú no pudiendo contenerlo sientes fuertemente el tormento no sólo de la sed corporal por el derramamiento de toda tu sangre sino mucho más por la sed ardiente de la salud de nuestras almas tú como agua quisieras bebernos para ponernos a todos a salvo dentro de ti por eso reuniendo tus debilitadas fuerzas gritas tengo sed Juan 19 28 ah esta palabra la repites a cada corazón tengo sed de tu voluntad de tus afectos de tus deseos de tu amor agua más fresca y dulce no puedes darme que tu alma ah no me dejes quemar tengo sed ardiente por lo cual no sólo me siento quemar la lengua y la garganta tanto que no puedo más articular palabra sino que me siento también secar el corazón y las entrañas piedad de mi sed piedad y como delirante por la gran sed te abandonas a la voluntad del padre ah mi corazón no puede vivir más al ver la impiedad de tus enemigos que en lugar de agua te dan hiel y vinagre y tú no los rechazas ah comprendo es la hiel de tantas culpas es el vinagre de nuestras pasiones no domadas que quieren darte y que en lugar de confortarte te queman de más oh mi Jesús he aquí mi corazón mis pensamientos mis afectos he aquí todo mi ser a fin de que tú calmes tu sed y des un alivio a tu boca seca y amargada todo lo que tengo todo lo que soy todo es para ti oh mi Jesús si fueran necesarias mis penas para poder salvar aún una sola alma aquí me tienes estoy dispuesta a sufrirlo todo a ti yo me ofrezco enteramente haz de mí lo que mejor te plazca quiero reparar el dolor que tú sufres por todas las almas que se pierden y la pena que te dan aquellas a las cuales mientras tú permites que tengan tristezas abandonos ellas en vez de ofrecértelos a ti como alivio de la sed ardiente que te devora se abandonan a sí mismas y así te hacen penar más sexta palabra moribundo bien mío el mar interminable de tus penas el fuego que te consume y más que todo el querer supremo del padre que quiere que tú mueras no nos permiten esperar que puedas continuar viviendo y yo como podré vivir sin ti ya te faltan las fuerzas tus ojos se velan tu rostro se transforma y se cubre de una palidez mortal la boca está entreabierta el respiro afanoso e intermitente tanto que ya no hay esperanza de que te puedas reanimar al fuego que te quema lo sustituye un hielo y un sudor frío que te baña la frente los músculos y los nervios se contraen siempre más por la acervidad de los dolores y por las perforaciones de los clavos las llagas se abren más y yo tiemblo me siento morir te miro oh mi bien y veo descender de tus ojos las últimas lágrimas mensajeras de la cercana muerte mientras que fatigosamente haces oír aún otra palabra todo está consumado Juan 19 30 oh mi Jesús ya lo has agotado todo ya no te queda nada más el amor ha llegado a su término y yo me he consumido toda por tu amor qué agradecimiento no deberé yo darte cuál no tendrá que ser mi gratitud hacia ti oh mi Jesús quiero reparar por todos reparar por las faltas de correspondencia a tu amor y consolarte por las afrentas que recibes de las criaturas mientras te estás consumiendo de amor sobre la cruz séptima palabra mi crucificado agonizante Jesús ya estás a punto de dar el último respiro de tu vida mortal tu santísima humanidad estalla rígida el corazón parece que no te late más con la magdalena me abrazo a tus pies y quisiera si fuera posible dar mi vida para reanimar la tuya entretanto oh Jesús veo que reabres tus ojos moribundos y miras en torno a la cruz como si quisieras dar el último adiós a todos miras a tu agonizante mamá que no tiene más movimiento ni voz tantas son las penas que sufre y con tu mirada le dices adiós mamá yo me voy pero te tendré en mi corazón tú ten cuidado de los hijos míos y tuyos miras a la llorosa magdalena al fiel Juan y a tus mismos enemigos y con tu mirada les dices yo los perdono y les doy el beso de paz nada escapa a tu mirada de todos te despides y a todos perdonas después reuniendo todas tus fuerzas y con voz fuerte y sonora gritas padre en tus manos encomiendo mi espíritu Lucas 23 46 la muerte de Jesús e inclinando la cabeza expiras mi Jesús a este grito toda la naturaleza se trastorna y llora tu muerte la muerte de su creador la tierra tiembla fuertemente y con su temblor parece que llore y quisiera sacudir las almas de todos para que te reconozcan como el verdadero Dios el velo del templo se rasga los muertos resucitan el sol que hasta ahora ha llorado tus penas retira horrorizado su luz tus enemigos a este grito se arrodillan se golpean el pecho y dicen verdaderamente este es el hijo de Dios Marcos 15 39 y tu madre petrificada y moribunda sufre penas más duras que la muerte muerto Jesús mío con este grito tú nos pones también a todos nosotros en las manos del Padre para que no se nos rechace por eso gritas fuerte no sólo con la voz sino con todas tus penas y con las voces de tu sangre Padre en tus manos pongo mi espíritu y a todas las almas mi Jesús también yo me abandono en ti y dame la gracia de morir toda en tu amor en tu querer rogándote que no permitas jamás ni en la vida ni en la muerte que yo salga de tu santísima voluntad quiero reparar por todos aquellos que no se abandonan perfectamente a tu santísima voluntad perdiendo así o reduciendo el precioso fruto de tu redención cuál no será el dolor de tu corazón oh mi Jesús al ver tantas criaturas que huyen de tus brazos y se abandonan a sí mismas piedad por todos oh mi Jesús piedad por mí beso tu cabeza coronada de espinas y te pido perdón por tantos pensamientos míos de soberbia de ambición y de propia estima y te prometo que cada vez que me venga un pensamiento que no sea todo para ti oh Jesús y me encuentre en las ocasiones de ofenderte gritaré inmediatamente Jesús y María os encomiendo el alma mía oh Jesús beso tus hermosos ojos bañados aún por las lágrimas y cubiertos por sangre coagulada y te pido perdón por cuantas veces te ofendí con miradas malas e inmodestas te prometo que cada vez que mis ojos se sientan impulsados a mirar cosas de la tierra gritaré inmediatamente Jesús y María os encomiendo el alma mía oh Jesús mío beso tus sacratísimos oídos aturdidos hasta los últimos momentos por insultos y horribles blasfemias y te pido perdón por cuantas veces he escuchado y he hecho escuchar conversaciones que nos alejan de ti y por tantas conversaciones malas que hacen las criaturas y te prometo que cada vez que cada vez que me encuentre en la ocasión de oír aquello que no conviene gritaré inmediatamente Jesús y María os encomiendo el alma mía oh Jesús mío beso tu santísimo rostro pálido lívido ensangrentado y te pido perdón por tantos desprecios insultos y afrentas que recibes de nosotros vilísimas criaturas por nuestros pecados yo te prometo que cada vez que me venga la tentación de no darte toda la gloria el amor y la adoración que se te deben gritaré inmediatamente Jesús y María os encomiendo el alma mía oh Jesús mío beso tu santísima boca ardida y amargada te pido perdón por cuantas veces te he ofendido con mis malas conversaciones por cuantas veces he concurrido a amargarte y a acrecentar tu sed te prometo que cada vez que me venga el pensamiento de decir cosas que podrían ofenderte gritaré inmediatamente Jesús y María os encomiendo el alma mía oh Jesús mío beso tu cuello santísimo y veo aún las marcas de las cadenas y de las cuerdas que te han oprimido te pido perdón por tantas ataduras y por tantos apegos de las criaturas que han añadido sogas y cadenas a tu santísimo cuello te prometo que cada vez que me sienta turbado por apegos deseos y afectos que no sean para ti gritaré inmediatamente Jesús y María os encomiendo el alma mía Jesús mío beso tus santísimos hombros y te pido perdón por tantas ilícitas satisfacciones perdón por tantos pecados cometidos con los cinco sentidos de nuestro cuerpo te prometo que cada vez que me venga el pensamiento de tomarme algún placer o satisfacción que no sea para tu gloria gritaré inmediatamente Jesús y María os encomiendo el alma mía Jesús mío beso tu santísimo pecho y te pido perdón por tantas frialdades indiferencias tibiezas e ingratitudes horrendas que recibes de las criaturas y te prometo que cada vez que me sienta enfriar en tu amor gritaré inmediatamente Jesús y María os encomiendo el alma mía Jesús Jesús mío beso tus sacratísimas manos te pido perdón por todas las obras malas e indiferentes por tantos actos envenenados por el amor propio y por la propia estima te prometo que cada vez que me venga el pensamiento de no obrar solamente por tu amor gritaré inmediatamente Jesús y María os encomiendo el alma mía oh Jesús mío beso tus santísimos pies y te pido perdón por tantos pasos por tantos caminos recorridos sin recta intención por tantos que se alejan de ti para ir en busca de los placeres de la tierra te prometo que cada vez que me venga el pensamiento de apartarme de ti gritaré inmediatamente Jesús y María os encomiendo el alma mía oh Jesús mío beso tu sacratísimo corazón y quiero encerrar en él junto con mi alma a todas las almas redimidas por ti para que todas sean salvas sin excluir ninguna oh Jesús enciérrame en tu corazón y cierra las puertas de él de modo que yo no pueda ver otra cosa que a ti solo te prometo que cada vez que me venga el pensamiento de querer salir de este corazón gritaré inmediatamente Jesús y María a ustedes doy mi corazón y el alma mía te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo díxima tercera hora de las tres a las cuatro de la tarde Jesús muerto es traspasado por la lanza el descendimiento de la cruz muerto muerto jesús mío toda la naturaleza ha dado un grito de dolor al verte expirar y ha llorado tu dolorosa muerte reconociéndote como su creador miles de ángeles se ponen alrededor de tu cruz y lloran tu muerte te adoran y te rinden homenajes de reconocimiento confesándote como nuestro verdadero dios y te acompañan al limbo a donde vas a beatificar a tantas almas que desde siglos y siglos yacen en aquella cárcel oscura y te suspiran ardientemente y yo muerto jesús mío no puedo separarme de esta cruz ni me sacio de besar y volver a besar tus santísimas llagas señales todas ellas cuanto me has amado pero al ver las horribles laceraciones la profundidad de tus llagas tanto que descubren tus huesos ay me siento morir quiero llorar tanto sobre estas llagas para lavarlas con el agua de mis lágrimas quiero amarte tanto para curarte todo con mi amor y restituir a tu irreconocible humanidad su natural belleza quiero abrir mis venas para llenar las tuyas con mi sangre y llamarte nuevamente a vida vida mía mi jesús que no puede el amor el amor es vida y yo con mi amor quiero darte vida y si no basta con el mío dame tu amor y con él todo podré sí podré dar vida a tu santísima humanidad pero mi jesús aún después de muerto quieres decirnos que nos amas atestiguarnos tu amor y darnos un refugio un albergue en tu propio corazón por eso un soldado empujado por una fuerza suprema para asegurarse de tu muerte con una lanza te desgarra el corazón abriéndote una llaga profunda y tú amor mío derramas las últimas gotas de sangre y agua que contiene tu ardiente corazón ah cuántas cosas me dice esta llaga producida no por el dolor sino por el amor y si tu boca está muda me habla tu corazón y oigo que dice hija mía después de haber dado todo con esta he querido hacerme abrir un refugio para todas las almas en este mi corazón este corazón abierto gritará continuamente a todos vengan a mí si queréis ser salvos en este mi corazón encontraréis la santidad y os haréis santos encontraréis el consuelo en las aflicciones la fuerza en la debilidad la paz en las dudas la compañía en los abandonos o almas que me aman si quieren amarme de verdad vengan a morar siempre en este corazón aquí encontrarán el verdadero amor para amarme y llamas ardientes para quemarlas y consumirlas todas de amor todo está concentrado en este corazón aquí están contenidos los sacramentos mi iglesia la vida de ella y la vida de todas las almas en este mi corazón siento las profanaciones que se hacen a mi iglesia las insidias de los enemigos los ataques que le lanzan a mis hijos conculcados porque no hay ofensa que este mi corazón no sienta por eso hija mía tu vida sea en este mi corazón defiéndeme repárame condúceme a todos hacia él amor mío si una lanza ha herido tu corazón por amor mío te ruego que con tus manos hieras mi corazón mis afectos mis deseos toda yo misma y que no haya parte en mí que no quede herida por tu amor unida con nuestra traspasada mamá que cae desmayada por el inmenso dolor al ver que te traspasan el corazón y como paloma vuela a tu corazón para tomar el primer lugar para ser la primera reparadora la reina de tu mismo corazón intermediaria entre tú y las criaturas también yo junto con mi mamá quiero volar a tu corazón para oír cómo te repara y repetir sus reparaciones en todas las ofensas que recibes oh mi jesús después de tu muerte desgarradora y dolorosísima parece que yo no debería tener más vida propia pero en este tu corazón herido yo reencontraré mi vida así que cualquier cosa que esté por hacer la tomaré siempre de él no no daré más vida a los pensamientos pero si quisieran vida la tomaré de tus pensamientos no tendrá más vida mi querer pero si vida quiere tomaré tu santísima voluntad no tendrá más vida mi amor pero si querrá vida la tomaré de tu amor oh mi jesús toda tu vida es mía esta es tu voluntad este es mi querer el descendimiento de la cruz muerto jesús mío veo que se apresuran a bajarte de la cruz y tus discípulos jose y nicodemo que hasta ahora habían permanecido ocultos ahora con valor y sin temer nada quieren darte honorable sepultura y por eso toman martillo y pinzas para cumplir el sagrado y triste descendimiento de la cruz mientras que tu traspasada mamá extiende sus brazos maternos para recibirte en su regazo mi jesús mientras te desclavan también yo quiero ayudar a tus discípulos a sostener tu santísimo cuerpo y con los clavos que te quitan clávame toda a ti y junto con nuestra santa madre quiero adorarte y besarte y después enciérrame en tu corazón para no salir más de él te adoramos oh cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo vigésima tercera hora de las tres a las cuatro de la tarde jesús muerto es traspasado por la lanza el descendimiento de la cruz muerto jesús mío toda la naturaleza ha dado un grito de dolor al verte expirar y ha llorado tu dolorosa muerte reconociéndote como su creador miles de ángeles se ponen alrededor de tu cruz y lloran tu muerte te adoran y te rinden homenajes de reconocimiento confesándote como nuestro verdadero dios y te acompañan al limbo a donde vas a beatificar a tantas almas que desde siglos y siglos yacen en aquella cárcel oscura y te suspiran ardientemente y yo muerto jesús mío no puedo separarme de esta cruz ni me sacio de besar y volver a besar tus santísimas llagas señales todas ellas cuánto me has amado pero al ver las horribles laceraciones la profundidad de tus llagas tanto que descubren tus huesos me siento morir quiero llorar tanto sobre estas llagas para lavarlas con el agua de mis lágrimas quiero amarte tanto para curarte todo con mi amor y restituir a tu irreconocible humanidad su natural belleza quiero abrir mis venas para llenar las tuyas con mi sangre y llamarte nuevamente a vida vida mía mi jesús que no puede el amor el amor es vida y yo con mi amor quiero darte vida y si no basta con el mío dame tu amor y con él todo podré sí podré dar vida a tu santísima humanidad pero mi jesús aún después de muerto quieres decirnos que nos amas atestiguarnos tu amor y darnos un refugio un albergue en tu propio corazón por eso un soldado empujado por una fuerza suprema para asegurarse de tu muerte con una lanza te desgarra el corazón abriéndote una llaga profunda y tú amor mío derramas las últimas gotas de sangre y agua que contiene tu ardiente corazón ah cuántas cosas me dice esta llaga producida no por el dolor sino por el amor y si tu boca está muda me habla tu corazón y oigo que dice hija mía después de haber dado todo con esta he querido hacerme abrir un refugio para todas las almas en este mi corazón este corazón abierto gritará continuamente a todos vengan a mí si queréis ser salvos en este mi corazón encontraréis la santidad y os haréis santos encontraréis el consuelo en las aflicciones la fuerza en la debilidad la paz en las dudas la compañía en los abandonos oh almas que me aman si quieren amarme de verdad vengan a morar siempre en este corazón aquí encontrarán el verdadero amor para amarme y llamas ardientes para quemarlas y consumirlas todas de amor todo está concentrado en este corazón aquí están contenidos los sacramentos mi iglesia la vida de ella y la vida de todas las almas en este mi corazón siento las profanaciones que se hacen a mi iglesia las insidias de los enemigos los ataques que le lanzan a mis hijos conculcados porque no hay ofensa que este mi corazón no sienta por eso hija mía tu vida sea en este mi corazón defiéndeme repárame condúceme a todos hacia él amor mío si una lanza ha herido tu corazón por amor mío te ruego que con tus manos hieras mi corazón mis afectos mis deseos toda yo misma y que no haya parte en mí que no quede herida por tu amor unida con nuestra traspasada mamá que cae desmayada por el inmenso dolor al ver que te traspasan el corazón y como paloma vuela a tu corazón para tomar el primer lugar para ser la primera reparadora la reina de tu mismo corazón intermediaria entre tú y las criaturas también yo junto con mi mamá quiero volar a tu corazón para oír cómo te repara y repetir sus reparaciones en todas las ofensas que recibes oh mi jesús después de tu muerte desgarradora y dolorosísima parece que yo no debería tener más vida propia pero en este tu corazón herido yo reencontraré mi vida así que cualquier cosa que esté por hacer la tomaré siempre de él no daré más vida a los pensamientos pero si quisieran vida la tomaré de tus pensamientos no tendrá más vida mi querer pero si vida quiere tomaré tu santísima voluntad no tendrá más vida mi amor pero si querrá vida la tomaré de tu amor oh mi jesús toda tu vida es mía esta es tu voluntad este es mi querer el descendimiento de la cruz muerto jesús mío veo que se apresuran a bajarte de la cruz y tus discípulos jose y nicodemo que hasta ahora habían permanecido ocultos ahora con valor y sin temer nada quieren darte honorable sepultura y por eso toman martillo y pinzas para cumplir el sagrado y triste descendimiento de la cruz mientras que tu traspasada mamá extiende sus brazos maternos para recibirte en su regazo mi jesús mientras te desclavan también yo quiero ayudar a tus discípulos a sostener tu santísimo cuerpo y con los clavos que te quitan clávame toda a ti y junto con nuestra santa madre quiero adorarte y besarte y después enciérrame en tu corazón para no salir más de él te adoramos oh cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo vigésima cuarta hora de las cuatro a las cinco de la tarde la sepultura de Jesús doliente mamá mía veo que te dispones al último sacrificio el de tener que dar sepultura a tu muerto hijo Jesús y resignadísima al querer de Dios lo acompañas y con tus mismas manos lo pones en el sepulcro y mientras recompones aquellos miembros tratas de darle el último adiós y el último beso y por el dolor te sientes arrancar el corazón del pecho el amor te clava sobre sus miembros y por la fuerza del amor y del dolor tu vida está a punto de quedar apagada junto con tu extinto hijo pobre mamá cómo harás sin Jesús él es tu vida tu todo y sin embargo es el querer del eterno que así lo quiere tendrás que combatir con dos potencias insuperables el amor y el querer divino el amor te tiene clavada de modo que no puedes separarte el querer divino se impone y quiere este sacrificio pobre mamá cómo harás cuánto te compadezco a ángeles del cielo venida a levantarla de encima de los inmóviles miembros de Jesús de otra manera morirá pero portento mientras parecía extinta junto con Jesús escucho su voz temblorosa e interrumpida por sollozos que dice hijo amado hijo este era el único consuelo que me quedaba y que mitigaba mis penas tu santísima humanidad desahogarme sobre estas llagas adorarlas besarlas pero ahora también esto me viene quitado el querer divino así lo quiere y yo me resigno pero debes saber oh hijo que lo quiero y no lo puedo al solo pensamiento de hacerlo me faltan las fuerzas y la vida me abandona ah permíteme oh hijo para poder recibir fuerza y vida para hacer esta amarga separación que me deje toda sepultada en ti y que tome para mí tu vida tus penas tus reparaciones y todo lo que eres tú a solo un intercambio de vida entre tú y yo puede darme fuerza para cumplir el sacrificio de separarme de ti afligida mamá mía así decidida veo que de nuevo recorres esos miembros y poniendo tu cabeza sobre la de Jesús la besas y en ella encierras tus pensamientos tomando para ti sus espinas los afligidos y ofendidos pensamientos de Jesús y todo lo que ha sufrido en su sacratísima cabeza o como quisieras animar la inteligencia de Jesús con la tuya para poder dar vida por vida y ya sientes que empiezas a revivir con haber tomado en tu mente los pensamientos y las espinas de Jesús Adolorida mamá te veo besar los ojos apagados de Jesús y quedas traspasada al ver que él ya no te mira más cuántas veces esas miradas divinas mirándote te extasiaban en el paraíso y te hacían resurgir de la muerte a la vida pero ahora al ver que ya no te miran te sientes morir por eso veo que dejas tus ojos en los de Jesús y tomas para ti los suyos sus lágrimas la amargura de esa mirada que tanto has sufrido al ver las ofensas de las criaturas y tantos insultos y desprecios pero veo traspasada mamá que besa sus santísimos oídos lo llamas y lo vuelves a llamar y le dices hijo mío será posible que no me escuches más tú que aún en cada pequeño ademán me escuchabas y ahora lloro te llamo y no me escuchas ah el amor amoroso es el más cruel tirano tú eras para mí más que mi misma vida y ahora deberé sobrevivir a tanto dolor por eso o hijo dejo mi oído en el tuyo y tomo para mí lo que ha sufrido tu santísimo oído el eco de todas las ofensas que se repercutían en el tuyo sólo esto me puede dar vida tus penas tus dolores mientras mientras esto dices es tanto el dolor las congojas del corazón que pierdes la voz y te quedas sin movimiento pobre mamá mía pobre mamá mía cuánto te compadezco cuántas muertes crueles no sufres pero doliente mamá el querer divino se impone y te da el movimiento y tú miras el rostro santísimo de Jesús lo besas y exclamas adorado hijo cómo estás desfigurado si el amor no me dijera que eres mi hijo mi vida mi todo no te reconocería más tan irreconocible has quedado tu natural belleza se ha transformado en deformidad tus mejillas se han cambiado a violáceas la luz la gracia que irradiaba tu hermoso rostro que mirarte y quedar beatificada era lo mismo se ha convertido en palidez de muerte oh hijo amado hijo cómo has quedado reducido qué feo trabajo ha hecho el pecado en tus santísimos miembros oh cómo tu inseparable mamá quisiera restituirte tu primitiva belleza quiero fundir mi rostro en el tuyo y tomar para mí el tuyo tus bofetadas los salivazos los desprecios y todo lo que has sufrido en tu rostro santísimo ah hijo si me quieres viva dame tus penas de otra manera yo muero es tanto el dolor que te sofoca te corta las palabras y quedas como extinta sobre el rostro de Jesús pobre mamá cuánto te compadezco ángeles míos vengan a sostener a mi mamá su dolor es inmenso la inunda la ahoga y ya no le queda más vida ni fuerzas pero el querer divino rompiendo estas olas de dolor que la ahogan le restituye la vida estás ya sobre la boca y al besarla te sientes amargar tus labios por la amargura de la hiel que ha amargado tanto la boca de Jesús y sollozando continúas hijo mío dile una última palabra a tu mamá será posible que no deba escuchar más tu voz todas tus palabras que en vida me dijiste como tantas flechas me hieren el corazón de dolor y de amor y ahora viéndote mudo estas flechas se remueven en mi lacerado corazón y me dan innumerables muertes y a viva fuerza parece que quieran arrancarte una última palabra y no obteniéndola me desgarran y me dicen así que no lo escucharás más no volverás a oír más su dulce acento la melodía de su palabra creadora que en ti creaba tantos paraísos por cuantas palabras decía ah mi paraíso ha terminado y no tendré otra cosa que amarguras ah hijo quiero darte mi lengua para animar la tuya dame lo que has sufrido en tu santísima boca la amargura de la hiel tu sed ardiente tus reparaciones y plegarias y así oyendo por medio de estas tu voz mi dolor será más soportable y tu mamá podrá seguir viviendo en medio de tus penas mamá destrozada veo que te apresuras porque los que están a tu alrededor quieren cerrar el sepulcro casi como volando pasa sobre las manos de Jesús las tomas entre las tuyas las besas te las estrechas al corazón y dejando tus manos en las suyas tomas para ti los dolores y las perforaciones de aquellas manos santísimas y llegando a los pies de Jesús y mirando el desgarro cruel que los clavos han hecho en aquellos pies pones en ellos los tuyos y tomas para ti aquellas llagas y te pones en lugar de Jesús a correr al lado de los pecadores para arrancarlos del infierno angustiada mamá ya veo que le das el último adiós al corazón traspasado de Jesús aquí te detienes es el último asalto a tu corazón materno te lo sientes arrancar del pecho por la vemencia del amor y del dolor y por sí mismo se te escapa para ir a encerrarse en el corazón santísimo de Jesús y tú viéndote sin corazón te apresuras a tomar el corazón sacratísimo de Jesús en el tuyo su amor rechazado por tantas criaturas tantos deseos suyos ardientes no realizados por la ingratitud de ellas los dolores las heridas que traspasan ese corazón santísimo y que te tendrán crucificada durante toda tu vida y mirando esa ancha herida la besas y tomas en tus labios su sangre y sintiéndote la vida de Jesús sientes la fuerza para hacer la amarga separación por eso lo abrazas y permites que la piedra sepulcral lo encierre doliente mamá mía llorándote suplico que no permitas que por ahora Jesús no sea quitado de nuestra mirada espera que primero me encierre en Jesús para tomar su vida en mí si tú no puedes vivir sin Jesús que eres la sin mancha la santa la llena de gracia mucho menos yo que soy la debilidad la miseria la llena de pecados como puedo vivir sin Jesús ah mamá dolorosa no me dejes sola llévame contigo pero antes depósitame toda en Jesús vacíame de todo para poder poner a todo Jesús en mí así como lo has puesto en ti comienza conmigo el oficio materno que Jesús te dio estando en la cruz y abriendo mi pobreza extrema una brecha en tu corazón materno con tus mismas manos maternas enciérrame toda toda en Jesús encierra en mi mente los pensamientos de Jesús a fin de que ningún otro pensamiento entre en mí encierra los ojos de Jesús en los míos a fin de que jamás pueda huir de mi mirada pon su oído en el mío para que siempre lo escuche y cumpla en todo su santísimo querer su rostro ponlo en el mío a fin de que mirando aquel rostro tan desfigurado por amor mío lo ame lo compadezca y repare pon su lengua en la mía para que hable rece y enseñe con la lengua de Jesús sus manos en las mías para que cada movimiento que yo haga y cada obra que realice tomen vida de las obras y movimientos de Jesús con sus pies en los míos a fin de que cada paso que yo dé sea vida para las otras criaturas vida de salvación de fuerza de celo para todas las criaturas y ahora afligida mamá mía permíteme que bese su corazón y que beba su preciosísima sangre y tú encerrando su corazón en el mío haz que pueda vivir de su amor de sus deseos y de sus penas y ahora toma la mano derecha de Jesús rígida ya para que me des con ella su última bendición la soledad de María y ahora permite que la piedra cierre el sepulcro y tú destrozada besas este sepulcro y llorando le dices tu último adiós y partes pero es tanto tu dolor que ahora quedas petrificada ahora helada traspasada mamá mía junto contigo doy el adiós a Jesús y llorando quiero compadecerte y hacerte compañía en tu amarga desolación quiero ponerme a tu lado para darte a cada suspiro tuyo a cada congoja y dolor una palabra de consuelo una mirada de compasión recogeré tus lágrimas y si te veo desfallecerte sostendré en mis brazos pero veo que estás obligada a regresar a Jerusalén por el camino por donde viniste unos cuantos pasos y te encuentras ante la cruz sobre la cual Jesús ha sufrido tanto y ha muerto y tú corres la abrazas y viendo la teñida de sangre uno por uno se renuevan en tu corazón los dolores que Jesús ha sufrido sobre ella y no pudiendo contener el dolor soy asando exclamas oh cruz tan cruel debía ser con mi hijo en nada lo has perdonado que mal te había hecho no me has permitido a mí su dolorosa mamá darle ni siquiera un sorbo de agua cuando la pedía y a su boca abrazada le has dado hiel y vinagre mi corazón traspasado me lo sentía licuar y habría querido dar a aquellos labios mi licuado corazón para quitarle la sed pero tuve el dolor de verme rechazada oh cruz cruel sí pero santa porque has sido divinizada y santificada por el contacto de mi hijo aquella crueldad que usaste con él cámbiala en compasión hacia los miserables mortales y por las penas que él ha sufrido sobre ti obtén gracia y fuerza a las almas sufrientes para que ninguna se pierda por causa de tribulaciones y cruces demasiado me cuestan las almas me cuestan la vida de un hijo dios y yo como corredentora y madre las confío a ti oh cruz y besándola y volviéndola a besar te alejas pobre mamá cuánto te compadezco a cada paso y encuentro surgen nuevos dolores que haciendo más grande su inmensidad y volviéndose más amarga sus oleadas te inundan te ahogan y a cada instante te sientes morir otros pasos más y llegas al punto donde esta mañana lo encontraste bajo el peso enorme de la cruz agotado chorreando sangre con un manojo de espinas en la cabeza las cuales golpeando en la cruz penetraban más adentro y en cada golpe le daban dolores de muerte la mirada de Jesús cruzándose con la tuya buscaba piedad y los soldados para quitar este alivio a Jesús y a ti lo empujaron y lo hicieron caer haciéndole derramar nueva sangre ahora tú ves el terreno empapado con ella y arrojándote a tierra te oigo decir mientras besas aquella sangre ángeles míos venid a ser guardia a esta sangre a fin de que ninguna gota sea pisoteada y profanada mamá doliente déjame déjame te dé la mano para levantarte y sostenerte porque te veo agonizar sobre la sangre de Jesús pero nuevos dolores encuentras conforme caminas por todas partes ves huellas de sangre y recuerdos del dolor de Jesús por eso apresuras el paso y te encierras en el cenáculo también yo me encierro en el cenáculo pero mi cenáculo es el corazón santísimo de Jesús y de dentro de su corazón quiero venir sobre tus rodillas maternas para hacerte compañía en esta hora de amarga desolación no resiste mi corazón dejarte sola en tanto dolor desolada mamá mira la pequeña hija tuya soy demasiado pequeña y por mí sola ni puedo ni quiero vivir ponme sobre tus rodillas y estrechame entre tus brazos maternos hazme de mamá tengo necesidad de guía de ayuda de sostén mira mi pobreza y sobre mis llagas derrama una lágrima tuya y cuando me veas distraída estrechame a tu corazón materno y vuelve a llamar en mí la vida de Jesús pero mientras te ruego me veo obligada a detenerme para poner atención a tus acervos dolores y me siento traspasar al ver que conforme mueves la cabeza sientes que te penetran más adentro las espinas que has tomado de Jesús con los pinchazos de todos nuestros pecados de pensamiento que penetrándote hasta en los ojos te hacen derramar lágrimas mezcladas con sangre y mientras lloras teniendo en tus ojos la vista de Jesús pasan ante tu vista todas las ofensas de las criaturas como quedas amargada por esto como comprendes lo que Jesús ha sufrido teniendo en ti sus mismas penas pero un dolor no espera al otro y poniendo atención en tus oídos te sientes aturdir por el eco de las voces de las criaturas y según cada especie de voces ofensivas de criaturas penetrando por los oídos al corazón te lo traspasan y repites el estribillo hijo cuánto has sufrido desolada mamá cuánto te compadezco permíteme que te limpie el rostro bañado en lágrimas y sangre pero me siento retroceder al ver lo amor atado irreconocible y pálido con una palidez mortal ah comprendo son los malos tratos dados a jesús que has tomado sobre ti y que te hacen tanto sufrir tanto que moviendo tus labios para rezar o para dejar escapar suspiros de tu inflamado pecho siento tu aliento amargo y tus labios quemados por la sed de jesús pobre mamá mía cuánto te compadezco tus dolores van creciendo siempre más y parece que se dan la mano entre ellos y tomando tus manos en las mías las veo traspasadas por clavos y es en estas mismas manos que sientes el dolor al ver los homicidios las traiciones los sacrilegios y todas las obras malas que repiten los golpes agrandando las llagas y exacerbándolas cada vez más cuánto te compadezco tú eres la verdadera mamá crucificada tanto que ni siquiera los pies quedan sin clavos es más no sólo te lo sientes clavar sino también arrancar por tantos pasos cínicos y por las almas que se van al infierno y tú corres a su lado a fin de que no caigan en las llamas infernales pero aún no es todo crucificada mamá todas tus penas reuniéndose juntas hacen eco en el corazón y te lo traspasan no con siete espadas sino con miles y miles de espadas mucho más que teniendo en ti el corazón divino de Jesús que contiene todos los corazones y envuelve en su latido los latidos de todos y ese latido divino conforme late así va diciendo almas amor y tú al latido que dice almas te sientes correr en tus latidos todos los pecados y te sientes dar muerte y en el latido que dice amor te sientes dar vida así que tú estás en continua actitud de muerte y de vida mamá crucificada cuánto compadezco tus dolores son inenarrables quisiera cambiar mi ser en lenguas en voz para compadecerte pero ante tantos dolores son nada mis compadecimientos por eso llamo a los ángeles a la trinidad sacrosanta y les ruego que pongan en torno a ti sus armonías sus contentos su belleza para endulzar y compadecer tus intensos dolores que te sostengan entre sus brazos y que te cambien en amor todas tus penas y ahora desolada mamá un gracias a nombre de todos por todo lo que has sufrido y te ruego por esta tu amarga desolación que me vengas a asistir en el punto de mi muerte cuando mi pobre alma se encuentre sola abandonada por todos en medio de mil angustias y temores ven tú entonces a devolverme la compañía que tantas veces te he hecho en mi vida ven asistirme ponte a mi lado y ahuyenta al enemigo lava mi alma con tus lágrimas cúbreme con la sangre de Jesús vísteme con sus méritos embelléce me con tus dolores y con todas las penas y las obras de Jesús y en virtud de las penas de Jesús y de tus dolores has desaparecer todos mis pecados dándome el total perdón y expirando mi alma recíbeme entre tus brazos ponme bajo tu manto escóndeme de la mirada del enemigo y llévame al cielo y ponme en los brazos de Jesús quedamos en esto amada mamá mía y ahora te ruego que des a todos los moribundos la compañía que te he hecho hoy a todos hazles de mamá son momentos extremos y se necesitan grandes ayudas por eso no niegues a ninguno oficio materno una una última palabra mientras te dejo te ruego que me encierres en el corazón santísimo de Jesús y tú doliente mamá mía hazme de sentinela a fin de que Jesús no me ponga fuera de su corazón y que yo aunque lo quisiera no me pueda salir por eso beso tu mano materna y bendíceme amén te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo ofrecimiento después de cada hora amable Jesús mío tú me has llamado en esta hora de tu pasión para hacerte compañía y yo he venido me parecía oírte angustiado y doliente que oras reparas y sufres y con las palabras más conmovedoras y elocuentes suplicas la salvación de las almas he tratado de seguirte en todo ahora debiéndote dejar por mis acostumbradas ocupaciones siento el deber de decirte gracias y un te bendigo si oh jesús gracias te repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado por cada respiro por cada latido por cada paso palabra mirada amargura ofensa que has soportado en todo o mi jesús quiero ponerte un gracias y un te bendigo a mi jesús haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de agradecimientos y bendiciones de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo de tus gracias y bendiciones a jesús estrechame a tu corazón y con tus santísimas manos márcame todas las partículas de mi ser con tú te bendigo para hacer que no puedas salir de mí otra cosa que un himno continuo de agradecimiento hacia ti nuestros latidos se tocarán continuamente de manera que me darás vida amor y una estrecha inseparable unión contigo ah te ruego mi dulce jesús que si ves que alguna vez estoy por dejarte tu latido se acelere más fuerte en el mío tus manos me estrechen más fuerte a tu corazón tus ojos me miren y me lancen saetas de fuego a fin de que sintiéndote rápidamente me deje atraer a la unión contigo a mi jesús mantente en guardia para que no me aleje de ti y te suplico que esté siempre junto a mí y que me des tus santísimas manos para hacer junto conmigo lo que me conviene hacer mi jesús ah dame el beso del divino amor abrázame y bendíceme yo te beso en tu dulcísimo corazón y me quedo en ti proclamamos que el mérito de haber meditado estas horas le corresponde a nuestro señor jesucristo y nosotros solamente somos sus instrumentos señor protégenos y cubrenos con tu sangre preciosa a nosotros nuestras familias y todo lo que amamos y lo relacionado con nosotros amén te adoramos oh cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo te adoramos oh cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo amén y Gracias. Gracias.